Bienvenidos a Audio Novelas Otaku, no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita. Si quieres donar hay un botón en la descripción del canal. Disfruta del contenido. Prólogo. La tierra de disposición del mundo. Era un lugar donde los poderes negativos de todo el mundo se reunían y giraban, y uno de los malestar areaba allí. Fufun J, me pregunto cómo debería matarlos. Cortarlos está bien, pero quemarlos también es divertido o, rociarles veneno también suena interesante. ¿Qué tipo de gritos harán? Estoy deseando que llegue. Uno de los males hablaba de cosas tan crueles con una inocencia infantil. Su apariencia era la de un niño, con cabello negro rojizo y extraños ojos rojos y azules. Entonces, otro mal brilló y apareció justo al lado del niño. Este mal era un joven de cabello negro azulado y ojos dorados, con una apariencia algo poco mundana. ¿Estás de buen humor, no? ¿HMM? Bueno sí. Después de todo, finalmente puedo matar a esos santos, ¿verdad? Estoy tan emocionado que ni siquiera puedo dormir. Si estás tan motivado, me resultará más fácil preguntarte. ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Cuál es la solicitud? El mal infantil preguntó por la declaración del joven con una mirada algo pomposa, rebosante de curiosidad. El joven le sonrió. Sé feliz. Este es tu primer trabajo. Ve y destruye el reino regal. ¿Reino regal? Era un nombre desconocido para el chico e inclinó la cabeza. HMM ahora que lo pienso, no sé nada sobre países humanos. Ajajajaja. Signo es cuestión de risa. Deberías al menos conocer su geografía. Si no lo haces, ni siquiera podrás ir allí para realizar la tarea. ¿Sí entonces? ¿Cuál es el punto de destruir ese país? La santa de la espada está ahí. Los ojos infantiles del mal se agrandaron ante las palabras del joven. Parece que la santa de la espada está ahora en el reino regal. Además, habrá mucha gente reunida en el reino regal para la próxima celebración nacional. ¿Qué tal? ¿Es este un entorno adecuado para ti? El mal infantil, que escuchaba las palabras del joven con la cara mirando hacia el suelo, ahora levantó la cabeza. Había. Una sonrisa maliciosa en su rostro. Eso es increíble. ¿Qué es? ¿Me vas a dar a la santa de la espada? No solo eso, sino que incluso me estás dando a los otros humanos en ese lugar. Sí. No estás mintiendo, ¿verdad? Si me mientes, te mataré. No estoy mintiendo. ¿Qué dices? ¿Me harás este favor? El mal infantil asintió con una sonrisa ante estas palabras. Por supuesto que lo jare. Feo eso es bueno. Pero el ataque debe estar programado para que ocurra durante el Festival Nacional del Reino Regal. ¿Lo entiendes? No tienes que decírmelo. Ahí es cuando se reunirán muchos humanos, ¿verdad? Más bien, esa es la única opción. Me gusta. Me gusta. Será una fiesta de matanza. Haré que sea la mejor fiesta de mi vida. En realidad, el mal infantil estuvo tentado de ir por los asesinatos en este momento, pero se contuvo y decidió aguantar hasta el momento en que pudiera matar a muchos seres humanos a la vez. Su entusiasmo aún era palpable, pero le preguntó al otro mal sobre algo que lo había estado molestando. ¿Pero por qué me encargaste esta tarea? Pensé que tú ibas a matar a la Santa de la Espada. De hecho, es la Santa de la Espada quien era el candidato más probable para matar al Santo de los Puños a quien le había prestado mi poder. Pero eso no significa que tenga que matar a la Santa de la Espada. Yo no, está bien siempre que uno de nosotros pueda destruir a la Santa de la Espada y a toda la humanidad. HMM bueno, lo que sea. Les dejaré pensar en las cosas complicadas. También nos gustaría que usaras tu cabeza. Eso es difícil. Siempre trato de pensar en la forma más interesante de matar. No tengo tiempo para pensar en nada más. O bien. De todos modos, te dejaré a cargo del Reino Regal. Nos prepararemos para el ataque a los demás países. Bueno. Entonces, ¿puedo irme ahora? Está bien, ¿pero qué vas a hacer? ¿Eh? Para montar un buen espectáculo, por supuesto Jota. Bueno, mientras no sepan que estás allí, puedes hacer lo que quieras. Hurra. Entonces me dirigiré allí lo antes posible, y luego me prepararé para poder matar a todos los humanos. La mente infantil del mar ya estaba concentrada en matar a la gente en el lugar desconocido. Oh sí. ¿Puedo tomar prestados algunos de los santos caídos? HMM. ¿Los santos caídos? Sí. Eso es sorprendente. Pensé que planeabas hacer todo esto tú solo. ¿Eh? Eso es inesperado, ¿verdad? ¿Sabes qué? A veces es más divertido hacer cosas con varias personas, ¿sabes? Ya veo. Bien entonces. El mal con apariencia de joven chasqueó los dedos y apareció una grieta en el espacio, de la cual emergieron dos personas. Uno de ellos era un hombre semidesnudo, mostrando un cuerpo esbelto pero bien entrenado. Tenía el cabello corto, azul oscuro y ojos acilados. Llevaba una lanza larga en la espalda más alta que él. El otro hombre vestía un traje negro que parecía un ninja de la tierra. Su boca también estaba cubierta con un paño negro, y su largo cabello verde estaba recogido en un solo moño. Sus ojos, que tenían el mismo verde, parecían muy fríos. Desde su cintura colgaban dos hoces para cortar la hierba. Los dos hombres se arrodillaron inmediatamente ante dos males. ¿Nos llamaste? ¿Estos dos serían suficientes? Sí. Parecen ser el santo de la lanza y la hoz, ¿verdad? Sí. Aunque sus habilidades se han reducido, todavía son ex-santos. Creo que no habrá ningún problema. Los dos nuevos hombres que aparecieron fueron originalmente portadores del título de santos que se oponían al mal. Ahora se habían convertido en los peones del mal, y habían llegado a ser llamados los santos caídos. Los dos santos caídos inclinaron la cabeza en silencio, pero no pudieron evitar que sus cuerpos temblaran en presencia de los dos males frente a ellos. El poder de los dos males era tan grande que podían sentir la diferencia en sus habilidades. Cuando el mal infantil, que era consciente del temblor de los dos, los miró y sonrió con malicia, de repente se creó una nueva distorsión en el lugar. Era una distorsión del espacio que parecía rezumar oscuridad, pero esta distorsión en sí misma tomó forma gradualmente, y finalmente se creó un único monstruo. El monstruo abrió silenciosamente sus ojos rojos. Guji, guguía, ¿qué? Eso es. Los dos santos caídos tomaron una postura de precaución frente a tal monstruo. Luego, cuando el monstruo vio al mal infantil, lo atacó. Sin embargo, el mal infantil, que estaba siendo atacado, simplemente miró al monstruo con ojos fríos. Sí, por eso odio a los recién nacidos. No conocen la diferencia de habilidades, no le temen a la muerte, y por eso no son divertidos. ¡Qué fastidio! Guji, guguía. Cuando el mal infantil hizo un gesto con la mano descuidadamente, el monstruo salió volando y rodó por el suelo al azar. El santo de la lanza, que estaba mirando la escena consternado, abrió la boca con una mirada de sorpresa. Ese monstruo. Ah, ustedes lo están viendo por primera vez, ¿verdad? Esa es una bestia del mal que no es parte de nosotros. Entonces, esa es una bestia del mal. Así es. Bueno, son solo la cristalización de nuestros residuos. No son perfectos, pero pueden usarse si los entrenan. Después de todo, hay muchos de ellos. Pueden ser una buena fuerza de combate. Los dos santos caídos no pudieron decir nada. Claro, no se parecen en nada a nosotros, pero si luchas contra esas cosas, incluso podrías morir. ¡Ajajajaja! Los dos santos caídos palidecieron al ver la risa inocente del mal infantil. La razón de esto fue porque ahora sabían que el mal poseía una gran cantidad de estas criaturas que probablemente las matarían si hubieran luchado. No importaba cómo lo miraran, no podían imaginar a los santos derrotando al mal. Pero tienes que ser un poco más suave. De lo contrario, se volverá inútil. ¿Eh? ¿Por qué no lo cura? Prefiero matarlo que pasar por tales problemas. Pero también es problemático matarlo. Por lo tanto, simplemente lo dejaría. ¡Ajajajajaja! Eres terrible. Hay muchos de ellos, después de todo. El mal infantil, que se rió un rato, le dijo al joven que seguía sonriendo. Entonces me iré por un tiempo. Y mientras estoy en eso, ¿podría llevarme algunas de esas bestias del mal para usarlas también? Sí, haz lo que quieras. Tengo grandes expectativas. Sí 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 oh, hey ustedes dos, ¿qué pasa con su respuesta mediocre? Los voy a matar si siguen así. Oh. No lo siento. El mal infantil amenazó a los dos santos caídos, que aún estaban estupefactos, y abandonó el lugar. El joven que los despidió también se fue a sus propios asuntos. Solo la bestia del mal que fue destruida antes se quedó atrás. Guga, Gugi. La bestia del mal ya no respiraba y parecía que estaba a punto de morir. Pero Gigi. Gigi. De repente, algo que parecía un círculo mágico se desplegó debajo del cuerpo de la bestia del mal moribunda, y el círculo mágico brilló violentamente. La bestia del mal trató desesperadamente de escapar del círculo mágico, pero su cuerpo no podía moverse como deseaba, por lo que su cuerpo se enredó en la luz del círculo mágico. Y cuando la luz disminuyó la figura de la bestia del mal ya no estaba allí. Mientras tanto, al mismo tiempo que el mal estaba actuando, se estaba llevando a cabo un experimento secreto en el reino regal, en el sótano del castillo que Lexia y Luna habían visitado el otro día. Un grupo de personas con túnicas negras rodeadas de un gran círculo mágico estaban discutiendo, cada uno sosteniendo un libro en sus manos. Las personas con túnicas eran hechiceros del reino regal. ¿Cómo van las cosas? Su majestad. Entonces, Orgis, el rey del reino regal, bajó las escaleras con una mujer con un vestido elegante. La mujer tenía aproximadamente la misma edad que Yuya, con el cabello largo y rubio rizado verticalmente. Sus ojos dorados tenían una mezcla de extravagancia y elegancia. La mujer, con sus ojos decididos y abatidos, estaba de pie detrás de Orgis. Entonces uno de los hombres vestidos con túnica abrió la boca. Todo está yendo bien. Aunque nunca me había imaginado que existiera tal magia. Eso es natural, ya que convoca a héroes y santos de otros mundos. Las palabras pronunciadas por la boca de Orgis no se habrían perdido si Yuya hubiera estado presente. Orgis luego tomó un libro de un hechicero cercano y le echó un vistazo rápido. Hace mucho tiempo en el mundo de los cuentos de hadas donde aparecieron los dragones legendarios recientemente rumoreados, había otra existencia en este folclore. Esta fue la única persona que alcanzó el nivel de Dios. El sabio. Se decía que el sabio había creado la magia basándose en su experiencia de vagar por otro mundo una vez. Sí. El sabio reconoció la existencia de otro mundo y creó magia para viajar allí nuevamente. Y hemos obtenido algunos de sus materiales de investigación. HMM. Y la aplicación de esa investigación es este círculo mágico. Orgis dijo y miró fijamente el enorme círculo mágico dibujado frente a él. Durante un tiempo, muchos aventureros viajaron por el mundo en busca de la investigación perdida del sabio esparcida por todo el mundo, y muchos países lucharon entre sí por la posesión del conocimiento. Con el paso del tiempo, los países firmaron un tratado para detener las guerras y luchar por la literatura del sabio, y se le prohibió a los aventureros buscarlos. Sin embargo, las piezas que ya habían sido adquiridas eran tratadas como los tesoros de cada país. Por lo que se animó a los países que los poseían a estudiarlos. Sin embargo, la magia del sabio era demasiado poderosa para que la controlara la gente común. Además, los efectos de algunos de ellos se desconocen hasta que se activan, y algunos de ellos son peligrosos. En la historia se decía que en ese otro mundo se había desarrollado una tecnología desconocida que no conocemos, y era muy próspera. ¿Estamos tan acorralados que tenemos que confiar en esta tecnología desconocida? Sí. Uno de los hechiceros asintió con gravedad ante las palabras de Orgis. Orgis también bajó los ojos con una mirada amarga en su rostro, pero sus ojos tenían una mirada de determinación. Pero si no hacemos esto seremos destruidos por el mal. No tenemos más remedio que hacer esto. Como la santa de la espada dono está aquí, no hay nada de qué preocuparse, pero en muchos lugares los santos, que se supone se oponen al mal, han desaparecido. Esto significa que es posible que hayan sido derrotados por el mal, o tal vez Orgis frunció el ceño mientras imaginaba el peor de los casos. De la santa de la espada a la que le había dado la bienvenida al reino, Orgis había oído hablar del regreso del mal, así como de las desapariciones de un número creciente de santos. Por supuesto, la santa de la espada sabía que muchos de los santos habían caído en manos del mal, pero no le fue revelado a Orgis porque la santa de la espada sabía que era el papel de los santos el luchar contra el mal. Después de dejar escapar un gran suspiro, Orgis llamó a la mujer que estaba detrás de él. Laila La mujer llamada Laila es la hija de Orgis y la primera princesa de este reino regal. Con su buena apariencia, gran inteligencia y fuerte personalidad, la gente la adora. Al igual que Lexia en el reino de Alcería, es muy popular. Laila respondió a la llamada de Orgis con elegancia. Si padre Probablemente seremos condenados por todo el mundo cuando realicemos esta invocación estamos tratando de traer gente de otros mundos para ayudarnos a resolver nuestros problemas. No es diferente a un secuestro. Por supuesto, al traerlos, pretendemos entretenerlos con todo el país. Si un héroe es convocado, le daremos todo tipo de mujeres hermosas. Y es posible que también te tengan que ofrecer. Entiendo. Laila comprendió la importancia de la magia que se realizaba aquí y la crueldad de la misma. Si la invocación fallaba, no habría futuro para la raza humana en este mundo, y si tenía éxito, se les pediría a personas de otros mundos que lucharan por ellos. De cualquier manera, no había elección. La razón por la que aún confiaban en esta apuesta era que nadie más en este mundo podía luchar contra el mal, y no podían simplemente sentarse y dejarse morir. La única forma que tenía la humanidad de sobrevivir y escapar de las manos del mal era confiar en un nuevo poder, incluso si eso significaba sacrificar a otro. Incluso si tuvieran que cometer el gran pecado de secuestrar a un héroe de otro mundo y hacer que el mundo entero fuera su enemigo, tenían que hacerlo para que la humanidad continuara viviendo en un mundo rebosante de poder positivo. Y Laila tenía una responsabilidad aún más importante. Originalmente, el reino regal era conocido como la nación líder mundial en magia, con su investigación activa en magia. Como tal, había logrado reproducir parte de la magia del sabio, aunque de forma limitada. Y la familia real, que son los líderes de esta superpotencia mágica, heredó una gran cantidad de poder mágico de generación en generación, y Laila, de quien se decía tenía la mayor cantidad de poder mágico, era necesaria para activar esta magia. Esta magia sólo la puedes activar tú, la maga más poderosa de este país. Que se te imponga una responsabilidad tan pesada, padre. Estoy bien. Así que por favor, no te preocupes. Laila sonrió con gracia sin dejar de ser digna. No sólo Orguís, sino también los hechiceros que trabajaban cerca, no pudieron decir nada. La sonrisa decidida de Laila era muy poderosa y hermosa. En respuesta a esa sonrisa, Orguís se sorprendió por un tiempo, pero finalmente respondió con una sonrisa amarga. Sí de verdad eres una chica fuerte. Esto me hace sentir lástima por el hombre que te tomará por esposa. Por supuesto. Es natural que el hombre que se case conmigo sea un hombre fuerte. Es por eso que el hombre que sea convocado tiene que ser tan fuerte como un héroe. Entonces, no hay forma de que encuentres un cónyuge en este mundo no, ahora que lo pienso. Padre. De repente, Orguís recordó algo y Laila ladeó la cabeza. No, durante la reunión con la princesa del reino de Alcería el otro día casi no puedo creerlo, pero parece que hay una persona que es seguida por el dragón legendario. ¿Qué? ¿Es eso cierto? Mirando la reacción de la princesa Alexia, no creo que sea una mentira pero es difícil de creer que el dragón legendario existe en primer lugar. Sin embargo, el terremoto que sacudió la tierra durante ese tiempo fue inusual. Algunos folclore dicen que originalmente dormía en un valle que se dice está cerca del reino de Alcería. Se dice que el dragón se había despertado y fue domesticado por un hombre. ¿De ninguna manera entonces, cómo se llama ese hombre? Sí. Creo que se llamaba Yuya. Ese nombre suena bastante desconocido. Sí. Tampoco he oído hablar de ese nombre por aquí. Tampoco es un nombre común en el reino de Alcería, por lo que debe ser alguien de otro país. Sin embargo, se dice que esta persona es el prometido de la princesa Alexia. Pero no sé si esto es cierto o no. Sí. Pero si existiera un hombre así, sería un marido adecuado para ti, y lo que es más importante, podríamos contar con él en la lucha contra el mal. Laila, quien había estado escuchando a Orgis, negó con la cabeza. Padre. Ciertamente, si tal hombre existiera, con mucho gusto me entregaría a él. Pero esto es imposible. ¿Qué? En primer lugar, se dice que el dragón legendario fue derrotado por el sabio en la mitología del sabio, no es así. Dudo que siquiera existiera. Eso es pero basándose en los materiales de investigación del sabio, creó la magia como tal. ¿Quizás el dragón legendario también existió? Esa es exactamente la razón. Esto significa que la historia del sabio que derrotó al legendario dragón arrasador en el cuento de hadas también es cierta, ¿verdad? Supongo que eso también es cierto. Claro, el terremoto y el rugido fueron inusuales, pero no creo que fuera por el dragón legendario. Una leyenda sigue siendo solo una leyenda. Así que creo que probablemente sea un dragón antiguo. Ya veo. Pero incluso si se trata de un dragón antiguo, la sola idea de tener uno es una amenaza. Eso es cierto pero según lo que dijo mi padre antes, ¿no está ese hombre ya comprometido con la princesa Alexia? Umu. Eso es lo que dijo la princesa Alexia pero a juzgar por la reacción de la chica que la acompañaba, es dudoso que estén realmente comprometidos. Lo más importante es que cuando la princesa del reino de Alcería se comprometa, debería haber un gran anuncio. Eso es supongo que es cierto. Es una persona misteriosa. Pero en el festival nacional, tendrá un combate con la santa de la espada. Deberíamos poder evaluarlo allí. Estoy deseando que llegue. Sí. Disfrutemos del festival nacional con el contenido de nuestro corazón. Sí. Después de eso, realizaremos esta magia. En el reino regal, se estaba implementando un gran plan basado en una fuerte convicción. La historia tiene lugar una vez más en la academia Ousei y en la tierra. Uc realmente estudié mucho hoy. Bueno, estudiar es lo que se supone que deben hacer los estudiantes de todos modos. Las clases habían terminado por el día y Kaede se estiró de manera exagerada. Mirando a su amiga, Rin se rió divertida. Uh sí, lo sé pero para mí, siempre es mejor estar moviéndose. Pero la prueba está a la vuelta de la esquina. Si obtienes una calificación reprobatoria, no podrás participar en las actividades del club, ¿verdad? No. No quiero oír hablar de la prueba. Rin se rió de nuevo de Kaede, quien se tapaba los oídos y negaba con la cabeza. Rayos tendré que cuidarte más. M. Muchas gracias por tu ayuda. Kaede, quien siempre había confiado en Rin para ayudarla a estudiar cuando se acercaba un examen, inclinó la cabeza con sinceridad. Sí, sí por cierto, ¿está bien si no vas a las actividades de tu club? Ah, sí. Tengo el día libre. Entonces puedo jugar todo lo que quiera. ¿No es aquí cuando deberías ir a casa y estudiar? R. Rin Chan, eres tan mala. Kaede se estremeció ante las palabras burlonas de Rin. Entonces Rin vio a Yukine, quien estaba a punto de salir del aula. Oh, ¿también te vas a casa, Yukine? Oh, Yukine Chan, si tú también vas, vayamos a casa juntos. Yukine se sorprendió por un momento, pero luego negó con la cabeza. Tengo una actividad en el club hoy, ¿eh? Oh, ¿estás en un club ahora, Yukine? Las dos abrieron mucho los ojos al darse cuenta de que Yukine estaba participando en una actividad de club por primera vez. Yukine Chan, ¿no estabas antes en el club de regreso a casa? Sí. Pero recientemente encontré una actividad de club que parecía interesante, así que me uní a él. ¿De verdad? ¿Qué club es? Club de investigación de lo oculto. Club de investigación de lo oculto. Tanto Kaede como Rin se sorprendieron por el inesperado club. Realmente pensé que sería el club de música ligera o algo. No Kaede. Eso sonó como si fuera miembro de una banda o algo así, pero ¿no es un poco prejuicioso? Me me pregunto. Bueno, no sabía que había un club de investigación de lo oculto. Yukine inclinó la cabeza con curiosidad ante la reacción de las dos. ¿Qué? ¿Es realmente tan extraño? Lo oculto es interesante, ¿sabes? ¿En serio? ¿De qué se trata, por cierto? ¿Es un lugar donde puedes estudiar fenómenos que no existen en la vida real? Ya veo. Entonces Yukine de repente pensó en algo y se acercó a las dos chicas. Ya que eres libre, ¿te gustaría venir a visitarnos? ¿Eh? En realidad, no tenemos muchos miembros, y aunque me uní al club, está a punto de cerrar. Así que necesitamos nuevos miembros. Neno ya soy miembro del club de atletismo. HMM creo que es interesante. ¿Eh, Rin Chan? Kade puso los ojos en blanco ante la reacción de Rin. Bueno, lo intentaré. Ese razonamiento es aceptable. ¿Por qué no lo visitas una vez y lo compruebas tú misma? Recibí literatura interesante hoy. ¿De verdad? Estoy curiosa. ¿U HMM? ¿Tienes miedo, Kade? P. Por supuesto que lo tengo. El ocultismo se trata de fantasmas y demonios, ¿verdad? Sí. ¿Ves? ¿Cómo no tener miedo? Rin, sintiéndose un poco traviesa por la apariencia asustada de Kade, le dijo con una sonrisa. Bueno, está bien. Solo escúchame hoy. ¿Eh, Rin Chan? HMM. Entonces te guiaré, dijo Yukine. Espera, espera, espera. ¿No dije que vendría HMM? Para la prueba, estaré acompañando a Kade en sus estudios, así que tú puedes acompañarme al club, ¿no? Verás, la prueba se acerca pronto, ¿verdad? Uck. Kade gimió de dolor cuando fue golpeada allí. Ahora vámonos. Sí. Por aquí. Uuu. Rin Chan es realmente un demonio. Kade estaba medio llorando, pero siguió detrás de Rin y Yukine. Kade y las demás llegaron a una de las aulas vacías en un lugar que no suelen frecuentar. Este es el salón social del club de investigación de lo oculto. Uck, la atmósfera se siente un poco lúgubre. Te estás preocupando demasiado por eso, ¿sabes? Me pregunto. A pesar de la vacilación entre las dos, Yukine abrió la puerta del salón. Por favor entren. Cuando entraron, había un espacio con un ambiente diferente, con muñecos de paja, especímenes de insectos y una olla grande llena de un líquido de extraño color. También había libros sobre el escritorio, algunos escritos en japonés pero también otros escritos en varios otros idiomas. Rin miró alrededor de la habitación con admiración, ya que la atmósfera de la sala del club estaba más organizada de lo que esperaba. Es mejor de lo que esperaba. Ririririn Chan. Kade, ¿tienes miedo? A causa del miedo, Kade agarró el doblarillo de la ropa de Rin y se estremeció, pero Rin no pudo evitar reír. Por cierto, ¿qué vas a hacer hoy? Rin le preguntó a Yukine. Esto. En respuesta a la pregunta de Rin, Yukine sacó un libro de su bolso y se lo mostró a Rin. ¿Qué es eso? Lo encontré en mi librería de segunda mano favorita. Es un libro sobre la invocación del demonio. ¿Invocación del demonio? Je, eso suena muy oculto. Rin se rió alegremente de Kade, quien estaba a punto de desmayarse. Yukine abrió el libro y explicó mientras lo miraba. Compré esto, investigué un poco en casa y compré algunos materiales hoy, así que voy a dibujar un círculo mágico. ¿Vas a dibujarlo? ¿HMM? Bueno, parece que no están los senpais u otros miembros del club alrededor. ¿Está bien hacer eso sin permiso? Está bien. Para empezar, solo somos unos pocos, pero cada uno de nosotros puede investigar cualquier campo que nos interese. Mi interés está en los demonios y cosas así ya veo. Yukine movió su escritorio al borde del aula y dejó un gran trozo de papel en el suelo vacío. Luego dibujó un círculo mágico en el papel con un marcador mágico rojo, refiriéndose al libro sobre la invocación del demonio que había recogido de la librería de segunda mano. Pensé que ibas a usar algún tipo de sangre para dibujar el círculo mágico, pero es solo con el marcador. ¿Por qué? Dijo Rin. SSSS sangre. Creo que no es un problema. Eso es muy apropiado. Porque en realidad no es necesario seguirlo exactamente. El mundo es duro, después de todo. En palabras de Yukine, Rin se encogió de hombros. Kade estaba tan sorprendida por la idea de usar sangre para dibujar círculos mágicos que dejó de pensar. Mientras tanto, Yukine finalmente terminó de dibujar el círculo mágico. Está hecho. Déjame ver. Bueno, no tengo idea de lo que se dibuja aquí. Yo 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 está realmente bien, ¿no? Está bien. Solo necesitas calmarte. De todos modos, una vez que tenemos este círculo mágico, todo lo que tenemos que hacer es leer el hechizo. Eso es bastante simple, ¿eh? Los demonios necesitan ser convocados por humanos para venir a este mundo. Entonces, cuanto más simple sea el proceso, más fácil será para ellos ser convocados por humanos, ¿eh? Es así. Creo que así es. Solo estás asumiéndolo. Rin se sorprendió involuntariamente por la afirmación segura de Yukine. Sin embargo, Yukine no pareció estar particularmente molesta por esto, y se paró frente al círculo mágico y comenzó a leer el hechizo en el libro. Incluso Kaede, quien había estado asustada antes, miró a Yukine mientras leía el hechizo con expresión seria. Y luego... Y luego abrió los ojos y leyó el hechizo en voz alta. No ocurrió ningún cambio en el círculo mágico. Yukine cerró el libro en silencio y asintió con la cabeza una vez. Bueno, supongo que no puedo convocarlo, ¿verdad? ¡Eh, eh, eh! ¿Eres tan honesta, no? Kaede y Rin estaban asombradas y estupefactas por el hecho de que Yukine fuera tan directa. Este tipo de cosas es bueno porque es desconocido. No es tan romántico cuando puedes resolverlo. Entonces, ¿cuál es el punto de investigarlo? De todos modos, fallé esta vez. Pero fue divertido y disfruté del ambiente, así que está bien. No traje ningún otro libro para probar, así que eso es todo para el experimento de hoy. ¡Eh! Terminó tan rápido. ¿Entonces han terminado las actividades del club de hoy? Sí. Bueno, ya que estamos aquí, ¿por qué no pasamos el rato las tres y luego nos vamos a casa? Bueno, Rin decidió hacer planes para el resto del día, y las tres decidieron salir juntas, y Kaede finalmente pudo relajarse. Pero... ¿Yuyukine-chan, Rin-chan, HMM? ¿Qué pasa? ¡Eso es! Kaede, quien parecía haber notado algo, señaló en esa dirección temblorosamente. Rin y Yukine también miraron en la dirección en la que señalaban con el dedo. ¿Eh? Para su sorpresa, el círculo mágico dibujado con un marcador mágico rojo había comenzado a emitir una luz misteriosa. ¿Qú qué está pasando aquí? ¡Asombroso! Este libro es real. Ese no es el punto. Está mal, Rin-chan, Yukine-chan. La luz se está volviendo más intensa. Kaede comenzó a entrar en pánico más que antes, pero incluso Rin no esperaba esta situación y comenzó a entrar en pánico. ¿Yuyukine? ¿Qué tipo de diablo dijiste que estabas convocando? No lo sé. Pero dibujé un círculo mágico que puede convocar al demonio más poderoso del libro. Lo sabía. Las mejillas de Rin se crisparon ante la respuesta de Yukine. Si lo que dice Yukine es cierto, entonces el demonio que está a punto de ser convocado es un ser poderoso. Incluso la mera idea de que se invoque un demonio es un asunto serio, pero cuando se trata de un demonio poderoso, es un desastre. Sin embargo, ignorando a las tres, la luz del círculo mágico aumentó, y finalmente toda el aula se llenó de luz. ¡Uk! Es tan brillante. Me pregunto qué aparecerá. Tienes que ser más seria, Yukine. Cuando la luz finalmente se apagó, Kade y las demás abrieron los ojos con miedo. ¿Eso? Eso es. Es extraño. No hay nada ahí. No había nada, ni siquiera una figura diabólica, en el círculo mágico donde se había asentado la luz. Yukine. ¿Podríamos ver al demonio correctamente? ¿Deberíamos? Ah, Yukine-chan. Yukine asintió ante las palabras de Rin y se acercó al círculo mágico en cuestión sin dudarlo. E intentó tocar el círculo mágico y levantó el papel en el que estaba dibujado, pero no se produjeron cambios. Sí. Resplandeció tanto, pero parece haber fallado. Una lástima. ¿Qué quieres decir con lástima? Bueno, me sorprendió cuando la luz salió de la nada, pero creo que puedo entender la decepción. Es una pena que el experimento de Yukine fracasara, considerando que podrían encontrarse con un ser desconocido, incluso si la palabra demonio evocaba miedo. Por unos momentos más, Yukine volvió a leer el libro y comprobó el círculo mágico que había dibujado, pero no pudo confirmar la existencia del demonio, así que terminó de limpiar y esta vez salió del salón del club. Tenía miedo de lo que pudiera pasar, pero esta fue una experiencia única, aunque estaba realmente asustada. Lo siento. Te compraré un helado o algo así. Entonces te perdonaré. Lo siento, tuviste que esperar. No, no me importó esperar. Vámonos. Las tres ya habían olvidado lo que acababa de pasar y estaban discutiendo sus planes para divertirse. En ese momento, Yukine sintió una vaga sensación de incomodidad que no pudo expresar con palabras y miró a su alrededor. ¿Qué pasa? No es nada. Nadie notó que había algo mal con la sombra de Yukine y que sus ojos estaban rojos. Así, se estaban produciendo varios incidentes en tres lugares distintos al mismo tiempo. Capítulo 1. La Santa de la Espada. El Bosque de Oz estaba ubicado cerca del Reino Regal. Es un lugar rebosante de naturaleza rica, y el bosque aportaba muchos recursos y beneficios al reino. Al mismo tiempo, este bosque era conocido en todo el mundo como una de las zonas peligrosas. El nivel de peligro era más bajo que el del Gran Nido del Diablo porque ese donde vive Yuya, había sido designado como una zona súper peligrosa que era incluso más peligrosa que este bosque. Sin embargo, debido a que este Bosque de Oz tenía recursos valiosos más accesibles que el Gran Nido del Diablo, muchos aventureros y otros iban y venían, y los monstruos se habían reducido naturalmente, por lo que era seguro para la gente vivir en una ciudad cerca del bosque. Además, había una razón por la que el Reino Regal era un lugar más seguro ahora que nunca. Eso es. G.R.R.R.R. Grua. Grua. Allí había una mujer, rodeada de varios monstruos. Tenía un corte de pelo de lobo color melocotón y ojos rosados. Llevaba una coraza plateada, una capa negro a zabache y una sola espada. Este lugar era demasiado peligroso para que una persona lo visitara sola, e incluso ahora, la mujer estaba rodeada por una manada de tigres negros, un monstruo de clase B con vello corporal negro y rayas blancas. Si se trata de un solo tigre, un aventurero de clase B o superior puede vencerlo, pero el número de tigres negros que rodean a la mujer ahora supera la docena. Normalmente, se necesitaría un grupo de aventureros de nivel A o aventureros de nivel S para derrotarlos. Sin embargo, los tigres negros, a pesar de ser bestias tan peligrosas, mostraron un grado inusual de precaución hacia la mujer frente a ellos y se mostraron reacios a atacar. G-R-R-R-G-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A A pesar de que estaba siendo atacada por los rugidos ensordecedores que harían desmayarse a una persona común, la mujer misma continuó parada allí, como si nada hubiera pasado. Y luego. Clank. Los tigres negros atacaron de inmediato, sus cabezas y cuerpos fueron cortados en el aire y cayeron. La manada de tigres negros se convirtió en partículas de luz y dejó una gota en el lugar. La mujer que fue atacada lo miró en silencio, y en poco tiempo, enfundó la espada en su mano de ella. Entonces esta no será una gran sesión de entrenamiento. La mujer que dijo estas increíbles palabras fue la santa de la espada Iris Gnouglade, que actualmente residía en el reino regal. Quiero decir, no es bueno por las cosas que digo. Iris dejó escapar un gran suspiro, disgustada con sus propias palabras, acciones y pensamientos sobre ella. Eso es. Sí, soy la única de mis compañeros de clase que aún no se ha casado y no puedo dejar de entrenar con mi espada. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? La más fuerte y famosa santa, la santa de la espada, estaba preocupada porque se acercaba al final de su edad para contraer matrimonio. Iris ha estado fascinada con las espadas desde que tiene memoria y perfeccionó sus habilidades para convertirse eventualmente en caballero. Sin embargo, la casa Gnouglade, donde nació Iris, era una gran familia noble con el título de duque, y el padre de Iris no permitió que Iris se convirtiera en caballero. Por lo tanto, aunque Iris originalmente quería asistir a una escuela de caballeros, su padre la obligó a asistir a una escuela de chicas para las hijas de familias nobles. Naturalmente, Iris se rebeló contra la decisión de su padre. Pero con la presión de la familia Gnouglade, y con la persuasión de quienes la rodeaban, entró de mala gana en la escuela de chicas. Me enviaron a una escuela de chicas, pero no significó mucho para mí. De repente, recordando su antiguo yo, Iris cortó a los nuevos monstruos que la estaban atacando. Sin embargo, Iris no parecía haber sacado la espada y solo resonó un claro sonido metálico. Sus padres tenían la intención de que ella ingresara en una escuela de chicas para aprender a comportarse como una dama y prepararla para casarse con otra casa noble o realeza eventualmente. Pero debido a que estaba más interesada en las espadas que en el romance, y porque no había dominado ninguno de los comportamientos que se esperaban de una mujer noble, su padre no pudo encontrar un compromiso adecuado para su hija, ni siquiera concertar un compromiso, con ninguna familia noble. Incluso hubo algunas ofertas de nobles que podrían ser una gran conexión para la familia Knoblade, pero la familia Knoblade perdería su dignidad y confianzas y enviaban a la inexperta Iris en matrimonio, por lo que entre lágrimas rechazaron las conversaciones de compromiso. Gurua. Ghega. Iris terribó a los monstruos uno tras otro, mostrando una sensación de compostura que hacía difícil creer que estaba siendo atacada por monstruos. Ella era tan extraña que incluso los monstruos incluso intentaron escapar, pero no pudieron escapar de la espada de ella. Quería abandonar el camino de la espada, pero no había ninguna propuesta para un matrimonio arreglado para mí. Es extraño cuando lo pienso me pregunto cuál fue la razón de eso. Iris, quien desconocía las intenciones de sus padres sobre ella, creció haciendo lo que quería, a pesar de que no pudo abandonar la escuela de chicas a la mitad. Sin embargo, Iris nunca abandonó la espada, independientemente de la escuela a la que asistiera. Además, la escuela a la que ingresó no era una escuela normal, sino la prestigiosa Academia de Chicas Artemía, y la directora era una bruja legendaria que una vez había trabajado como aventurera de clase S a pesar de ser una mujer noble. Por eso, aunque es una academia de chicas, había clases para aprender a defenderse, e Iris no descuidó la práctica voluntaria. Como resultado, Iris adquirió habilidades que superaron con creces las de sus compañeras y obtuvo un poder que abrumaba incluso a los profesores. Luego, la directora de la escuela, que estaba interesada en las habilidades de Iris, le presentó a cierta persona. Esa persona era el antiguo santo de la espada, que se convertiría en el maestro de Iris. Cuando lo pienso ahora, es gracias a ese encuentro que me he convertido en la persona que soy hoy. Recordando a su predecesor, el ex santo de la espada, Iris terribó a los monstruos que huyan. Como su predecesora, que también era mujer, se interesó por Iris quien también quería seguir el camino de la espada. Iris tenía talento para el manejo de la espada, por lo que oficialmente se convirtió en aprendiz, y a partir de ahí, se volvió aún más dedicada al manejo de la espada. Sin embargo, no podía descuidar sus estudios, por lo que siguió asistiendo a la escuela de chicas de mala gana. Aunque se dedicó por completo a la espada, fue bendecida con muchos amigos. Los otros estudiantes eran todas chicas que eran femeninas y parecían tener dificultades con las clases de defensa personal, pero eran sorprendentemente compatibles con Iris. Las chicas aprendieron defensa personal de Iris, y ella aprendió a actuar como una dama por ellas. Gradualmente, la mentalidad de Iris comenzó a cambiar. Al principio, Iris no tenía interés en nada más que en espadas, pero para cuando estaba a punto de graduarse, estaba tan interesada como cualquier mujer en temas como el romance y el matrimonio. Era común que la existencia de cuento de hadas de un santo fuera temida más de lo necesario por quienes la rodeaban, pero tal vez porque fue bendecida con el entorno de la academia de chicas, Iris estaba rodeada de muchos amigos, lo cual era inusual para un santo. Y cuando Iris finalmente se graduó de la academia, su padre no pudo hacer nada al respecto, ya que ella ya había superado a su predecesora y asumido el título de santa de la espada. No importaba cuánta influencia tuviera la familia Knoblade como duque, un santo que trataba con el enemigo mal del mundo. Esto era tratado con más importancia en algunos países, por lo que el padre de Iris ya no tenía el poder o la fuerza para detenerla. Por eso el padre de Iris la había abandonado. Renunció a la idea de casar a Iris con otra familia y decidió no interferir con ella. Esto era exactamente lo que quería Iris. Sin embargo, después de graduarse, sus amigas se casaron una tras otra y ella se convirtió en la única persona soltera que quedaba en su clase. Fue entonces cuando empezó a pensar en el matrimonio por primera vez. Sin embargo, dado que nunca se había enamorado antes, primero tenía que aprender sobre el amor. No está bien no se suponía que fuera así. Iris había cumplido los 20 años. En este mundo, era normal que las personas se casaran antes de los 20 años como muy tarde. Iris no se había casado, ni siquiera había tenido una relación con un hombre. Me abordaron tantas veces antes, pero ahora nadie me habla por qué, por qué se ha vuelto así. Iris miró al suelo de mal humor. Tal como dijo Iris, a menudo los hombres se le acercaban en la calle cuando era estudiante de la escuela de chicas. A pesar de que ahora tenía 20 y tantos años, no había forma de que no se acercaran a Iris, con su abrumadora belleza. Pero Iris había puesto condiciones para el hombre con el que quería salir, tenía que ser más fuerte que ella, tenía que estar seguro económicamente y tenía que ser guapo. Ella había establecido estas condiciones. Por eso rechazó a todos los hombres que la recogieron o se acercaron a ella directamente sobre un compromiso, ya que no cumplían con todos los requisitos. Y como resultado, ya nadie le hablaba porque era inaccesible. Yo sé que he sido muy estricta con mis requisitos. Así que ahora he cambiado de opinión. Iris dijo esto en un tono impaciente, sin dar excusas a nadie en particular. Entonces, detrás de una Iris tan indefensa, un solo monstruo se acercó silenciosamente a ella. Era una serpiente negra llamada Serpiente Asesina, un monstruo de rango con un cuerpo masivo de hasta 5 metros de largo, pero sus habilidades habían silenciado por completo el sonido y la presencia a medida que se acercaba. Era difícil de detectar porque usaba habilidades para ocultar incluso su enorme cuerpo, y muchos aventureros habían sido víctimas de sus ataques sorpresa. La Serpiente Asesina apuntó silenciosa y tranquilamente a Iris. SHH. No necesito un hombre que sea rico o genial. Solo quiero a alguien más fuerte que yo. Clank. Cuando se escuchó de nuevo el claro sonido metálico, el cuello y el torso de la Serpiente Asesina se partieron y murió. En la mano de Iris, estaba sujetando una espada de nuevo. Me pregunto si hay alguien más fuerte que yo. Aunque Iris había juzgado completamente mal cuál de sus condiciones debería haber sido suavizada, para Iris, querer a alguien más fuerte que ella era inevitable. Creció sin saber nada sobre el romance, y mientras desarrollaba delirios de estar enamorada, anhelaba a un príncipe que pudiera protegerla y salvarla. Iris no podía abandonar esta fantasía que una vez había anhelado. La algo decepcionante santa de la espada Iris era abrumadoramente fuerte, pero estaba luchando contra un poderoso enemigo llamado matrimonio. Parte 2 Después de la pelea con el santo de los puños, el maestro Usagi se había recuperado completamente de sus heridas, en parte gracias a la habilidad de Akatsuki Santuario. Sin embargo, la fuerza física que había perdido no podía recuperarse fácilmente, así que se tomó un descanso del entrenamiento conmigo y se fue a algún lugar a descansar. Aún así, no pude omitir mi entrenamiento habitual, así que continué mi propio entrenamiento con la ayuda de Yuti y Naet. Si tuviera que hacerlo, podría haberle pedido a Oumasan que me ayudara. Aún así, dado que había demasiada diferencia en las habilidades entre él y yo, no habría sido útil en mi entrenamiento. Más importante aún, Oumasan no estaba muy interesado en ayudarme para empezar. No estoy diciendo que debería ser mi compañero de entrenamiento, pero hubiera sido bueno si al menos pudiera darme algún consejo sobre lo que podría faltar pero obligarlo a ayudar tampoco es una buena idea. Entonces, después de la pelea con el santo de los puños, gradualmente recuperé la compostura y estaba viviendo una vida equilibrada con la escuela. Después de mucho tiempo, el maestro Usagi me visitó. Ha sido un tiempo. Ah, maestro Usagi. Ha pasado un tiempo. ¿Cómo ha estado? No hay problema. Mis heridas ya estaban curadas en primer lugar. Todo lo que necesitaba era descansar un poco para recuperar mi fuerza. Si ese es el caso, entonces está bien, pero mientras estaba preocupado por si su fuerza volvería tan fácilmente, Yuti salió al jardín de la casa del otro mundo. No te preocupes. Un santo no es tan débil. Sobre todo, tienen un regalo del planeta. ¿R regalo del planeta? He estado involucrado con los santos y el mal desde hace algún tiempo, pero habiendo llegado a este punto, pude decir por lo que Yuti había dicho que todavía había algunas habilidades de las que no era consciente. Pero para mí, prefiero vivir en paz sin involucrarme. Recordé que cuando conocí al maestro Usagi, me explicó que el título de santo fue otorgado por el planeta. El maestro Usagi asintió en respuesta a las palabras de Yuti de él. Sí. Lo mencioné brevemente cuando te conocí. Nosotros, los santos, somos elegidos por el planeta y recibimos el título. Y ser elegido como santo viene con la obligación de criar un sucesor. Al permitir que ese sucesor herede el título, el santo continuará bueno, algunos de ellos no encontraron un sucesor y desaparecieron en el pasado. Al igual que Gilbert, con quien trataste recientemente no tiene discípulos. ¿Entonces no habrá un próximo santo de los puños? No. El santo de los puños desaparecido será seleccionado por el planeta nuevamente, y el título se le dará a esa persona. Sin embargo, no sé si se seleccionará uno en este momento. Ya veo. Mientras asentía con la cabeza ante las palabras del maestro Usagi, continúe. Como puedes adivinar por lo que he dicho hasta ahora, existe una relación cercana entre nosotros, los santos y el planeta. Por ejemplo, recibimos apoyo del planeta, o más bien, beneficios especiales uno de estos beneficios es que recuperamos nuestra fuerza más rápido que otros seres vivos. Esto se debe a que el planeta nos necesita para vencer al mal. Entonces, no te preocupes por mi fuerza, o ha vuelto a la normalidad. Ya veo. Me sentí aliviado al escuchar las palabras del maestro Usagi, pero de repente me di cuenta de algo. ¿Eh? En ese caso, ¿qué tipo de existencia tienen el santo de los puños y Yuti que nos atacaron? Aunque Yuti aún no se ha convertido en la santa del arco, todavía tiene el poder del mal. Y en cuanto al santo de los puños, tiene tanto el poder de santo como del mal, ¿verdad? ¿No es esta una mala situación para el planeta? El maestro Usagi dio una expresión amarga a mi pregunta pura. Tu punto es correcto. Esta situación es peligrosa para el planeta. Los santos, que se suponía debían contrarrestar al mal, ahora están girando contra el planeta y la humanidad. Si ese es el caso, ¿el planeta no recuperará el título de santo? Eso es imposible. El planeta puede dar los títulos, pero no puede quitarlos. Ya te lo dije antes, ¿no? Nosotros, los santos, somos como los limpiadores de este planeta. Y ejemplos como el santo de los puños son los llamados estallidos de esa función. Es incontrolable. ¿Eh? ¿Qué existencia tan incómoda? Un portador sagrado es una fuerza poderosa cuando está de tu lado, pero una molestia como enemigo, y ni siquiera puedes despojarlos de su título. Además, me preguntaba sobre una cosa más, cuando los santos luchan contra el mal, sus estadísticas se duplican, ¿verdad? Cuando luchaste contra el santo de los puños, ¿aumentaron tus estadísticas? Ante mi pregunta, el maestro Usagi dejó escapar un suspiro de cansancio. Ojalá ese fuera el caso. ¿Eh? En otras palabras, mi estado se redujo a la mitad. ¿Eh? Me sorprendió escuchar el comentario inesperado del maestro Usagi. Entonces, Yuti inclinó la cabeza con asombro. Pregunta. ¿Es eso también lo mismo que cuando peleaste conmigo? Sí, es cierto. Nosotros, los santos, solo tendremos nuestro estado desbloqueado cuando luchemos contra el mal. En otras palabras, si nuestro oponente es un santo, o si ha adquirido solo una parte del poder del mal, nuestro estado no se podrá desbloquear. La única vez que se puede desbloquear es cuando estoy luchando contra el mal real. No pude decir nada más. Aunque es posible obtener energía del planeta, todavía es muy difícil, ¿no es así? No, sin este tipo de restricción, cuando una persona como el santo de los puños salga con su estado desbloqueado, no hay forma de alcanzar su nivel con él. La razón por la que el maestro Usagi fue derrotado por el santo de los puños fue probablemente porque el estado del maestro Usagi se redujo a la mitad, mientras que el santo de los puños pudo tomar prestado el poder del mal. El maestro Usagi me miró con ojos serios mientras pensaba que sería malo si hubiera más y más situaciones en las que un ser santo como el santo de los puños ganara el poder del mal. Y también, Yuya, ese sí. Así que has obtenido el poder del mal real. ¿Eh? Me sorprendió la declaración inesperada. Yuti también estaba asombrada por las palabras del maestro Usagi. Negación. Eso no está bien. El poder maligno dentro de Yuya era originalmente mío. En otras palabras, es sólo una parte del poder del mal. Yo también lo pensé. Sin embargo, el poder que se derivó de Yuya en ese momento era tan denso y poderoso que no podría describirse como una parte prestada del mal. Se puede decir que el poder del mal se había asimilado por completo con él. Un en otras palabras, es un poder con la misma calidad que el mal que una vez enfrenté. En el momento con Yuti, era como si el poder del mal estuviera mezclado. Pero en tu caso, todo tu cuerpo estaba lleno del poder del mal. Escuché sobre lo que sucedió por Yuti y el maestro Usagi cuando el santo de los puños atacó. Es difícil de creer, pero parece que yo, con el poder del mal corriendo desenfrenado dentro de mí, derroté al santo de los puños. Aunque me contaron la situación, no recuerdo nada de ese momento. Y ese poder desenfrenado era el poder del mal mismo. Y parece que el poder del mal que tomé de Yuti se había vuelto más fuerte. Aunque me lo explicaron, no tenía sentido para mí. Entonces de repente escuché la voz del mal dentro de mí, que no había escuchado desde la pelea con el santo de los puños. Fu, adormí bien. Ah. ¿Qué pasa? Mientras levantaba la voz, Yuti y el maestro Usagi me miraron con curiosidad. Les dije que el mal dentro de mí acababa de despertar, y el maestro Usagi sugirió que le preguntara sobre mi pelea con el santo de los puños. Un, buenos días. Ah. Oh. Pensé que estarías más exhausto. Ja ja ja. Entonces, ¿qué pasa? Ahora que miro más de cerca, puedo ver que el santo de las patadas e incluso mi anfitrión anterior están aquí. No, el otro día, el santo de los puños me atacó, ¿verdad? Parece que mi poder que se manifestó en ese momento no era el mismo que con Yuti. Se parecía más al poder del mal en sí mismo que a tu poder. ¿Sabes algo sobre eso? Ah, de eso se trata. Esto es simple. La razón es que tu corazón estaba demasiado blanco. ¿Eh? Esta es la primera vez que escucho algo así. ¿Qú qué quieres decir con demasiado blanco? ¿No lo dije antes? Traté de apoderarme de ti, pero tu corazón era demasiado blanco para que yo lo tomara. Pero luego viste a ese bastardo santo de las patadas allí siendo golpeado por el santo de los puños y te enojaste. ¿Me enojé? Eso fue imperdonable en ese momento, así que la ira que sentiste en ese momento era tan negra que superó con creces incluso el deseo de venganza de Yuti. Ese corazón negro incluso me embotelló y ciertamente había creado el poder del mal en ti. En otras palabras, tú eres la causa. Sin embargo, una persona común nunca podría crear el poder del mal solo con ira. Ahí es donde entra mi existencia como catalizador. ¿Eh? Y también es genial que tengas esta actitud para el mal. Es poco común que una persona genere tales emociones y sea compatible con el mal, ¿sabes? En la mayoría de los casos, terminaría con su corazón tragado por el mal tal como está. ¿En serio? Aparentemente, el poder del mal que reside dentro de mí y mi ira causaron una reacción química que resultó en una manifestación completa del mal. Además, parece que pude adaptarme al mismo. Pero, ¿por qué era compatible con el mal? Cuando estaba pensando en ello, de repente recordé la habilidad resistencia que tenía originalmente. Me preguntaba si esto era un efecto de esta habilidad. Cuando el maestro Usagi escuchó mi explicación, frunció el ceño. ¿Las cosas se han complicado, no? ¿Entonces qué se supone que debo hacer? No tienes más remedio que dominar ese poder. Si no, te convertirás en un objetivo para que nosotros, los santos, te derrotemos. ¿Eh? Eso sería un problema. No es gracioso estar involucrado en este conflicto y luego ser derrotado. El maestro Usagi dejó escapar un gran suspiro ante mi reacción de pánico. Sigue el entrenamiento desde ahora en adelante será para que domines este poder. Una de las tareas es interactuar con el mal dentro de ti pero aparentemente parece que puedes manejar eso. Bueno sí, supongo que sí. ¿Cierto? Que has estado hablando conmigo todo el tiempo por tu cuenta, ¿no es así? El poder del mal que fue llamado por mí, respondió de manera indiferente. El maestro Usagi y los demás están observando la conversación entre el poder del mal y yo. Bueno, soy el único que puede escuchar la voz del poder del mal. HMM pero el maestro Usagi tiene razón, si me voy a comunicar contigo, también necesito un nombre para ti, ¿verdad? ¿Oh? ¿Un nombre? Y lo es. Bueno, no es correcto llamarte el poder del mal cada vez, ¿verdad? Como entidad, es una parte del poder del mal dentro de mí, pero mientras podamos comunicarnos así, creo que es mejor tener un nombre. Facilitará la comunicación. Entonces, ¿te importa si te doy un nombre? ¿Qué? Tú decides. Sigue siendo indiferente, pero no me rechaza, así que tal vez no me odia tanto. Ahora, cuando se trata de dar un nombre será ese. Tenía una imagen fuerte de él cuando lo vi por primera vez. Estaba preocupado por varias cosas, pero todavía no podía quitarme la primera imagen de la cabeza. HMM ¿Qué tal curo? ¿Eh? ¿Curo? Y lo es. Porque cuando te conocí, eras una versión negra de Yuti. Cuando dije eso, tanto Yuti como el maestro Usagi me miraron con sorpresa. ¿Eh? Sorpresa. Es demasiado simple. Como era de esperar, eso es indignante. Eso es todo. No, su reacción es normal. Es demasiado simple y está solo en color. Lo siento, supongo que es. Está bien. ¿Curo, eh? Es fácil de entender. ¿Eh? ¿Estás seguro? Es tu decisión, no la mía. De ninguna manera, no pensé que el poder del mal, Kuro, lo aceptaría de una manera tan directa. Entonces, dijo Kuro con una mirada estupefacta. Es mejor que recibir un nombre ostentoso. Me da asco. Es así. Mientras inclinaba mi cabeza en confusión, Yuti y el maestro Usagi abrieron la boca. Sugerencia. El nombre debería ser Totones Chúacer. Eso está arreglado. Uh. No sabes de lo que estás hablando, ¿verdad, niña? Por supuesto, prefiero Hiromaru. Kuro es una elección perfecta, dijo Kuro de inmediato. ¿En serio? Parece que a Kuro no le gustaron los nombres que propusieron Yuti y el maestro Usagi. Sin embargo, creo que ambos son más elaborados que los míos. Aunque no estoy seguro de cuál es el significado del nombre que dio Yuti. HMM. Estoy un poco insatisfecho, pero parece que se ha decidido un nombre. Ah, sí, entonces, comencemos a entrenar de inmediato. Desata el poder del mal. ¿Eh? Hice una voz tonta ante el comentario inesperado del maestro Usagi. Cuando miré de cerca, vi que Yuti también estaba sorprendida. Advertencia. El poder de Yuya es peligroso. Si lo sueltas descuidadamente, será es por eso que tienes que acostumbrarte regularmente. No soy solo yo ahora. Tú también estás aquí. La situación también es diferente a la del momento en que el santo de los puños atacó, así que no llegará tan lejos como una liberación completa en ese momento. Es así. Mientras inclinaba mi cuello, Kuro me felicitó lánguidamente. No te preocupes. A diferencia de esa vez cuando me aceptaste, deberías poder usar algo del poder del mal hasta cierto punto ahora. En ese momento, yo era el catalizador, y era como si tú mismo hubieras creado el mal. Si es un poder que has creado tú mismo, tu cuerpo naturalmente sabrá cómo liberarlo. Es así. E incluso si lo desatas, no tienes ninguna emoción negativa en ti en este momento que pueda usarse como energía para el mal. No saldrá de control. Además de liberar el poder del mal a voluntad, parece que no hay necesidad de preocuparse de que se salga de control. En ese caso, por favor ayúdame con mi entrenamiento. HMM. Déjamelo a mí. Iré más duro que antes. Por favor, ten cuidado conmigo. Con la ayuda de los motivados maestros Usagi y Yuti, comencé a entrenar en serio para dominar el poder del mal. Parte 3 Ahora, me pregunto cuánto tiempo le tomará a Yuuya a dominar el poder del mal. Cuando Yuuya comenzó a entrenar con el maestro Usagi, Ohuma, quien estaba tomando una siesta en la casa de la tierra, abrió un ojo y murmuró. Rayos santos, mal y todas esas tonterías. Eso es demasiado para Yuuya, quien tiene que entrenar para manejar el poder extra adquirido. Uof. Knight, quien también descansaba en la casa de la tierra, inclinó la cabeza en respuesta a los murmullos de Ohuma sobre él. Me comparezco de Yuuya, quien está atrapado en estas cosas en el otro mundo, a pesar de que pertenece a este mundo llamado tierra donde no hay santos ni mal. Uof. Uof. Knight hizo un pequeño gesto pensativo y luego asintió afirmando las palabras de Ohuma. ¿No te parece, Knight? Los males también son existencia problemática. Si están atacando para hacerse con el control del mundo destruyamos el planeta entero. Uof. Mientras Knight ladraba con fuerza como diciendo que no era bueno, Ohuma dejó escapar un suspiro de molestia. No te enojes tanto. Es solo una broma. Yuuya no querría eso y lo más importante, ese chico tampoco querría eso. Mientras decía eso, Ohuma miró a la distancia, pensando en el sabio que ya no estaba en el mundo. Luego, interrumpiendo la lúgubre conversación, Akatsuki dormido se despertó con el estómago expuesto. ¿Fugo fugo? ¿HMM? ¿Así que también estás despierto, Akatsuki? Fugo Bui. Bui. Akatsuki se despertó y pensó que debería levantarse, pero luego se dio cuenta de que Yuuya no estaba en casa y comenzó a dormir de nuevo. Este tipo realmente tiene su propio ritmo. ¿No sería es mejor si Yuuya se pareciera un poco más a Akatsuki? W. Of Knight no pudo decir nada a las palabras de Ohuma. Bueno, está bien. Yuuya también acaba de comenzar a entrenar, así que tomaré otra siesta también. En el momento en que Ohuma estaba a punto de decir eso. ¿HMM? W.O.F. Ohuma de repente se sentó con una expresión inexplicable en su rostro y miró hacia la puerta principal. Sin embargo, sus ojos parecían estar fijos en la tierra misma en lugar de en la puerta de entrada. Knight inclinó la cabeza asombrado por el comportamiento de Ohuma. ¿No te diste cuenta, Knight? W.O.F. HMM. Puede ser difícil para el Knight actual. Supongo que lo descubrirás cuando seas mayor. Cuando Ohuma dijo eso, dirigió su atención a la tierra. Sentí una leve presencia del mal de este mundo llamado tierra pero no parece ser el poder del mal en sí mismo de todos modos. Es extraño que un ser así esté en este planeta. Nunca antes había sentido algo así. Ohuma se dijo a sí mismo. Ohuma había sentido una leve presencia del mal en la tierra. ¿Por qué hay presencia de maldad en la tierra? Además, ¿de dónde vino la presencia del mal? Fue un evento instantáneo, por lo que incluso Ohuma no lo sabía. No imaginé esto lo sentí con seguridad, aunque débilmente. Pero su presencia ha desaparecido por completo ahora HMM. No entiendo. Continuó Ohuma. Aunque pensó en ello, Ohuma no tenía forma de confirmar la situación ya que Yuuya le dijo que no saliera de la casa porque no había dragones en la tierra. Es realmente un inconveniente en momentos como este. ¿Por qué no salgo sin decirle a Yuuya? Wof wof. Knight, sorprendido por las palabras de Ohuma, se apresuró a detenerlo, y Ohuma dejó escapar un suspiro. Six solo bromeaba, solo bromeaba. No voy a hacer nada de eso. Pero también debes ser consciente de mi deseo de salir. W of. A diferencia de él, a Ohuma no se le permitía salir libremente de la casa en la tierra, por lo que Knight no pudo decir nada más. No es culpa de Knight, pero al ver que Knight estaba haciendo pucheros, Ohuma sonrió amargamente. Dios es tan lindo y obediente, a pesar de que es un Black Fenrir, una raza legendaria que rivaliza con la mía. ¿Pero debería decirle a Yuuya que había una presencia del mal en la tierra? Dijo Ohuma. Este fue el momento en que Ohuma pensó eso. Ring ring mmm. Es hora de comer. El reloj acababa de sonar para el almuerzo y la atención de Ohuma se dirigió directamente al almuerzo. Para Ohuma, quien no podía mirar alrededor de la tierra, comer era una de las pocas cosas que le permitían experimentar el otro mundo, y por eso esperaba la hora de comer más que cualquier otra cosa. Debido a esto, los pensamientos sobre la presencia del mal que sintió en la tierra se habían escapado por completo de la mente de Ohuma. Desde la perspectiva de Yuuya, era un gran problema, pero desde la perspectiva de Ohuma, no importaba dónde apareciera el mal. Estaba más interesado en la comida. Esta era la brecha entre las prioridades de Yuuya y Ohuma, quien era una potencia absoluta. Fumu. ¿Qué es la comida de hoy? Quiero comer curry después de mucho tiempo. Ohuma lo dijo y luego fue a instar a Yuuya a cocinar con una mirada emocionante. ¿Cómo afectará esto a Yuuya? Nadie lo sabe todavía. Habían pasado unos días desde que comencé a entrenar el poder del mal con la ayuda del maestro Usagi y Yuti. Era cierto que pude liberar el poder del mal, como había dicho Kuro. Aún así, no era fácil ajustar la salida como quería, o mejor dicho, ajustar la potencia. Cuando desataba el poder del mal, mis estadísticas ciertamente aumentaban y podía desatar ataques con un poder tremendo. Pero era demasiado poderoso y estaba abrumado por él. Si tuviera que luchar en la ciudad como cuando conocí a Yuti, el daño a las personas que me rodean sería tremendo. Además, el poder del mal no se podía liberar durante un largo periodo de tiempo. Durante el entrenamiento, cuando estábamos entrenando como pareja, el poder del mal se cortó repentinamente, y de repente la pelea se hizo en un estado normal. Cuando tuve el poder del mal, pude luchar de manera uniforme con el maestro Usagi, pero fui golpeado hasta convertirme en pulpa tan pronto como perdí mi poder. Por cierto, cuando le pregunté al maestro Usagi si podía duplicar sus estadísticas de él cuando peleaba conmigo porque mi poder era del mal. Dijo que podía ajustar sus estadísticas, así que cuando peleaba conmigo, peleaba con estadísticas normales. La razón por la que todavía me golpeó fue simplemente por la gran diferencia de nivel y la gran brecha en las estadísticas entre nosotros. E incluso ahora, mientras usaba el poder del mal, estaba en un combate parejo con el maestro Usagi. Ah, ah. H. M. P. H. Mi patada, revestida del poder del mal, fue barrida por la patada del maestro Usagi como un suave sauce, y él contraatacó. Por cierto, cuando usé el poder del mal, una aura negra se desbordaba de mi cuerpo y mis ojos cambiaban a rojos. Ey, 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 lo estás entendiendo. Lo sé. Y cuando uso el poder del mal, le pido a Kuro que me ayude. Kuro controla el poder del mal dentro de mí para que de alguna manera pueda controlarlo. ¿O cómo debería decir esto? El maestro Usagi es un monstruo. Después de todo, todos mis ataques son bloqueados. Sin embargo, al observar los movimientos del maestro Usagi, he podido adaptar sus técnicas gradualmente. No estoy seguro, pero últimamente, he podido captar los movimientos del maestro Usagi y Yuti con mis ojos. Me pregunto por qué. Mientras continuaba haciendo tales prácticas, de repente sentí como si hubiera olvidado algo importante. ¿Eh? ¿Qué era? Entonces, el maestro Usagi, quien sintió que estaba distraído, intensificó sus ataques. Para estar pensando en otra cosa mientras entrenas, tienes algo de valor, ¿eh? ¿Eh? Eso woa. Mientras lidiaba con el ataque del maestro Usagi, mis pensamientos todavía luchaban por recordar algo que había olvidado. ¿Qué estoy olvidando? Mientras mi mente trabajaba frenéticamente, finalmente recordé lo que había olvidado. ¡Ah! Tengo una prueba pronto. Se me olvidó por completo. Me he estado preparando y revisando todos los días, pero... N no es bueno. Tengo que estudiar para mi examen. Concéntrate en tu entrenamiento. Pepero, si no estudio para el examen, no podré concentrarme en mi entrenamiento. Cállate. Gu. Finalmente, fui atacado por el maestro Usagi y me mandó a volar. Yo tengo que estudiar. Mientras decía eso por última vez, perdí el conocimiento. No estoy seguro de poder decir que las cosas van bien, pero mi entrenamiento para manejar el poder del mal continúa. Capítulo 2. Al mar con todos. Parte 1. Logré convencer al maestro Usagi de que me permitiera estudiar seriamente y prepararme para la prueba a mi satisfacción. Y hoy fue el último día de las pruebas regulares. Se acabó. Kaede gritó con una voz que se podía escuchar en todo el salón de clases mientras se estiraba lo más fuerte que podía después de entregar la última prueba. Mientras lo hacía, hice todo lo posible por apartar la mirada del pecho de Kaede. Cuando miré de cerca, vi que los otros chicos estaban mirando a Kaede. Está bien mirarla tanto. Ella se enojará. Mientras pensaba en ello, Rin se acercó a Kaede. ¿Ey, Kaede? Eso es, como era de esperar, tu servicio es demasiado bueno, ¿no? ¿Fue? ¿Servicio? Tus senos. Cuando Rin señaló, Kaede revisó lentamente su situación. ¿Y entonces? Su rostro se puso rojo brillante e inmediatamente dejó de estirarse. Al ver esto, pude escuchar las voces descaradamente decepcionadas de los chicos de los alrededores. Ah. Esa Kanzaki, hizo algo innecesario. Fue un Shangri-la momentáneo. Chicos, ¿puedo escuchar todo, de acuerdo? Tan pronto como Rin dijo eso con sus venas destacadas, todos los chicos enderezaron su postura. Esos son tan fáciles de entender. Kaede, quien notó que estaba viendo su intercambio, se acercó a mí, con las mejillas aún rojas. ¿Ce cómo estuvo tu prueba, Yuya-kun? ¿Eh? Ah, sí. Me preguntaba si era capaz de reflejar lo que estudié correctamente. Es así. Le pedí a Rin-chan que me viera estudiar. Y luego recibí muchas de las preguntas que Rin-chan predijo. Ey, eso es genial. Cuando las palabras de Kaede me hicieron girar involuntariamente mi mirada hacia Rin, ella se rascaba la cabeza avergonzada. No es gran cosa. Cualquiera puede hacer predicciones si conoce las características del profesor. Eso es absolutamente falso. Yo tampoco creo que sea tan fácil. En primer lugar, ¿qué significa captar las características del profesor? Bueno, no soy muy bueno para empezar, así que estudié todo el rango de la prueba. Aún así, tal vez porque he subido de nivel, mi memoria definitivamente estaba mejorando. Además, mi vista también había mejorado. Las cosas que había estudiado fluyeron instantáneamente en mi cabeza que es... Este sentimiento. Antes de subir de nivel, ni siquiera podía aprender nada de mis estudios. Cuando estaba pensando en esto, los otros que se llevaban bien conmigo, como yo y Shingokun, se reunieron alrededor. Oh, todos están aquí. Ey, ¿cómo estuvo la prueba de todos? Bueno, creo que lo hice mejor de lo que esperaba. Yo tampoco tuve ningún problema 2. Creo que estoy bien, pero no, quiero pensar que estoy bien. No, yo cuidé de ti, así que no digas cosas tan lamentables. Rin miró el rostro reacio de Kaede con una mirada estupefacta. Mientras sonreía amargamente por la interacción, noté que Yukine, quien estaba en el asiento junto al mío, estaba aturdida. ¿HMM? ¿Qué ocurre, Yukine? Solo estoy cansada. Es así. Por cierto, ¿cómo estuvo tu prueba? Solo quiero pensar en las cosas divertidas de la vida en este momento. En otras palabras, no fue tan bueno. Mientras manteníamos esta conversación, otros estudiantes se dirigían a casa o a las actividades de su club. Oh, por cierto, Kaede está bien con las actividades del club. Cuando Ryo preguntó eso de repente, Kaede asintió. Sí. Las actividades del club comienzan mañana. Oh sí, ¿cómo están las actividades de tu club, Yukine? Ey. ¿Youdou tiene actividades en el club? Ryo miró a Yukine con sorpresa. Yukine se unió a un club. ¿Qué tipo de club es? ¿Es un club de música ligera? HMM. Es el club de investigación de lo oculto. Ha sido a un club inesperado. Sin embargo, Kaede y Rin parecían saberlo y no parecían particularmente sorprendidas. Hoy no tengo ningún tipo de actividad en el club. Y hoy tampoco he traído algún libro de experimentos. Te tienes que tener mucho cuidado con eso. Por alguna razón, Kaede le dijo eso a Yukine con un tic en sus mejillas. ¿Les pasó algo? Bueno, así es. Ahora que la prueba terminó, las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina. Ah, tienes razón. Últimamente he tenido mis manos ocupadas con las pruebas. Sí, eso también me pasó a mí. Kaede y Yukine, deberían tomarse más tiempo para estudiar. Ajajaja. Por las palabras de Kaede me di cuenta de que las vacaciones de verano llegarían pronto. Dicho esto, no tengo planes en particular y si tuviera que elegir una actividad, sería pasar más tiempo en el otro mundo. Quiero ver toda la zona del gran nido del diablo lo antes posible. Cuando estaba pensando en eso, sugirió Kaede con ojos brillantes. Entonces, ¿por qué no nos divertimos todos juntos? También hay un festival de verano, ¿verdad? Está bien, pero sabes que las vacaciones de verano no se tratan solo de jugar, ¿verdad? ¿Eh? No es así. Tienes un problema serio ahí. Un también tenemos que hacer nuestra tarea de verano, ¿no? Uf. Y he oído que hay bastante. Kaede y Yukine estaban asombradas por las palabras de Shingo Kun y Rin. ¿Eh, realmente pensaron que no había posibilidad de eso? No, supongo que algunas escuelas no lo tienen. Las dos se dieron cuenta de que no eran solo unas divertidas vacaciones de verano. Cuando se volvieron blancas como cenizas quemadas, la puerta del aula se abrió inesperadamente. Un, ¿está Yuya-san aquí? ¿Oye? Ah, Kaori. Oh, Yuya-san. La que vino al salón de clases fue Kaori. Tan pronto como Kaori notó mi presencia, se acercó directamente a mí. Gracias a Dios que aún no te has ido. Bueno, sí. ¿Me necesitabas para algo? Así es. Y como todos están aquí es perfecto. Todo el mundo parece preguntarse al respecto. Cuando todos inclinaron la cabeza ante las palabras de Kaori, ella sonrió. Y lo es. Ahora que las pruebas han terminado, pronto llegarán las vacaciones de verano. Así que, si no les importa, pensé en invitarlos a todos a mi resor de vacaciones. ¿Un resor de vacaciones? Dijeron todos al unísono. Nos sorprendió la inesperada invitación, alzando la voz. R. Resor de vacaciones, dijo. Por cierto, casi me olvido de que la familia de Kaori es rica. Mi complejo vacacional familiar tiene una playa cerca, y me preguntaba si les gustaría acompañarme. ¿De verdad? Yay. Es una playa, una playa. Eso sería genial para nosotros, pero... Así es. Pero, ¿está bien? Por supuesto. Todos ustedes me han estado tratando tan bien. ¿Qué quieres decir con tratarte bien? Ese sí. No recuerdo haber hecho mucho por ti. Por supuesto que no. Todos me invitaron a jugar con ustedes, y ahora quiero invitarlos a jugar conmigo también. No es que Kaede y los demás tuvieran una razón particular para hacerlo. Eran solo amigos normales y habían estado invitando a la gente a jugar hasta ahora. Kaori nunca había tenido la oportunidad de salir con alguien de su edad, así que esta era una nueva experiencia para ella y la hacía feliz. Entonces Ryo, quien estaba observando la reacción de Kaori y los demás, se rascó la mejilla como si estuviera preocupado. Ah, ¿Ume está bien si nos unimos a ustedes también? Por supuesto. Hemos jugado juntos antes. Así que por favor unanse a nosotros también, Ryo-san y Shingo-san. En respuesta a las palabras de Kaori, también se invitó a Ryo y Shingo. Entonces, te avisaré cuando decidamos los detalles. Kaori dijo y salió del aula. Cuando Kaede la vio fuera, gritó de alegría. Yay. Podemos ir todos juntos a la playa. ¿Verdad? Ve bueno, no esperaba que Kaori-san me invitara también. Es cierto. Pero ya que estamos aquí, divirtámonos un poco. Sí. Mientras Kaede estaba emocionada por las palabras de Ryo, Rin sonrió. Pero tienen que hacer su tarea antes de poder jugar. Uf. Las palabras Terrin también parecieron tener un efecto en Yukine, y ella gimió junto con Kaede. Después de que nos invitaron al centro vacacional de Kaori, decidimos una fecha que funcionaría para todos y finalmente entramos en las vacaciones de verano. Y ahora estábamos frente al complejo vacacional de Kaori. Té tan grande. No, solo podía imaginarlo como del mismo tamaño que la escuela. Ese sí. Cuando lo vi en persona, era solo Ryo, Shingo Kun y yo nos quedamos atónitos al ver el complejo vacacional donde nos alojaríamos. El lugar de vacaciones al que nos invitaron era una cabaña de madera construida rodeada de naturaleza, en uno de los lugares más populares para que los ricos construyeran complejos vacacionales. Sin embargo, la cabaña tenía aire acondicionado, e incluso había tiendas de conveniencia y supermercados cerca, así que supongo que era un lugar maravilloso para quedarse. Y sobre todo, hay... Wowa. Playa, es la playa, Rin Chan. Sí, sí, la veo. HMM, la vista es hermosa. Había una playa para nadar, a pocos pasos de la cabaña. Los ojos de Kaede brillaron mirando la playa, y Kaori, quien estaba preparando la cabaña, se acercó con una sonrisa. Me alegro que lo disfrutes. Claro que lo hago. Gracias. Fufufu les mostraré sus habitaciones, así que síganme con su equipaje. Sí. Dijeron todos. Kaori nos instó a entrar en la cabaña. Naturalmente, las habitaciones estaban separadas para hombres y mujeres, pero la habitación donde dormíamos los chicos era tan espaciosa que había mucho espacio para que los tres pudiéramos dormir juntos. La habitación de las mujeres también debía ser bastante espaciosa. O más bien, ahora que me he dado cuenta, no puedo creer que esté pasando tiempo bajo el mismo techo con chicas. Por supuesto, Yuti se queda en mi casa ahora, pero tampoco estoy acostumbrado a eso todavía. En tal situación, todavía no puedo creer que esté teniendo una pijamada privada con otras chicas de esta manera. Mientras colocaba mi equipaje en mi habitación y tomaba un respiro, Kaede y los demás llegaron a la habitación de los chicos. Vengan. Chicos. Nos vamos a la playa. Eres tan enérgica, eh, Kaede-san. Eso es obvio, Shingo-kun. Estaba esperando este día. Bueno, incluso trabajaste extraordinariamente duro en tu tarea de vacaciones de verano. No quiero recordar eso. Pero hice mi mejor esfuerzo. Tal como dijo Rin, cada uno de nosotros terminó temprano la tarea de vacaciones de verano para este día. Siempre he sido el tipo de persona que termina temprano mi tarea, pero Kaede y Yukine eran diferentes. Estaban casi muriendo por la tarea antes de llegar a este lugar. Está bien, entonces cambiémonos rápidamente y vayamos a jugar a la playa de inmediato, ¿de acuerdo? Sí. Por eso vamos a cambiarnos de ropa. Después de decir eso, Kaede y los demás regresaron al cuarto de las chicas. Luego, una de las chicas, Kaori, se quedó atrás y me hizo señas. Un, Yuya-san. HMM. ¿Qué ocurre? Hablando de eso, ¿está todo bien con Yuti, Ouma-san y los demás? Ah. Sonreía amargamente ante las palabras de Kaori. Yuti dijo que preferiría no participar. No le gusta estar rodeada de mucha gente. Eso también es cierto entonces, ¿la molestó cuando le sugerí que se transfiriera a la escuela? Oh, no hay problema. Aparentemente, se está divirtiendo en la escuela y haciendo amigos. Me alegra escucharlo. Parece que Yuti había hecho amigos en la escuela, lo cual fue un alivio para mí. Incluso prometió pasar el rato con sus amigos durante estas vacaciones de verano. Además, Ouma-san dijo que se abstiene por la misma razón que Yuti. Es así. Sí. Sin embargo, tengo que preparar comida para Ouma-san, Naitya Katsuki, así que tengo que volver usando magia para eso. De verdad, la magia de Yuya-san es muy útil. Kaori sonrió amargamente ante mis palabras. Tal como dijo Kaori, la magia de teletransportación es muy conveniente. Por eso tenía que tener cuidado de que los demás no me vieran. Después de escuchar mi explicación, Kaori volvió a cambiarse con Kaede y las demás, y yo me puse el traje de baño que había preparado para el día y me dirigí a la playa con Ryo y los demás. Parte 2 Oh, está tan lleno de gente. Ese sí. Me pregunto si podemos encontrar un lugar. Ryo, Shingo-kun y yo llegamos a la playa antes que los demás, con sombrillas en las manos y buscando un lugar libre. Pero como la temperatura era alta y era un día perfecto para nadar, había mucha gente. H-M-M-O, está un poco lejos, pero no sería un buen lugar. El lugar al que Ryo señaló estaba de hecho un poco lejos de la multitud, y había un espacio disponible. Bien, entonces Yuya. Está un poco lejos, pero es un buen lugar. ¿Eh? Claro, pero ¿necesitas ayuda? Shingo y yo podemos preparar esto nosotros mismos. Ese sí. Entonces, Yuya-kun, ¿por qué no vas y llamas a Kaede-san y a las demás? Ok. Ryo y Shingo-kun me pidieron que fuera a traer a Kaede y las demás. ¿Aún así me veo raro? Cuando dije eso, miré mi apariencia. El único traje de baño que he tenido fue el que uso para las clases de la escuela. Cuando hablé con Ryo y los demás al respecto, dijeron que debería tener un traje de baño para divertirme, así que decidí exagerar un poco y comprar uno gracias a los materiales que obtengo en el otro mundo, gano algo de dinero cuando los cambio por efectivo. Es un lujo. Mientras revisaba mi apariencia, de repente me di cuenta de que la gente a mi alrededor me estaba mirando. ¿No es ese tipo realmente genial? ¿Vamos a hablar con él? Sí. Pero creo que lo he visto en alguna parte antes. ¿No es ese el tipo que estaba en una revista antes? Así es. Vaya punto P. Pensé que las fotos estaban editadas, pero se ve realmente genial. Quiero decir, mira esos abdominales. ¿No es asombroso? Están tan apretados. HMM, esos son músculos realmente lindos. Están muy bien entrenados. Esos abdominales son como barras de chocolate. Podrías rayar el Daikon con esos músculos oblicuos. Escucho algunas voces inusuales, pero probablemente sea solo mi imaginación. Mientras me sentía extrañamente incómodo y esperaba que llegara Kaede, de repente escuché una voz llamándome. ¿Uum, sí? Cuando giré la mirada hacia la voz, vi a varias mujeres desconocidas paradas allí. ¿Me puedo ayudarles? Cuando les pregunté, estaba tan nervioso que me quedé sin palabras, y se miraron la una a la otra. Lo sabía. Y lo es. Un, tú eres quien estuvo en la revista con Miuchan antes, ¿no es así? ¿Eh? Así. Así es, pero... ¿Puedo tomarme una foto contigo? ¿Efe foto? ¿Por qué quieren mi foto? Cuando entré en pánico, las mujeres acortaron la distancia entre nosotros y sacaron sus teléfonos para tomarse una foto conmigo. Un, gracias. Eh, no, es. Después de tomar las fotos, las mujeres se fueron luciendo felices, aunque no tenía idea de por qué. Oh, supongo que esto es lo que la gente llama a entrar como una tormenta y marcharse como una tormenta. Mientras las veía irse aturdido, escuché la voz de Kaori. Yuya-san. ¿Eh? Ah, Kaori. Entonces vi la figura de Kaori y me quedé paralizado. Llevaba un lindo traje de baño blanco y una sudadera con capucha, y cuando me vio, tímidamente desvió la mirada. ¿Un mi traje de baño no es extraño? ¿Eh? Enem no. Para nada. Te queda bien. Te queda bien. Estaba tan nervioso que no sabía lo que estaba diciendo, pero Kaori sonrió felizmente ante mis palabras. Es así estoy tan feliz de que Yuya-san haya dicho eso. Esto no está bien. Hasta que llegué aquí, ignoraba por completo el hecho de que jugar en la playa significa que todos llevarán traje de baño. Así es. Dijeron que iban a cambiarse de ropa, ¿verdad? Debido a las lecciones de la escuela, no pensé nada en eso, pero después de pensarlo, me di cuenta de que así es como las mujeres se ponen sus hermosos trajes de baño. ¿Eh? ¿Esto significa qué? Ah, Yuya-kun. ¿Oi? Fue hace tanto calor afuera. Siento que me estoy derritiendo. Después de que Kaori, Kaede y las demás vinieron hacia mí, a pesar de mi nerviosismo y rigidez. Kaede vestía un lindo traje de baño con volantes y pantalones cortos, Rin vestía un traje de baño deportivo negro y Yukine vestía un traje de baño tipo salopete y llevaba un flotador. Cada una de ellas se veía genial. ¿Qué debo hacer? No estoy seguro de dónde poner mis ojos. Todas son muy atractivas, así que tuve problemas para encontrar un lugar donde buscar. H.I., mira hacia allá. Wow. Su nivel es demasiado alto. ¿Podemos hablar con ellas? No, son amigas de ese tipo, no es así. Estoy tan celoso. Los hombres a mi alrededor estaban admirando a Kaori y a las demás en sus trajes de baño. Cuando miré de cerca, vi que algunas de las mujeres también las admiraban. Son hermosas incluso desde la perspectiva de una mujer. La vista de Kaori y las demás me hizo sentir poco realista, y no pude evitar pensar eso mientras tenía una mirada distante en mis ojos. Entonces, Kaede me miró a la cara con curiosidad por mi situación. ¿Ju-Yakun? ¿Qué ocurre? ¿Eh? Oh no, no es nada. ¿En serio? Entonces, ¿un qué piensas de mí? ¿Ue? ¿Te queda bien? Ese sí. Cuando Kaede me preguntó eso, mis mejillas se sonrojaron, respondí con voz ronca. ¿Es eso cierto? Ya veo ejejeje. Milímetros. No sabía cuál sería la respuesta correcta, ya que sólo recientemente había podido tener una conversación adecuada con el sexo opuesto. Sin embargo, no hubo indicios de que Kaede no estuviera feliz con la respuesta, así que creo que no cometí un error fatal. Yu-Yakun. ¿Qué hay de mí? No sabía nada sobre este tema, pero como si me persiguiera, Yukine continuó la conversación preguntándome algo así. Um, no estoy seguro de qué decir en esta situación. ¿Es suficiente decir que ella también se ve bien? ¿Qué quiere Yukine de mí en primer lugar? Cuando estaba confundido acerca de cómo responder, Yukine puso su mano sobre su pecho y miró a Kaede por alguna razón. ¿Cómo era de esperar, son los senos? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? No pensé en nada en particular, y no dije nada, pero Yukine miró a los pechos de Kaede con resentimiento y luego me miró con una mirada frustrada. Ni siquiera pensé en los senos, ¿sabes? Es una acusación falsa. Aunque estaba desconcertado por las opiniones de Kaede y Yukine con respecto a sus trajes de baño después del de Kaori, estaba tan nervioso que no me di cuenta de que las mejillas de Kaori estaban hinchadas. Pero al ver mi continua torpeza, Rin se me acercó con una sonrisa y me tocó con el codo. ¿Olla? ¿Olla olla? ¿Yuulla? ¿Estás nervioso al ver a Kaede y las demás en sus trajes de baño? Uh, eso es por supuesto que es. Ajajajaja. Eso es sorprendente. Sin embargo, parece que ya estás acostumbrado a este tipo de situación. Mi respuesta de ella hizo que Rin se riera a carcajadas. Dijo que estoy acostumbrado no hay manera. ¿De dónde viene eso de todos modos? No lo sé. Bueno, a diferencia de mí, Kaede tiene un gran estilo, Kaori es hermosa y Yukine es linda. ¿Eh? No, aunque Rin también es muy hermosa. ¿Eh? Como dijo algo extraño, no pude evitar decirle lo que estaba pensando, y ella levantó la voz de una manera inusualmente indiferente. En respuesta a la reacción de Rin, me di cuenta de que acababa de decir algo vergonzoso. No, fue porque Rin dijo algo extraño que yo respondí reflexivamente. No soy el tipo de persona que puede decir algo así sin dudarlo. Sin embargo, quiero poder decir eso en voz alta algún día. Quiero decir, Kaori, Yukine, Kaede son todas hermosas, pero Rin también es muy delgada, como una modelo, y se ve genial en un traje de baño maduro. No estaba seguro de por qué estaba diciendo eso. Es solo que estoy tan nervioso cuando la gente se me acerca tan abiertamente. Es así. Ajajajaja, dijo Rin y rápidamente se alejó de mí. En una mirada más cercana, es inusual encontrar que las mejillas de Rin están teñidas de rojo y está desviando la mirada con torpeza. Me me da más vergüenza cuando reaccionó así. Ve bien, entonces vamos. Ryo y Shingo-kun ya se han adelantado y nos han reservado un lugar. Ya veo si ese es el caso, deberíamos llegar rápido y agradecerles. Tienes razón. No me agradaba mucho la situación, así que les conté a todos sobre Ryo y Shingo-kun. La atmósfera volvió a la normalidad, así que respiré. G gracias a Dios es demasiado estimulante para mí tratar con todos yo solo. Tan pronto como nos encontramos con Ryo y Shingo-kun, hicimos algunos ejercicios de calentamiento cuidadosos y luego todos nos dirigimos a la playa para empezar a jugar. Ryo parecía ser capaz de hacer casi cualquier cosa, y también mostró su atletismo en la playa, nadando a lo largo y ancho. Shingo-kun no era tan bueno nadando, así que jugó en los bajíos con una pelota de playa que Kaori y yo habíamos traído con nosotros. Luego, cuando Ryo regresó del largo baño, Kade sugirió. Hey. Juguemos todos juntos al voleibol de playa. Oh, eso suena bien. Todos estuvimos de acuerdo con la sugerencia de Kaede, y cuando llegó el momento de dividir a los equipos, Shingo-kun se ofreció como voluntario para ser el árbitro. Entonces, decidimos formar tres equipos, Kaori y yo, Ryo y Yukine, y Rin y Kaede. Yuya-san, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Sí, hagamos nuestro mejor esfuerzo. En el momento en que asentía las palabras de Kaori, recordé el torneo de juegos de pelota el otro día. Ese día, debido a algunos problemas, Kaori y yo fuimos emparejados para jugar al tenis. Ahí fue donde descubrí que no debería dejar que Kaori practicara deportes. Sin embargo, cuando recordé eso, el partido estaba a punto de comenzar y nuestros oponentes eran Kaede y Rin. Bien. Inmediatamente nos enfrentamos a Yuya-kun y Kaori, ¿podemos ganar esto? No lo sé. Por favor, sé suave con nosotros, ¿de acuerdo? Bien. Sin embargo, creo que tendría que trabajar más duro en lugar de ser suave. Mientras lo pensaba, el partido comenzó con el servicio de Kaori. Parte 3 Eh. Ah. Moví mi cuerpo hacia un lado en respuesta a la pelota que venía hacia mí por detrás. La pelota de playa atravesó con mucha fuerza donde había estado hace un momento. Ah. Lo siento, Yuya-san. Está bien, puedo evitarlo, pero si Kaede y Kaori se hubieran unido, podría haber sido peligroso. Mientras pensaba en eso, Rin sonrió cuando vio el saque de Kaori. Eh. Parece que Kaori no es buena en los deportes, eh. Eh. Apuntemos a ella, eh. Eh. C. Como esperaba eso es, Kaede. Este es un partido, ¿sabes? Es una gran estrategia para ganar. Y Rin comenzó a apuntar a Kaori con el siguiente servicio tal como declaró. Sorría. Eh. Kaori logró lidiar con el servicio de Rin, pero la pelota voló en la dirección equivocada. Esa dirección fue hacia el mar. Sin embargo, pensé que no debía dejar que la pelota se fuera. Corría a lo largo de la superficie del mar sin pensar, alcancé la pelota y la devolví a la cancha de Rin. Ah. Ah. Espera, ¿cómo puedes devolver eso? Quiero decir, ¿cómo puedes correr así en la superficie del mar? Eh. Eh. Te debiste haberlo visto mal. No, yo también lo creo, pero... Estaba persiguiendo la pelota, pero definitivamente no era normal correr sobre la superficie del agua. O más bien, me sorprende que yo mismo pueda correr por la superficie del mar. Parece que durante mi entrenamiento con el maestro Usagi, la fuerza de mis piernas se había vuelto extraordinaria. Sin embargo, después de devolver la pelota a la cancha de Rin, Kaori era la única que quedaba en nuestra cancha. Rin aprovechó eso y anotó un punto. Traté de volver a la cancha, pero mis pies quedaron atrapados en la arena. Bueno, no tengo mucha experiencia moviéndome en la arena. Es difícil moverse y requiere más energía de lo habitual. Esta parece ser una buena práctica para mí. Aunque estaba aquí para jugar, no pude evitar pensar en esas cosas debido a mi entrenamiento con el maestro Usagi. Después de eso, Kaori fue atacada intensamente y el equipo de Kaede derrotó a nuestro equipo. Uguyu Uya-san, lo siento solo te estoy conteniendo. Bueno, no lo menciones. En el momento del torneo de juegos de pelota, todavía era posible cubrirla desde que jugábamos al tenis, pero no era tan fácil hacerlo en el voleibol de playa. Por supuesto, Kaori siempre trató de mantener la pelota en juego con voleas y recepciones, pero todas volaron hacia mí con fuerza letal. Por otro lado, si hubiera una competencia en la que esos tiros se pudieran utilizar por completo, creo que Kaori podría competir lo suficientemente bien. Después de todo, no solo eran impredecibles sino también muy rápidos, por lo que incluso yo tenía que apresurarme para evitarlos. Creo que están a un nivel que incluso los monstruos con los que he luchado en el gran nido del diablo estarían asustados. Yo estaba realmente sorprendido. Después de eso, también jugamos contra el equipo de Ruyo, pero el resultado siguió siendo nuestra derrota. El equipo de Kaede ganó al final. Ubu Yuya-san, lo siento que hayamos perdido por mi culpa. N no. No tienes que preocuparte por eso. No estoy seguro de que sería lo correcto para decirle, así que entré en pánico. Pero luego, con una sonrisa en su rostro, Rin llamó a Kaori. El equipo de Kaori perdió todos sus juegos ¿no es eso una señal de un desastre? N no tienes que decir eso. Rin se rió en voz alta ante la reacción de Kaori. Sí. Disfrutamos jugando al voleibol de playa por un tiempo y decidimos tomarnos un descanso ya que jugamos durante mucho tiempo. ¿Tomemos un descanso y comamos en algún lugar, de acuerdo? Sí. Todos estuvimos de acuerdo con la sugerencia de Ruyo y decidimos almorzar en una casa en la playa. El lugar en el que estábamos estaba lejos de las multitudes, por lo que solo había unas pocas personas en la casa de la playa cercana. Cuando dirigimos nuestra atención a la zona más concurrida de la playa, notamos que las casas de la playa estaban muy ocupadas. A pesar de que parecía haber más gente allí, ¿esta casa en la playa está bien para ustedes? Creo que está bien. Sí, supongo que sí. Probablemente solo haya mucha gente allí porque está en una buena ubicación. El sabor no tendrá mucha diferencia. Así que nos dirigimos a la casa de playa más cercana. Oh, Tenhou y los demás. ¿Qué coincidencia? ¿Kuke? Estoy sorprendido. ¿Kuke está haciendo Sawada Sensei aquí? Nuestra maestra, Sawada Sensei, actuaba como mesera en la casa de playa a la que nos dirigíamos. Es más, llevaba un delantal sobre un bikini negro. A diferencia de su habitual camisa holgada y bata de laboratorio. No sé dónde mirarla, ¿no? Siempre me cuesta mirarla. Nos sorprendió, pero Ryo, quien recobró el sentido rápidamente, preguntó apresuradamente. Sensei. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Eres maestra, no? ¿Eh? ¿Está bien tener un segundo trabajo? Si me preguntas eso. Por supuesto, me sorprendió porque no esperaba encontrarme con ella en un lugar así. Tenía una imagen de alguien que no salía mucho y que podría estar haciendo experimentos en alguna instalación además de ser maestra, pero ahora, al ver que trabajaba como mesera, pensé que no sería adecuado para su profesión tener un segundo trabajo. Además, Kaori, la hija de Tsukasa-san, el presidente de la junta directiva, también estaba aquí en este momento, y sentí que Sawada Sensei no podía poner ninguna excusa para ello. Entonces, Sawada Sensei respondió en un tono sin agitación particular y sin vacilación. No es un trabajo secundario. Porque esta es la casa de mis padres. ¿Eh? Cuando me sorprendió de nuevo la inesperada respuesta, un hombre severo salió de la casa de la playa. El hombre vestía el mismo delantal que Sawada Sensei, pero tenía una expresión muy dura en su rostro, que era algo desigual. También tenía una gran cicatriz en su rostro, y con su cuerpo grande y musculoso, era bastante intimidante. Uno se veía como una persona promedio. ¡Ey, ríe! No te relajes. El hombre probablemente llamó a Sawada Sensei por su primer nombre y le gritó. Su voz fuerte, junto con su apariencia, era bastante intimidante. Nos quedamos paralizados, pero a Sawada Sensei no pareció importarle y respondió en su tono habitual. No, papá. Estos son mis estudiantes. ¿Tus estudiantes? Papá. Nosotros y el hombre, el padre de Sawada Sensei, superpusimos nuestras voces sorprendidas. ¿Eh, es el padre de ella? Aunque sabía que era de mala educación, no pude evitar compararlos. ¿Se parecen siquiera entre sí? Estábamos estupefactos, pero tan pronto como la sorpresa se calmó, la expresión del hombre cambió y nos habló con una sonrisa. Ah, no se puede evitar si ustedes son los estudiantes de Rie. Dado que esta chica es así, ustedes niños deben estar pasando por un momento difícil, ¿verdad? ¿Es buena maestra? Ese sí, es una muy buena profesora. Cuando Kaori, la hija del presidente, respondió confundida, la boca de Sawada Sensei se crispó. No confías en mí, ¿verdad? Soy una excelente profesora, ¿sabes? Incluso si tienes talento, no sé si eso te convierte en una buena maestra. Eso es para que los estudiantes decidan. Ese es un buen punto, supongo. Sawada Sensei se rió y asintió. El padre de Sawada Sensei nos miró con asombro. Oh. Cuando miré de cerca, me di cuenta de que todas las chicas eran hermosas. Y los chicos también son guapos. ¿Qué es esto? Todos los niños de tu escuela son así. HMM. Todos los estudiantes son así. ¿Qué clase de escuela de monstruos es esa? No, padre San. Yo también lo creo. Hay muchos estudiantes con buenas personalidades y apariencias hermosas o geniales como Kaori y Ryo. Bueno, como habrás descubierto por la conversación, soy el padre de Rie, Jinji. Ya que están aquí, los invitaré a almorzar. ¿Eh? N no. Sentimos las molestias. No te preocupes. Ey, Rie. De todos modos no estás ocupada, ¿verdad? Muéstrales el cuarto de tatami mientras yo hago la comida. HMM, no estoy ocupado. Pero eso es porque no hay clientes. Cállate. C. Ciertamente, hay mucha gente en la playa, pero aquí no hay clientes. ¿Es posible que estar un poquito más lejos de la playa pueda marcar la diferencia? El padre de Sawada Sensei, Jinji-san, le gritó, pero Sawada Sensei salió del área de recepción y se acercó a nosotros. Eso es todo. La familia de Sensei dirige esta casa en la playa. Así es como me vi obligado a ayudar durante las vacaciones de verano si estaba libre. Por supuesto, no me pagan, ya veo. En otras palabras, no vale la pena, ya que es una extensión de ayudar en casa, por lo que no es un trabajo secundario. No sé si eso es realmente cierto, pero no es algo de lo que podamos hablar. Sin embargo, Kaori podría decir algo. Sawada Sensei nos llevó a la sala de tatamis, y después de esperar un rato, Jinji-san nos trajo algo de comida. Hey, todavía estás creciendo, ¿verdad? Come mucho, come mucho. Sí. Lo que salió frente a nosotros fue un tazón grande de yakisoba, el aroma de la salsa estimula nuestro apetito. Cuando aprovechamos la amabilidad de Jinji-san y probamos el yakisoba, nos sorprendió el sabor. Delicioso. Increíble, creo que nunca antes había probado un yakisoba tan delicioso. Munch munch. El yakisoba que nos sirvieron estaba delicioso. Por supuesto, comer yakisoba en una casa de playa, combinado con la situación, podría haber hecho que supiera mejor de lo habitual. Sin embargo, el yakisoba hecho por Jinji-san fue incluso mejor que eso. Mientras todos estaban absortos en comer el yakisoba, Kade murmuró para sí misma. ¿Por qué hay tan pocos clientes cuando es tan bueno? Kade. Ah. Lo siento. Kade se apresuró a disculparse cuando Rin le advirtió de una manera estupefacta. Pero Jinji-san no se enojó por eso mientras sonreía con amargura. Está bien, está bien. De todos modos, es la verdad. Bueno, la ubicación es mala. Está ubicado al borde de la playa, y cuando lo comparas con la parte más concurrida de la playa, hay mucha menos gente aquí. Es por eso que no obtenemos muchos clientes. Además, estoy bastante seguro de que la tienda de allí tiene una mejor variedad de comida que esta. Ya veo. De hecho, cuando miré el menú de la casa de playa de Jinji-san, solo había curry y cerveza en el menú además de yakisoba. Que es una lástima cuando la comida es tan buena. Es una pena. Cuando Shingo-kun y Yukine dijeron eso, Sawada-sensei pareció notar algo y se puso de pie. Correcto. Oh. ¿Qué te pasa, Rie? El sensei tiene una gran idea. Buena idea. Ladeamos la cabeza confundidos, pero Sawada-sensei ya sintió con confianza. Sí, una buena idea. Está bien, mesa 3, dos fideos yakisoba, por favor. Aquí, un vaso de cerveza. Un, dos curry, por favor. Antes de que nos diéramos cuenta, estábamos trabajando temporalmente en la casa de playa de Jinji-san, que era diferente de nuestro propósito original de jugar en la playa. La buena idea de Sawada-sensei fue que trabajáramos como ayudantes. De repente recordé el comportamiento de Sawada-sensei en ese momento. Sawada-sensei dijo, aquí hay algunos de los hombres y mujeres más hermosos de la escuela. Por eso, me gustaría pedirles que sea nuestro personal de ventas. Por supuesto, les pagaremos. Con eso en mente, comenzamos nuestro trabajo aquí. Además, Jinji-san parecía estar algo preocupado por la falta de clientes, así que cuando nos pidió que lo ayudáramos, aceptamos el trabajo. Bueno, Jinji-san nos invitó yakisoba. También tuve la oportunidad de probar su curry, que también estaba muy sabroso. Entonces, creo que la comida de Jinji-san atraerá a muchos clientes habituales, y voy a ayudarlo con eso. Tan pronto como comenzamos a trabajar como meseros, muchos clientes varones vinieron a ver a la hermosa Kaori y los demás, y gracias al guapo Ryo y al lindo animalito Shingo-kun, también vinieron muchas clientas. A medida que aumentaba el número de clientes, Jinji-san cocinaba a un ritmo increíble. Ah. Es un grito feliz, oí. Oh, papá, sigue con el buen trabajo. Ríe, al menos deberías poder cocinar también. Sin embargo, dado que Sawada-sensei no podía cocinar, no podía ayudar a Jinji-san. En cambio, estaba haciendo todo lo posible por lavar los platos. Ryo y yo nos ofrecimos a ayudar con los platos, pero Jinji-san dijo que él mismo se encargaría de eso, así que pusimos todo nuestro esfuerzo en llevar la comida. Dos yakisobas y dos cervezas, ¿correcto? Um. Por favor dame la mano. ¿Sí? Oh, eso no es justo. Por favor, tómate una foto conmigo. Recibí algunas órdenes extrañas como esta con bastante frecuencia, pero creo que las cosas en general iban bien. A medida que aumentaba el número de clientes, el boca a boca parecía extenderse y, finalmente, llegaron suficientes clientes para llenar la casa de playa de Jinji-san. ¿No son todas las camareras aquí de alto nivel? Las chicas son súper lindas. Y los chicos también son increíbles. Quiero decir, ¿es esto algún tipo de evento? Aunque el yakisoba es delicioso. El curry también es bueno. Podía escuchar las voces de los distintos clientes y parecía que no tenía nada malo que decir. La comida de Jinji-san estaba deliciosa, ¿no? Ahora no solo tenía que llevar la comida, sino también limpiar los platos después de que los clientes se iban, y era demasiado para mí. Así que aumenté la cantidad de platos que llevaba a la vez. ¡H.I., eso es! ¡Eh, increíble! ¿Cuántos podría llevar? Puse bandejas en mis manos y brazos, coloqué platos encima de ellas, así como los apilé sobre mi cabeza, y llevé una cantidad considerable de platos para la sobremesa. Es mucho trabajo, pero mi cuerpo mejorado tenía el equilibrio y la fuerza para soportarlo sin dificultad. Me alegro de ser útil en estas áreas. Tenhou. Necesito tu ayuda. ¿Y lo es? ¿Qué ocurre? Estamos a punto de quedarnos sin comida, así que necesito tu ayuda para comprar más. Pareces tener la mayor fuerza. Es así. ¿De qué estás hablando? Eres el tipo que luchó con un oso en la excursión, ¿no? Así es. Entonces, mientras Ahuada-sensei me llevaba a comprar comida, ocurrió un incidente. ¡Hum, por favor no lo hagas! ¡Eh, eh! Vamos, divirtámonos juntos. Sí, sí, te mostraremos cómo divertirte. Un grupo de clientes masculinos con piel bronceada agarraba los brazos de Kaori. Al ver eso, Kaede, quien estaba cerca, los llamó. Un, ¿no pueden dejar de hacer eso? La están molestando. Oh, tú también eres linda. Sí, también puedes pasar el rato con nosotros. Vamos, vamos, vamos a traer a tus otras amigas. Ve por favor detente. Ey, chicos. Ryo, quien estaba cerca, trató de detenerlos, pero uno de los clientes masculinos, un hombre musculoso, se interpuso en su camino. No te interpongas en nuestro camino. No estoy interfiriendo. Les estoy diciendo que se detengan. Si quieres que pare, adelante e inténtalo. ¿Qué puedes hacer, flaco bastardo? ¿Eh? Q. Cuando uno de los hombres que rodeaban a Kaori y Kaede empujó a Ryo, se tambaleó pesadamente. Ryo era bueno en los deportes y de ninguna manera era frágil. Sin embargo, todos los hombres que rodeaban a Kaori y los demás eran mucho más musculosos y altos que Ryo, lo que los hacía bastante intimidantes. En cuanto a la cantidad de personas, la situación no era buena y el ambiente en toda la tienda estaba empeorando. Oh, perdón, necesito pasar. Yu Yuya-san. Yuya, quien acababa de regresar de hacer las compras, regresó con ambas manos llenas de bolsas de compras. Sin embargo, después de haber regresado de las compras, Yuya no pudo comprender la situación y se dirigió hacia Kaori y los demás sin dudarlo, ya que tenía algo que hacer. Disculpenme. Por favor, discúlpenme un momento. ¿Eh? Uno de los hombres frunció el ceño con disgusto por la descarada aproximación de Yuya. ¿Eh y tú, no puedes ver eso? Estamos teniendo una agradable conversación con estas chicas en este momento. Piérdete. ¿Eh? Oh, lo siento. Pero tenemos un poco de personal, por lo que necesitamos que estas dos nos ayuden. ¿Eh? No comprendes la situación, ¿verdad? Incluso si tú lo dices. Desde Sawada-sensei, quien regresó antes con más ingredientes, los pedidos que se habían detenido comenzaron a moverse y la tienda se volvió agitada nuevamente. Por el momento, las dos tienen trabajo que hacer, así que las llevaré conmigo. Escucharé lo que tengas que decir en su lugar. Tú, tú solo para evitar que Yuya se llevara a Kaori y Kaede, el hombre agarró a Yuya del brazo, pero no titubeó. Luego, Kaori y Kaede fueron liberadas de las manos del hombre e inmediatamente fueron a la tienda de Jinji. Al ver esto, Yuya se sintió aliviado por un momento, respirando y trató de regresar también para dejar las bolsas en sus manos. Sin embargo, los hombres se colocaron en una posición para rodear a Yuya. ¡Ey! ¿Estás bromeando con nosotros? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eee! ¡Qú! ¡Qué cosa! ¡Cállate la boca! ¡Qiaaa! Las otras clientas le gritaron al hombre que de repente atacó a Yuya. Pero Yuya, quien fue atacado por el hombre, estaba en pánico por algo completamente diferente. Atacarme de repente es peligroso para los otros clientes y también destruirá la propiedad de la tienda. Sin entender la razón en absoluto, Yuya estaba igual de confundido por ser atacado, pero estaba más preocupado por los clientes a su alrededor que por ser atacado, ya que los hombres se volvieron locos. Mientras evitaba el ataque de un hombre cuando pensaba en eso, los otros hombres atacaron a Yuuya uno tras otro. Para hacer algo, Yuuya trató de moverse, pero recordó que todavía tenía la bolsa de compras en la mano. Al darse cuenta de que no podría moverse correctamente, lanzó la bolsa de compra al aire y atrapó suavemente los puños y las patadas de los hombres, luego los enderezó a todos en una posición vertical y los mantuvo allí. En ese momento, la bolsa de las compras volvió a la mano de Yuuya. ¿Eh? ¿Oh? Los hombres no sabían lo que había sucedido, y por alguna razón, ladearon la cabeza ante el hecho de que estaban de pie. Cuando Yuuya confirmó que no había daños a los objetos o clientes circundantes y que los hombres no estaban heridos, respiró hondo. Un, por favor no se pongan violentos. Aquí hay clientes. Los hombres recobraron el sentido cuando Yuuya les dijo a los desconcertados hombres y trató de atacarlo de nuevo, pero... Oí, tú. Pensé que era tan ruidoso cuando me concentraba en cocinar en la cocina. ¿Ustedes, qué están haciendo? ¿Eh? ¿Ah? Ili. Jinji miraba a los hombres con ira en su rostro severo. Su expresión era tan aterradora que todos los hombres que habían sido tan enérgicos antes se asustaron. Tú tienes algo de valor allí. Me pregunto si estás listo para ser cortado y usado como relleno para Yakisoba. ¿Eh? Lo siento... Los hombres salieron corriendo de la casa de la playa con lágrimas en los ojos debido a Jinji, que no parecía una persona normal. Todos ellos, incluidos los invitados de los alrededores, quedaron atónitos por la escena, y Yuuya inmediatamente inclinó la cabeza. Lo siento, Jinji-san. Muchas gracias, HMM. No hice nada. ¿Están bien chicos? Ese sí. Estamos bien. Ryokun y Yuuya-kun nos ayudaron. No, no hice nada. Yuuya fue quien las salvó. Ya veo Yuuya, eres increíble. Cuando miré de cerca, pude ver que has estado haciendo ejercicio como loco. Tenhou es uno de los más dotados físicamente de nuestra escuela. Todos los profesores de educación física estaban asombrados. Dijeron que podrías estar en los Juegos Olímpicos. Eso es solo. Las mejillas de Jinji se crisparon ante la información proporcionada por Sawada-sensei. Y luego los invitados de los alrededores comenzaron a aplaudir. Eso fue increíble. Sí, sí. Fue como ver una escena de una película. Quiero decir, solo he visto movimientos como es en el manga. Fue tan rápido. Apenas pude entenderlo. Un, bueno, eso. Yuuya, quien no esperaba ser elogiado, estaba desconcertado por la reacción de la gente a su alrededor. Jinji se rió de la situación y se giró hacia sus clientes. Bueno, nuestro camarero es increíble, ¿verdad? Bien, continúen disfrutando de su comida. Así, a pesar de los problemas, la tienda de Jinji, gracias al arduo trabajo de Yuuya y los demás, así como a la cocina del mismo Jinji, logró las ventas más altas de la historia. Capítulo 3. La misteriosa doncella del santuario. Después de que terminamos nuestro trabajo no planeado en la casa de playa propiedad de la familia de Sawada-sensei, regresamos a la playa para divertirnos. En ese momento, las mujeres se acercaron a Ryo y Shingo-kun. Mucha gente también se acercó a mí, probablemente porque destacaba en la casa de playa de Jinji-san, y eso me confundió. Sin embargo, no tuvimos que preocuparnos porque nada le pasara a Kaori y a las demás de nuevo como en la casa de playa, gracias al hecho de que todos permanecimos juntos tanto como fuera posible. Luego regresamos a la cabaña para cenar y descansar. Mientras tanto, me mudé a un lugar apartado y me fui a casa a preparar la cena para Knight y los demás. Ouna-san parecía haber dormido todo el día, y todos se quedaron tranquilos en casa. Cuando terminé de preparar la comida de Knight y los demás y volví a hurtarillas a la cabaña, Yukine trajo un libro de su habitación. ¿Todos, tienen un minuto? ¿MMM? ¿Qué ocurre? Yukine-san. Cuando Kaori inclinó la cabeza, Yukine extendió el libro en su mano y nos propuso. ¿Quieren poner a prueba su coraje? ¿Una prueba de coraje? Rin y Kaede parecían haberse dado cuenta de algo, especialmente Kaede, cuyas mejillas se crisparon. ¿Yu-yu-yu-yu-yukine-chan? ¿Hablas en serio con esta prueba de coraje? Lo digo en serio. No-o-o-o-o. ¿Ka-ka-ede-san? Estamos confundidos por el fuerte grito de Kaede ante las palabras de Yukine. ¿Ku qué le pasó? Luego, Rin sonrió con amargura y nuevamente nos contó sobre el club de investigación de lo oculto del que Yukine es miembro. Entonces, ¿la prueba de coraje está relacionada con las actividades del club? No es solo por las actividades del club. Pero cuando estaba investigando el área de la cabaña antes de venir aquí, encontré un lugar que parecía un buen lugar para una prueba de coraje. Así que solo lo sugerí un buen lugar para una prueba de coraje. Kaede continuó reaccionando en voz alta a las palabras de Yukine. Quizás no sea muy buena con los fantasmas y cosas así. Afortunadamente, yo no soy tan malo en eso, así que estoy bien. En un mundo diferente, había peleado con un monstruo de tipo fantasma llamado fantasma. Sin embargo, no sé si los fantasmas de este mundo tienen las mismas características que el monstruo llamado así. Solía venir mucho aquí con mi padre, pero no sabía que existía un lugar así. Sí. Parece haber un santuario bastante antiguo. Cuando Yukine respondió a la sorpresa de Kaori, Ryo de repente tuvo una duda y le preguntó. Entiendo que el santuario es el mejor lugar para poner a prueba nuestro coraje, pero ¿está abierto por la noche? Parece que está abierto. Pero no debes hacer ningún ruido. Simplemente disfruta del ambiente. Sí, es cierto. A pesar de que está abierto incluso por la noche, causar molestias estaba fuera de discusión. Entonces, todos deberíamos ir al santuario. Kaede levantó la mano cuando Yukine dijo eso con un resoplido inusualmente áspero. No, no. No quiero. Mentira. A Kaede pareció gustarle a pesar de que dijo que no. No soy tan raro. Es interesante, ¿sabes? Ryokun. Yo también estoy un poco interesada. Incluso Kaori. Kaede miró a su alrededor como si estuviera buscando un amigo, como si no esperara que hubiera tanta gente interesada en una prueba de coraje. Es verdad. ¿Shingo-kun? No quieres hacer la prueba del coraje, ¿verdad? Eh, eh. Ve bueno lo siento. También me interesa un poco. De ninguna manera. El rostro de Kaede palideció de desesperación. Parecía estar en estado de shock. Yu-yu-ya-kun, ¿qué hay de ti? Eh, yo yo estaba lo siento, no soy tan malo en eso, así que... Uh-uh. No tengo amigos. Kaede gimió y se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo siento por lo que dije. Entonces, Rin se rió a carcajadas al ver a Kaede. Ajajajaja. Solo ríndete, Kaede. Además, el lugar al que vamos es un santuario, ¿sabes? ¿No es bastante seguro? ¿Es seguro? Verás, un santuario es un lugar donde residen los dioses, ¿verdad? No habrá demonios ni fantasmas aterradores allí, ¿sabes? Me me pregunto si es así. Correcto. Rin dijo esto para persuadir a Kaede, pero ¿es realmente cierto que un santuario es seguro? Aunque está abierto por la noche, un santuario es como un hogar para los dioses, ¿verdad? Incluso a los humanos no les gustaría que la gente entrara a sus hogares sin permiso en medio de la noche. Siento que estaría algo mal pero si ese es el caso, ¿no sería una molestia hacer una visita de noche vieja al santuario? Kaede estaba a punto de ser persuadida por las palabras de Rin, pero luego notó algo y negó con la cabeza. Ah. Pero si no voy, estaré a salvo para empezar. Tsk, Rin-chan, ¿por qué chascaste la lengua? Rayos entonces, ¿quieres quedarte aquí? ¿Eh? Cuando las inesperadas palabras de Rin sorprendieron no solo a Kaede sino también a nosotros, Rin sonrió. Simplemente iremos al santuario para poner a prueba nuestro coraje. Si tienes miedo, puedes esperarnos aquí, Kaede. Pero estarás sola en esta cabaña, ¿sabes? Ili. Kaede chilló ante la sonrisa de Rin. Rin-chan, ¿has dicho algo terrible? Entonces, Kaede se estremeció con lágrimas en los ojos y finalmente gritó. Ri-rin-chan, ¿eres un demonio? Ajajajajajaja. Por lo tanto, Kaede también participará en la prueba de coraje. ¿Estás bien? Eh, estoy bien. No suena así, pero a medida que nos acercábamos al santuario, Kaede parecía asustarse cada vez más y ahora se acerraba a mi brazo. Al principio, estaba muy nervioso porque Kaede se acerraba a mi, pero la forma en que se acerraba a mi brazo y la forma en que me miraba me preocupaba más que todo. Un si estás tan asustada, ¿quieres volver a la cabaña? No me dejes sola. No, si vuelves, me quedaré contigo. Pero Kaede no pareció escuchar mis palabras y siguió caminando mientras negaba con la cabeza. Al final, vamos a ir con todos. Entonces noté que Kaori nos estaba mirando a Kaede y a mí. ¿Kaori? ¿Qué ocurre? Eh, N no, no es nada. ¿En serio? Si no es nada, probablemente no sea nada. Uggyo también debería haber estado asustada desde el principio. Con ese pensamiento en mente, gilé mi atención a Kaede, quien continuaba luchando con sus miedos y no noté el murmullo de Kaori. Yuuya. También eres un hombre pecador. Eh, incliné mi cabeza cuando Rin dijo eso de una manera significativa. Pecador, ¿eh, hice algo para ofender a alguien? Mientras avanzábamos siguiendo a Yukine, nos detuvimos cuando ella se detuvo. Este es nuestro destino. Wow. Es enorme. Ese sí. Y es bastante misterioso. Tal como dijo Shingo-kun, el santuario frente a nosotros parecía más misterioso que aterrador debido al hecho de que estaba en medio de un bosque con la luz de la luna brillando sobre el mismo. La belleza del lugar nos hizo admirarlo por un rato. No sabía que había un lugar como este cerca. Es un lugar agradable, independientemente de si se trata de una prueba de valentía o no. Kaede también lo cree, ¿no es así? Um. Es bonito. La vista mística del santuario pareció hacer que Kaede olvidara sus miedos, incluso si esto era solo temporalmente. Y luego Yukine, quien también estaba admirando el santuario y la atmósfera circundante, murmuró. Es bonito. Pero no es un lugar adecuado para una prueba de valentía. Bueno, eso está bien. Así es como llegamos a ver la hermosa escena. Fue el momento en que Rin estuvo a punto de decirlo. Siento una presencia misteriosa. De repente, una mujer apareció lentamente del santuario. La mujer estaba vestida con un atuendo de doncella de santuario. Su cabello negro brillante estaba atado a ambos lados y su flequillo estaba cuidadosamente recortado. Sus ojos se levantaron y parecía tener un espíritu fuerte. Parecía tener aproximadamente la misma edad que nosotros, pero parecía tener un aura sagrada sobre ella. Cuando a todos nos sorprendió la repentina aparición de la doncella de santuario, Kaede señaló a una mujer así y exclamó. Eh, 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 fantasy... Eh, 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 eh. ¿Dónde está el fantasma? Las palabras de la mujer se encontraron con una mirada de incredulidad. Vinimos aquí para poner a prueba nuestro coraje, así que puedo entender por qué Kaede podría pensar que es un fantasma. Pero no importa cómo lo mires, ella es una doncella de santuario de este santuario. La doncella de santuario dejó escapar un suspiro y nos miró. Algo extraño está pasando aquí, así que vine a qué. No parecen adoradores, ¿verdad? Yukine respondió directamente a la expresión interrogante de la doncella de santuario. Vinimos aquí para probar nuestro coraje. ¿Poner a prueba su coraje? Eh, estás. ¿Qué ocurre? Tan pronto como la doncella de santuario le dio a Yukine una mirada aguda, se alejó de ella con una velocidad asombrosa. Estás poseída por algo escandaloso. ¿Algo escandaloso? ¿Cómo no pudiste darte cuenta? Oh, Dios. Te exorcizaré ahora mismo. La doncella de santuario luego sacó lo que parecía un talismán de la nada. Luego, cantando algo con una voz que no pudimos escuchar, arrojó el talismán a la sombra de Yukine. ¿Qué diablos estás? Gugugia, gujiigili. Entonces, la sombra de Yukine se hinchó de repente y apareció una niebla negra. ¿Qué diablos es esto? Este no es el otro mundo. Yu Yu Yu-ya-san, ¿qué es eso? Kaori, quien también conoce los diferentes mundos, tenía los ojos bien abiertos, no esperaba ver un monstruo así en la tierra. Kaori y yo estábamos muy sorprendidos, pero la sorpresa de Kaede probablemente fue aún mayor. ¿Kuke, de ninguna manera? Gigi. ¿Yuyukine has vuelto a hacer algo? Mientras Kaede y los demás están pálidos y temblando, Yukine no parece estar demasiado asustada. ¿Es una ocurrencia diaria en el club de investigación oculta? Miré a Yukine, pero ella mantuvo la cara seria y asintió en silencio. Me sorprendió. ¿No lo entiendes? Rin inmediatamente la reprendió. Me alegra escuchar eso. Me preguntaba qué haría si alguien me dijera que esto es lo normal. Con eso en mente, la doncella de santuario que arrojó el talismán que pudo haber causado que el monstruo apareciera frente a ella palideció mientras se enfrentaba al monstruo. ¿Kuke diablos es esta cosa? ¿Eh? No es un espíritu maligno ni un youkai nunca había visto un ser tan malvado. Parece que este monstruo fue inesperado incluso para la doncella de santuario. Entonces la niebla negra comenzó a cambiar de forma mientras miraba a su alrededor. La criatura ahora estaba de pie sobre dos piernas, su cuerpo entero estaba agitado por los músculos. Las garras y los colmillos eran afilados, y la piel era negra como si las sombras y la oscuridad se hubieran convertido en carne. ¿Eh? Este es... Guji guji jiii... ¿Qué? ¿Q? De todos. En el momento en que el monstruo lanzó un grito que cortó el aire, Kaori y los demás cayeron de rodillas. Traté de recoger a todos a toda prisa, pero el monstruo me amenazó y no pude moverme como quería. ¿Qué diablos es esta cosa? Entonces, la doncella de santuario, que fue la única que se arrodilló, me miró con dolor y abrió los ojos. C. ¿Cómo puedes en esta situación seguir sin ser afectado? O más bien, también hay un toque de maldad en ti también. ¿Q? ¿Qué quieres decir con eso no sé qué? Guji jiji jiji. Para mí, fue como si todo el mundo se hubiera derrumbado repentinamente debido a los gritos del monstruo frente a mí. No había nada malo en mi cuerpo. El monstruo parecía estar aún más alarmado por el hecho de que yo no estaba afectado de ninguna manera. Mientras estaba confundido por la situación, Kuro, quien había estado sentado en silencio dentro de mí todo este tiempo, me llamó con un gran suspiro. Fugua había una presencia extraña, así que vine a comprobarlo por qué está este tipo aquí. Ey, Yuuya. Este es el lugar llamado Tierra, ¿verdad? Sí, pero eh, Kuro. ¿Sabes qué es este monstruo? Sé lo que es. Es una existencia que no se ha convertido en un mal. Entonces, ¿es una bestia del mal? Cuando escuché las palabras desconocidas que no pude evitar preguntar, la doncella de santuario que estaba gimiendo de dolor me miró con una expresión dudosa. ¿Tú con quién diablos estás hablando? Eh. O eso eres tan descuidado, ¿no? O bien. Escúchame sin hablar. La bestia maligna frente a ti no es algo bueno ni para ti ni para este mundo. No sé por qué está en este lugar, pero en primer lugar, si lo dejas solo, habrá algunos problemas graves dijo Kuro. Incluso si dices que causará muchos problemas. La bestia maligna es tan fuerte que se la llama encarnación maligna. Knight y los demás no están aquí ahora mismo. ¿Podré manejar esto por mi cuenta? Como me sentía incómodo, la bestia maligno, que había estado en guardia durante mucho tiempo, me atacó como si hubiera perdido los nervios. Gujijijiji gujijiji gujiji gujiji gujaja. ¡Guaj! Eso es peligroso. Gujiji. Gujijiji gujiji 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 gu su ataque. Guji. La bestia maligna tomó mi patada y salió volando, golpeando un árbol cercano y resbalándose. Guguji. Pensé que fue una patada decente, pero todavía estás de pie, ¿eh? A pesar de que lo pateé con todas mis fuerzas, la bestia maligna todavía estaba viva mientras trataba de levantarse, aunque parecía que estaba sufriendo. Aunque no del todo, todavía tiene el poder del mal y probablemente sea bastante fuerte. Si ese es el caso. En el momento en que la bestia maligna trató apresuradamente de retomar su postura, la doncella de santuario saltó inesperadamente. Le lanzó un talismán. Sal de aquí. Guji y guguía. Cuando el talismán tocó a la bestia malvada, comenzó a sufrir. Luego, trató desesperadamente de quitárselo pero no pudo hacerlo. Y finalmente desapareció en una nube de humo. Ese talismán eso más bien, ¿quién diablos es esta doncella de santuario? Más importante aún, ¿cómo están Kaori y los demás? Corrí hacia Kaori y los demás para comprobar su estado. Entonces, parece que todos están dormidos, lo cual es un alivio. Gracias a Dios. Ey, tú, ¿eh? Cuando dirigí la mirada hacia la voz, vi a una doncella de santuario de aspecto lánguido mirándome. ¿Por qué eras el único que estaba a salvo? ¿Y puedes explicarme el poder que abrumó al monstruo antes? Hum, me quedé sin respuesta, sin saber qué decir. Capítulo 4. Malicia retorcida. Parte 1. Pude obtener permiso para que Kaori y los demás que todavía estaban dormidos descansaran en el santuario, así que aproveché la hospitalidad y llevé a todos a la cama. ¿Entonces? ¿Qué fue todo eso de antes? Después de acostar a todos, la doncella de santuario me interrogó así. Un yo ni siquiera sé que era esa cosa tampoco. ¿Estás mintiendo? Debes tener algo que ver con eso, ¿verdad? De lo contrario, no explicaría tu poder para derrotar al monstruo antes. Incluso si tú lo dices. Cuando me preguntan si eso tiene algo que ver conmigo, parece que el monstruo es una bestia maligna que es una corrupción del mal del otro mundo, así que no puedo decir que no tenga nada que ver conmigo. Sin embargo, no tengo idea de por qué apareció un ser así en esta tierra. Por un momento, pensé que la puerta al otro mundo en mi casa podría ser la razón por la que salió de allí. Aún así, tendría que atravesar la misteriosa barrera que cubría la casa del Sabiosan en el otro mundo. Más importante aún, Night y Oumasan lo habrían notado aunque Oumasan probablemente lo habría dejado solo. Con eso en mente, la doncella de santuario, que una vez más tenía una expresión seria, abrió la boca. No sé exactamente qué, pero también hay una presencia de maldad en ti. Entonces, lo exorcizaré. ¿Eh? La oferta repentina me hizo gritar con voz distraída. ¿Te importa? No sé si eres consciente de ello o no, pero puedo sentir la misma presencia maligna en ti que en ese monstruo. Entonces, si no la exorcizo en este momento, volverás a tener problemas. ¿Eh? No, eso es. Ey, esta mujer está tratando de hacerme desaparecer. Dijo Kuro. Las palabras de la doncella de santuario hicieron que Kuro, quien estaba dentro de mí, entrara en pánico. Ciertamente, la bestia maligna se extinguió con ese talismán, y también puede ser efectivo para Kuro. Un, no es que yo sea. Está bien. Por ahora, quítate la ropa para el exorcismo. ¿Por qué? Abrí los ojos a la repentina solicitud de la doncella de santuario. ¿Eh, quitarme la ropa? Estaba confundido, pero la doncella de santuario frunció el ceño con tristeza. ¿Puedo? Para exorcizar esa presencia maligna, necesitamos tomar prestado el poder del aire santo que flota alrededor del mundo. Entonces, cuanta más piel exponga, más fácil será que entre el Espíritu Santo. Por eso te digo que te quites la ropa porque estorba. ¡Eh, eh, eh! ¡Yuaya! Nunca debes quitarte la ropa. Dijo Kuro a toda prisa. No, no me voy a quitar la ropa. ¿Por qué no? Dije, quítatela. La doncella de santuario finalmente tomó una línea dura y trató de quitarme la ropa. Sé que está tratando de ser amable, pero no quiero que exorcicen a Kuro, y tampoco quiero quitarme la ropa. Soy más fuerte que ella, pero si me resisto con todas mis fuerzas, podría herir a la doncella de santuario, y lo que es más importante, mi ropa se romperá. ¿Qú qué debo hacer con esto? ¡Oh, Dios! Detén tu inútil resistencia. ¡Enenoo! ¡Ayúdame! ¡Yuuyasan, qué está pasando aquí! ¡Eh! Cuando nos sorprendió la voz inesperada, Kaori nos estaba mirando con ojos feroces. ¿Yuuyasan quién es esa mujer de allí? ¿Y por qué Yuuyasan está desnudo? Kaori estaba a punto de decir eso, pero pareció reconocer mi apariencia, actual una vez más, y su rostro gradualmente se puso rojo. Ka Kaori. Es un malentendido. Es un malentendido. Eso es correcto. No es que esté haciendo algo mal. La doncella de santuario y yo nos apresuramos a aclarar el malentendido de Kaori. Entonces Kaori, quien logró recuperar la calma después de resolver el malentendido, miró a su alrededor nuevamente. ¿Por cierto dónde estamos? Se suponía que íbamos a venir a poner a prueba nuestro coraje. En respuesta a la reacción de Kaori, no pude evitar mirar a la doncella de santuario, que también tenía una expresión de desconcierto en su rostro. De ninguna manera, no recuerda haber conocido a esa bestia maligna. Luego, después de que Kaori, Kaede, Rin y los demás se despertaron, se confirmó que todos estaban a salvo. Sin embargo, ninguno de ellos parecía recordar nada sobre la bestia maligna. Al ver la reacción de Kaori y los demás, la doncella de santuario se me acercó en silencio. Parece que todo el mundo no recuerda nada de eso. Te tienes razón. Realmente me gustaría hacerles algunas preguntas, pero ellos tampoco parecen saber mucho sobre ese monstruo, así que no hay necesidad de contarle al resto al respecto. Me preocupa lo que le pueda hacer a tu cuerpo más adelante, pero nunca había visto algo así antes, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Bueno, me han atacado de la misma manera y no hay nada físicamente malo conmigo, así que creo que todo estará bien. Ciertamente, considerando el hecho de que todos se desmayaron repentinamente, sería mejor pensar en algún tipo de efecto. Por el momento, verifiqué el estado de todos con la habilidad identificación, pero no vi nada extraño. Está bien. De todos modos, si aprendes algo de esto, no intentes poner a prueba tu coraje de nuevo. Solo vete en silencio. Eso es todo lo que dijo la doncella de santuario mientras se giraba para irse. Espera, por favor. ¿Qué? Cuando la detuve apresuradamente, me miró con una expresión un poco triste. Pero, impávido ante tal mirada, abrí la boca. Un, lo siento por esto y gracias por dejar que Kaori y los demás descansen aquí. No me importa, eso está bien. Pero la próxima vez deberías tener un poco más de cuidado. Sí tendremos cuidado. Cuando estábamos a punto de irnos, la doncella de santuario nos llamó inesperadamente. ¿Tú? ¿Eh? ¿Yo? Sí. La doncella de santuario me miró de cerca y preguntó en voz baja. ¿Cuál es tu nombre? ¿Eh? Oh, soy Yuya Tenhou. Fumu Tenhou, ¿verdad? Mientras la doncella de santuario murmuraba eso para confirmarlo, no pude evitar preguntarle. Un, ¿y tú eres? Mai Kagurazaka. Doncella de santuario-san, o dijo Kagurazaka-san y nos dio la espalda una vez más. Y luego, tengo la sensación de que te volveré a ver en algún momento. ¿Eh? Bien entonces, eso fue todo lo que dijo Kagurazaka-san, y esta vez se fue. Después de eso, regresamos a la cabaña en silencio y nos acostamos inmediatamente. Al día siguiente, regresamos a salvo a nuestra ciudad natal. Bueno, la playa fue divertida. Ese sí. Fue divertido jugar con todos, aunque estábamos un poco confundidos cuando de repente nos pidieron que ayudáramos a la familia de Sawada-sensei. Es cierto. Me sorprendió más encontrarme con Sawada-sensei en la playa. Ella estaba boing boing. Yuyukine-chan. Rin murmuró con una sonrisa irónica mientras recuerda sus recuerdos de la playa. Aún así el tiempo de diversión pasa muy rápido. Así es, me divertí mucho jugando con ustedes también. Muchísimas gracias. Esa debería ser nuestra línea, ¿sabes? Sí. Gracias a Uhou-san, pudimos jugar con todas nuestras fuerzas así. ¿En serio? Si lo dices, valió la pena invitar a todos. Pero ahora que la playa terminó, las vacaciones de verano continuarán por un tiempo. ¿Podemos salir de nuevo a alguna parte? Cuando de repente sugerí esto, los ojos de Kaede se iluminaron. Eso está bien, juguemos, juguemos. Después de todo, ya terminé mi tarea de verano. Eso es porque me ocupé de ello por ti. Muchas gracias por la ayuda, jeje. Entonces, ¿qué sigue, un festival de verano? Oh, un festival. Eso suena genial. Sí, sí, sí. Entonces tengamos un festival la próxima vez. Entonces, después de prometer que iríamos a un festival de verano, esta vez nos separamos. Luego me fui directo a casa también. Estoy en casa. Uof. Has vuelto, bienvenido a casa. Bui bui. MMM. Finalmente regresaste. Ahora, preparo la comida. Estoy hambriento. Night y los demás me saludaron. En el pasado, hubiera sido difícil de imaginar. Jugar con amigos y que alguien te dé la bienvenida a casa así. Mientras disfrutaba de tanta felicidad, preparé comida para Night y los demás. Pero mientras preparaba la comida para ellos, seguí pensando en algo. ¿Qué es ese monstruo o la bestia maligna? Escuché que es una encarnación del mal. Es más, ¿cómo pudo cruzar a este mundo? Le pregunté a Oumasan sobre algo que me había estado molestando. Un, Oumasan. ¿Qué ocurre? Ahora tengo hambre. Adelante, prepárame algo de comida. Quiero comer curry. Ese sí. Iba a preguntarle sobre la bestia maligna que había cruzado a este mundo, pero como estaba ocupado preparando la comida, perdí la oportunidad de preguntarle. Final de la primera parte. Isekai de Cheat Skiwoten Ishita Orewa. Novela ligera. Volumen 6. Segunda parte. Fue al día siguiente de regresar de la casa de vacaciones de Kaori. Las vacaciones de verano aún continúan, así que hoy, estaba pensando en limpiar el almacén de mi abuelo, lo que no había hecho recientemente. Entonces, Oumasan, Yuti y otros vinieron a verme, como si estuvieran interesados en el almacén de mi abuelo. HMM siempre pensé que este lugar tenía un ambiente extraño, pero al mirarlo de nuevo, puedo sentirlo con más fuerza. Afirmativo. Es extraño. Es así. De hecho, hay muchas cosas en esta habitación que el abuelo adquirió durante sus viajes, todas de uso desconocido, pero mientras contemplaba e inclinaba mi cabeza, Oumasan dejó escapar un suspiro de exasperación. ¿Yu ya estás en una habitación con todo este poder girando a tu alrededor y no sientes nada? ¿Eh? No es solo un tipo de poder. Cada uno de ellos tiene un poder que no conozco. ¿Quién es este abuelo tuyo de todos modos? Ve bueno, hay cosas que ni siquiera Oumasan entiende abuelo, ¿qué es lo que realmente has coleccionado? Iba a limpiarlo ahora, pero me da un poco de miedo tocarlo. Sin embargo, si no lo hago, no se terminará pronto, así que empiezo a resolverlo. Oumasan parecía interesado al principio, pero finalmente se aburrió a la mitad y regresó a la otra habitación en la casa de la tierra. Yuti también dijo que iba a practicar tiro con arco y se dirigió al jardín de la casa del sabio San en el otro mundo. Bueno, iba a hacerlo solo desde el principio, así que estaba bien. Mientras lo solucionaba poco a poco, también activé mi habilidad identificación mientras estaba en eso. ¿De verdad, abuelo, de dónde sacaste esto? Algunas cosas, incluso con la habilidad identificación, ni siquiera podía decir el nombre del elemento, y mucho menos su efecto. Por ejemplo, no sé cuál es el principio de esta cosa, pero no puedo decir el nombre, el efecto ni el material de esta piedra cúbica flotando en un pedestal. No, de verdad, ¿por qué está flotando? No es como si fuera magnético. Mientras continuaba clasificando los elementos mientras activaba la habilidad identificación, de repente encontré algo familiar. ¿Eh? Esto parece algo que llevaría un monje, ¿no? Era algo llamado cacara, y en mi mente, era algo que llevaría un monje. No me sorprende particularmente que algo así salga de la nada en un mundo rebosante de cosas cuyo propósito se desconoce, pero me da curiosidad. Pensé que la habilidad identificación tampoco funcionaría en este, pero esta vez funcionó. Sin embargo, cacara celestial, es algo bastante diferente, ¿pero qué es? Este exorcismo es más, solo había una palabra de efecto escrita en él. No puedo entender nada sobre esto. ¿Qué es? ¿Esto es similar al talismán que Kagura Zaka-san estaba usando el otro día? El otro día, cuando una bestia maligna me atacó, de repente recordé que Kagura Zaka-san, la doncella de santuario que había conocido allí, había usado un talismán para matar a la bestia maligna. Me preguntaba si eso también era una especie de exorcismo. ¿Un artículo que no entiendo? ¿Es un arma? Mientras estaba desconcertado frente al objeto o arma desconocida, me di cuenta. Wof-wof. ¿Qué ocurre? Knight. De repente, Knight ladró, y mientras me preguntaba qué pasaba, sentí la presencia de varias personas siguiendo a Knight. ¿Qué ocurre? Hice una pausa por un momento y puse el cacara que tenía en mi mano en la caja de artículos, luego me dirigí al jardín de la casa del otro mundo. Allí, encontré a Owen-san, Lexi-san y los demás. Todos caminaban rápidamente hacia el jardín del sabio-san. Ahá. Nos las arreglamos para llegar aquí de alguna manera. He. Ya hemos puesto un pie en este gran nido del diablo muchas veces, pero todavía me pregunto cómo hemos sobrevivido. En cualquier caso, es gracias a esa persona, seguida por el capitán Owen, y Luna, quien fue nombrada guardaespaldas de Lexi Asama, también es bastante fuerte. Más bien, a excepción de esa persona y los dos, no tenemos la capacidad de entrar correctamente al gran nido del diablo. Los soldados ya tenían heridas en el cuerpo, y Owen-san y Luna también estaban sin aliento. Aunque miré a mi alrededor para ver si alguien estaba herido, afortunadamente, nadie resultó completamente herido y no necesitaba que Akatsuki me echara una mano. No sé por qué Lexi Asama y los demás vinieron a este lugar, pero creo que tenían algo que ver conmigo, así que le dije a Knight y a los demás que descansaran en la casa de la tierra por el momento. Pero me preguntaba quién era esa persona de la que hablaban los soldados antes. En medio de todo esto, Lexi Asan, la única de buen humor, me vio y sus ojos brillaron. Yuya-sama. Vine a verte. Espera, ¿quién es esa chica? ¿Eh? Yuti, a quien Lexi Asan señaló, inclinó la cabeza con asombro. Luna también asintió varias veces mientras recuperaba el aliento al ver a Lexi Asan. Hablando de eso, al capturar al primer príncipe de Alcería, Raigar-sama, mencioné que fuimos atacados, pero no le dije a Lexi Asan ni a Luna quién era el atacante. Aún así, ya les había explicado esto a Owensan y Arnold-sama cuando estábamos discutiendo el caso de Owensan el otro día. Owensan ya lo sabe, así que cuando le expliqué a Lexi Asan sin rodeos, incluida la presentación de Yuti, Lexi Asan y los otros estaban preocupados. ¿Esa chica es miembro del gremio oscuro que conspiró con mi hermano solo hay chicas en el gremio oscuro? N no, no realmente pero nunca había visto a esta chica antes tampoco. Y también me sorprende que sea discípula de la santa del arco. Ciertamente pensé que lo santo estaba solo en los cuentos de hadas. En respuesta a su reacción, Yuti inclinó la cabeza aún más y dijo algo escandaloso. Desconocido. Ya no estoy involucrada con el gremio oscuro. ¿Eh? Esa parecía ser la primera vez que Owensan había oído hablar de eso, y todos pusieron los ojos en blanco. P por cierto, las palabras de Lexi Asan me recordaron el hecho de que Yuti está relacionada con el gremio oscuro. Más que eso, la información de que ella es una discípula de la santa del arco es más significativa. Antes. Traté de matar a las personas que mataron a mi maestra. Pero fue obra del mal. Así que ahora no tengo ninguna razón para matar humanos todavía los odio, pero no voy a descargar ese sentimiento con las personas que ya no están relacionadas conmigo. Parecía que Yuti había tomado una decisión sobre los otros humanos a su manera, y a diferencia de cuando me atacó por primera vez, ahora ya no pensaba en ningún ser humano como un enemigo. Esto probablemente se debió en gran parte a Kaori y los amigos que había hecho en la escuela en la tierra. Realmente fue algo bueno que transfiriera a Yuti a mi escuela. Conclusión. Por eso ya no estoy en contacto con el gremio oscuro. No es necesario. ¿Quieres decir que no los necesitas? ¿Cuál era tu papel en el gremio oscuro de todos modos? ¿Un portero? No sé por qué hiciste esa pregunta pero el gremio oscuro incluso contrató gorilas, ¿eh? No eres miembro del gremio como yo, pero probablemente tengas conexiones con los escalones superiores. No me extraña que nunca te vea. Afirmativo. Solía verlo todo el tiempo. Parecía un gran tipo. Owen San, quien estaba escuchando a Yuti, está reflexionando con una expresión sombría. En otras palabras, no hay nadie en el gremio oscuro que sea tan bueno como Yuti en ese momento, fue justo después de que descubrí que Yuti era miembro del gremio oscuro, así que pensé que sería muy difícil deshacerse de ellos. Esto es algo que tendré que decirle a su majestad tan pronto como regrese a la capital real. Por cierto, ¿qué los trae a todos por aquí? Creo que el camino era peligroso. Según Owen San y los demás, el lugar donde se encuentra esta casa se llama el gran nido del diablo, y la gente de este mundo rara vez se acerca a él, y no es un lugar donde puedas ir y venir con mucha facilidad. Sin embargo, Owen San y los demás habían venido a ese lugar muchas veces solo para verme. No hay ningún elemento conveniente como un teléfono, y no hay magia, así que tampoco hay forma de contactarme no, incluso si hubiera un teléfono, no habría estado en mi casa. Oh, sobre eso los protegí, ¿sabes? Eh, maestro Usagi. Aparentemente, el maestro Usagi fue quien los acompañó a esta casa. ¿Era el maestro Usagi de quien el soldado estaba hablando antes? ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué? Como de costumbre, estaba de camino aquí para entrenarte cuando vi una figura humana rara, lo cual era inusual. Y dado que estaban luchando en la entrada del gran nido del diablo, y parecía que querían verte, así que los traje. Ya veo. Es cierto que si el maestro Usagi los hubiera escoltado, habrían estado a salvo. Sin embargo, los soldados estaban extrañamente cansados de eso, así que no pude evitar centrar mi atención en ellos. Es demasiado estricto y más del doble del entrenamiento habitual. Ser forzado a ir cara a cara con un Goblin Elite. ¿Qué tipo de pesadilla es esa? Si intentábamos escapar, nos darían una patada en el trasero. Si es bueno que todavía estemos vivos. Maestro Usagi. ¿Qué? Solo les estaba dando un poco de ejercicio, eso es todo. ¿Es esto normal en el gran nido del diablo? Es un conejo y es fuerte, no lo entiendo en absoluto. ¿Y está hablando un lenguaje humano normal? Aparentemente, Owensan y los demás estaban cansados porque el maestro Usagi los había entrenado, y los soldados estaban pálidos. Gracias por su arduo trabajo. Owensan tosió para cambiar la atmósfera. Ejem. Por cierto, la razón por la que vinimos aquí hoy es... Oh, es cierto. Yu y Asama, vayamos juntos al festival. Parte 3. Oh, es cierto. Yu y Asama, vayamos juntos al festival. ¿Eh? Lexia. Eso es demasiado para decir, pase lo que pase. Cuando levanté la voz tontamente ante las repentinas palabras de Lexia-san, ella continuó con un brillo en sus ojos. Está bien. Esta chica eh, Yuti, ¿verdad? Afirmativo. Tengo muchas preguntas que quiero hacerle a Yu y Asama sobre Yuti pero es más importante que vayas conmigo al festival. No, eso no explica nada. Luna dijo cansada ante el estado de Lexia-san y luego me lo dijo con una expresión seria. El hecho es que el reino regal, que tiene relaciones amistosas con el reino de Alcería, está celebrando un festival nacional para celebrar su centenario. Y Lexia te está invitando. Eh bueno, es difícil de decir sin consultar mi horario. Y por cierto, no puedes decir que no a eso. ¿Por qué? De hecho, sería difícil rechazar la solicitud de la princesa, Lexia-san, pero... No es que sea difícil. Es que es imposible por mi estado. Soy un plebeyo, ¿sabes? A pesar de mi sorpresa, Owen-san me lo explicó mientras sostenía su cabeza. Ah bueno, lo siento mucho. El comportamiento de Lexia-sama ha provocado que el reino regal se interese en Yuya-Dono. ¿Sí? ¿P? ¿Por qué yo? ¿Qué puedo decir? Soy solo una persona común. Eso no es cierto. No tienes que negarlo todo a la vez así. Yuya-Uya. Lexia y yo nos enteramos de ello en el reino regal. Escuché que domaste a un dragón legendario, ¿no es así? Oh, ¿te refieres a Uma-san? No es que lo domesticara. Es que fue una coincidencia deberías haberte dado cuenta de que algo andaba mal en ese momento. Es seguramente. No, había perdido completamente los sentidos. Estoy empezando a olvidar que Uma-san es un dragón legendario. Después de todo, está durmiendo o comiendo todo el día. Cuando vino por primera vez a la Tierra, estaba interesado en mis libros de texto y libros sobre la Tierra, pero parece que se aburrió con ellos. Necesito comprar un televisor para que no se aburra más. Lamento mucho que no pueda dar la vuelta a la Tierra libremente. Sí, de todos modos, el reino regal se ha interesado por ti. El rey de regal está muy interesado en ti y le hicimos una promesa. ¿Eh? ¿Qué promesa? El rey quería que participaras en un torneo frente a la gente en el festival de fundación. ¿Qué pasa con mi opinión? ¿Un torneo, dices? ¿Es eso, verdad? Es donde los artistas marciales muestran sus habilidades frente a personas importantes. Y luchan entre ellos, ¿verdad? ¿Por qué estoy involucrado en tal situación? Lexia-san desvió la mirada un tanto incómoda hacia mí, estupefacto. Hum el rey de ese país dijo que Yuuya-sama es más débil que la santa de la espada. ¿Eh? Niña. ¿Acabas de decir santa de la espada? El maestro Usagi, que a ese momento parecía desinteresado, reaccionó a las palabras de Lexia-san y preguntó con una mirada ligeramente sorprendida. Sin embargo, Lexia-san parecía estar más molesta por las palabras del maestro Usagi que eso. ¿A quién llamas niña? En primer lugar, ¿quién eres? Eres un poco más fuerte que Owen y los demás, y solo porque puedes hablar el lenguaje humano, no te dejes llevar. ¿Qué pasa, Yuya? ¿No le dijiste a esta gente sobre mí? ¿Eh? ¿Así me preguntas eso o más bien, por qué el maestro Usagi no les dijo su nombre él mismo? Me nombré a mí mismo. Es Usagi. ¿Se puede llamar a eso un nombre? Cuando el maestro Usagi dijo eso, la deé la cabeza. Ve bueno, está diciendo la verdad, pero no les está enseñando nada importante como que es el santo de las patadas o algo por el estilo. Entonces, pensándolo de nuevo, estábamos siendo protegidos sin conocer realmente a esta persona. Dado que el conejo de repente nos habló y tenía un poder que no podíamos igualar, nos vimos obligados a seguirlo en silencio. Owen-san también murmuró asombrado. El maestro Usagi puede ser muy contundente. No se puede evitar. Le presenté torpemente al maestro Usagi. Un este es mi maestro, el maestro Usagi. Él es el poseedor de los títulos santo de las patadas y santo de los oídos. ¿Eh? ¿Qué? ¿Ata persona? Yuya, ¿cuánto más quieres sorprendernos? Cuando Lexia y los demás descubrieron que el maestro Usagi era un santo, sus ojos se abrieron y se congelaron. Según la historia de Owen-san, al igual que Ouma-san, santo es la existencia en los cuentos de hadas que está más allá de la admiración. Cuando estaba pensando en eso, el maestro Usagi inclinó la cabeza con asombro. ¿Qué? ¿Todavía no me has presentado por completo? ¿Eh? ¿Qué más tengo que presentar? Es cierto que le estoy enseñando a Yuya el arte de la lucha, pero al mismo tiempo, también estoy aprendiendo magia de Yuya. En otras palabras, somos maestros y aprendices, ¿no es así? Ah, eh, 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 empatía. Estoy de acuerdo. Yuya está bastante loco. No son solo Lexia-san y los demás, sino que incluso los soldados que escuchaban en la parte de atrás se sorprendieron en voz alta por las palabras del maestro Usagi. N. No, puedo entender ser un discípulo de santo, pero... Ey, ey, no sabes lo que significa un discípulo de santo, ¿verdad? Un discípulo y maestro de santo, el maestro del legendario dragón. ¿Quién diablos es exactamente este Yuya-Dono? Siento que se mencionan varias cosas sobre mí, pero todas son de fuerza mayor. El maestro Usagi me rescató cuando estaba en un apuro, y le debo una deuda de gratitud, pero no pasó mucho tiempo antes de que me convirtiera en su discípulo y luego en su maestro. Tengo tantas cosas que decir, pero las palabras del maestro Usagi me malinterpretaron por completo como una persona extraordinaria. Sin preocuparse por mis sentimientos, el maestro Usagi sonrió sin miedo a Lexia-san. Entonces, por eso. ¿Lo entiendes ahora? Niña. Uy, como era de esperar, cuando trata con el maestro Usagi, tiene que admitir que la han llamado niña. De hecho, no sé cuánto tiempo ha estado vivo el maestro Usagi, pero es el mejor aparte de un mazán. Entonces la sonrisa del maestro Usagi desapareció, su expresión se volvió seria y miró a Lexia-san nuevamente. Ahora, basta de burlas. Te preguntaré una vez más, ¿está realmente la santa de la espada en el reino regal? Ese sí. Eso es lo que dijo el rey. Entonces, el rey se enteró de la grandeza de Yuuya-sama y dijo que la santa de la espada era mejor que Yuuya-sama. Así que lo negué, y antes de darme cuenta, el final de la oración de Lexia-san desapareció gradualmente. Realmente fue llevada de dar una vuelta por el rey del reino regal. Pero esto es todo lo que es. No sé por qué Lexia-san pensó que yo era más fuerte que la santa de la espada, pero ella es lo mismo que el maestro Usagi, ¿verdad? Ni siquiera puedo vencer a Yuti, que era solo una discípula, entonces ¿cómo podría competir con la santa de la espada? Un, lo siento. Este es solo un encuentro preliminar, ¿verdad? Así que lo haré. Deberías participar. ¿Eh? No pude evitar mirar al maestro Usagi. Un maestro Usagi. ¿Qué acabaste decir? Empecé a sudar frío y le pregunté de nuevo, pensando que solo estaba bromeando. Un, ¿qué dijiste? ¿No me escuchaste? Te dije que participarás. No puedes rechazarlo. Es una orden de tu maestro. ¿No es demasiado arrogante? No pude evitar exclamar cuando me dijo eso. Sin embargo, el maestro Usagi se cruzó de brazos y sonrió. Si realmente está la santa de la espada en ese país, también me conviene. También necesito consultar con ella sobre el mal. Pero más que eso, es perfecto para tu entrenamiento. ¿Eh? Puedo enseñarte a patear, pero no puedo enseñarte a usar una espada. Tu estilo de lucha es una mezcla de lucha cuerpo a cuerpo y una variedad de armas como espadas y lanzas. Así que necesitas aprender a usar una espada, ¿no? Eso es, bien. Tal como dijo el maestro Usagi, en todo caso, lucho principalmente con las armas que dejó el sabio San, como la espada absoluta y la lanza absoluta. Por supuesto, también peleo, incluidas las patadas que aprendí del maestro Usagi. Ante mi habla arrastrada, el maestro Usagi me miró con seriedad. No importa lo que pienses, el mal ya no te dejará ir. Me siento mal porque te involucré en la batalla con el mal, ya que no eres oficialmente un heredero de santo. Pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Por eso es mi misión entrenarte para que puedas sobrevivir el mayor tiempo posible. Maestro Usagi. Tal como pensé durante el ataque a Yuti, realmente no tengo suficiente poder para vivir a salvo en este mundo. Todavía lamento que cuando el santo de los puños atacó al maestro Usagi, no pude moverme correctamente con mi propia fuerza. Según el maestro Usagi y Yuti, el poder de Kuro el mal dentro de mí podría haberlo derrotado, pero la realidad es que ni siquiera pude manejarlo correctamente. Si me convirtiera en un peligro no solo para el maestro Usagi, Yuti, Knight y los demás, sino también para Kaori y los demás en la Tierra, nunca podría perdonarme a mí mismo. Así que no tengo más remedio que conseguir el poder para permanecer a salvo en este mundo sin depender del poder del mal. ¿Están hablando de algo escandaloso? Supongamos que no escuchamos eso. Luego, detrás de mí, Lexia-san y los demás hablaron sobre algo, pero no les presté atención ahora, y finalmente asentí una vez. Entiendo. Afortunadamente, tengo algo de tiempo ahora, y no sé hasta dónde llegará esto, pero lo aceptaré. ¿En serio? Genial. ¿Verdad, Luna? Ese sí. ¿Pero estás seguro de que quieres hacer esto? Sí. Pero, como dije, no soy tan bueno como Lexia-san espera que sea, así que si puedes tomar eso con un grano de sal. Cuando dije eso con confianza, el maestro Usagi sonrió ferozmente. Entonces, te continuaré entrenando para que pueda competir con la santa de la espada al menos un poco. ¿Eh? Niña. ¿Cuándo es este festival nacional? ¿Eh? Oh, veamos eso en una semana, pero una semana es tan corto, pero te haré mejor que ahora. ¿Estás listo para eso? Sí. Estaba temblando de miedo, preguntándome qué clase de entrenamiento infernal me esperaba en la semana previa al festival nacional. Mientras Yuuya recibía entrenamiento del maestro Usagi en preparación para su combate contra la santa de la espada, el joven Mal y los dos santos caídos estaban hablando en el bosque oce en el reino regal. Ahá, no puedo esperar para hacer un alboroto. Quiero arruinar a la santa de la espada y escucharla gritar. Guya-a-a-a-a. Gu-o-o-o-o. El chico de los ojos brillantes, el Mal, se estaba quitando el estrés de no poder atacar el reino regal frente a él en los monstruos que lo rodeaban. Todos ellos eran monstruos de clase A o clase S, y no eran del tipo que pudieran ser derrotados fácilmente. Sin embargo, para el chico del Mal, no había diferencia en la existencia de los monstruos, y los reconocía a todos como igualmente débiles. Eyeyey. Tienes que ayudarme a pasar el tiempo. G-a-a-a. G-u-g. Tan pronto como una neblina negra pareció brotar del cuerpo del chico del Mal, se convirtió en innumerables hojas afiladas que perforaron el cuerpo del monstruo o cortaron su carne. Debido a que los monstruos fueron clasificados como clase A o clase S, sus defensas no eran ordinarias. Aún así, los ataques del chico penetraron fácilmente esas defensas de los monstruos y cosecharon sus vidas. Los cadáveres de algunos de los monstruos ya habían sido asesinados y estaban siendo cortados para mayor comodidad, y antes de que el chico se diera cuenta, se había formado una pila de cadáveres de monstruos a su alrededor y el olor a sangre llenaba el aire a su alrededor. Luego, mientras el chico estaba matando y jugando con los monstruos, el santo de la lanza caído llamó al chico del Mal. ¿Puedo tener su atención por un momento, señor? ¿HMM? ¿Qué ocurre? Escuché que cuando fui a verificar la situación en el reino regal hace un tiempo parece que la santa de la espada también está reduciendo los monstruos en este bosque. ¡Uh! Es así. Entonces, si se mueve de manera demasiado extravagante, existe el riesgo de que nuestros movimientos sean detectados. Fue el santo de la lanza caído quien casi dijo eso, pero no pudo encontrar la siguiente palabra. De repente, la abrumadora intención asesina que provenía del chico hizo que su cuerpo no pudiera moverse. ¡Ey! ¿Por qué eres tú quien me dice qué hacer? Yo au! Aunque trató desesperadamente de mover la boca para decir algo, el santo de la lanza caído no pudo hablar. Originalmente, si el santo está contra el Mal, no sólo su estado se liberará por completo, sino que también podrán luchar contra el Mal con estadísticas dobles. Sin embargo, incluso si los dos atacaran al chico frente a él, estaba seguro de que ninguno de ellos podría infligirle un solo rasguño. Esta es la razón por la que descendió sobre el Mal como el santo caído porque había una gran diferencia en sus habilidades, y lo habían dejado en claro. No sólo el santo de la lanza caído, sino también el santo de la guadaña caído están rígidos por la intención asesina emitida por el chico del Mal. Parecía que te dejaste llevar, pero sólo eres un peón para nosotros. Eres un esclavo. ¿Lo entiendes? Un esclavo que expresa su opinión a su amo es simplemente repugnante. Mientras el chico del Mal agitaba el brazo con irritación, una oleada de color negro azabache salió disparada de su brazo, acabando con una gran parte del bosque de Orz. Allí se creó un enorme cráter. De repente, el chico del Mal suavizó la atmósfera a medida que los cuerpos de los santos caídos se ponían cada vez más rígidos por la pura magnitud. Bueno, no me importa si la santa de la espada me encuentra aquí y peleamos, pero eso no sería muy divertido, ¿verdad? Lo he vuelto a hacer, pero como dijiste, a partir de ahora estaré tranquilo. En cuanto a mí, quiero escuchar los mejores gritos en las escenas más divertidas. El chico del Mal sonrió inocentemente y pensó en el próximo Festival Nacional. Por lo tanto, una variedad de pensamientos estaban convergiendo en el Reino Regal. Capítulo 5, Un Encuentro en un Regalo de un Rey Parte 1 Este es el Reino Regal. Oh. Es animado. Woof. Fugo. HMM, es ruidoso. Una semana después, me reuní con Lexia-san y los demás que habían venido a recogerme de nuevo a la entrada del Gran Nido del Diablo, y ahora habíamos llegado al Reino Regal, que estaba de humor festivo por su 100 aniversario. En este viaje, la distancia no fue tan corta como la de la capital real del Reino de Alcería, a la que se podía llegar en un día. Tuvimos que acampar y atravesar varios pueblos en el camino eso por sí solo fue una experiencia rara y fue muy refrescante. Por supuesto, podría llegar a casa con magia de teletransportación en lugar de acampar, pero es muy peligroso para cualquier persona, aparte de Lexia-san y Luna, descubrir mi magia de teletransportación, así que acampé como todos los demás y llegué a salvo al Reino Regal. La ciudad seguía siendo tan animada como el Reino de Alcería, pero la atmósfera era muy diferente. La mayor diferencia sería la gran cantidad de personas con túnicas. Había una gran cantidad de personas haciendo negocios usando magia. Por ejemplo, había personas que usaban magia para actuaciones callejeras como manipular muchas bolas de fuego a la vez, o personas que estaban comprando y sus compras flotaban en el aire transportadas por algún tipo de membrana de viento. Me dio la impresión de que la magia se usaba mucho en la vida diaria. Cuando le pregunté a Lexia-san, me explicó que la investigación mágica era abrumadoramente activa en el Reino Regal en comparación con otros países, lo cual era evidente en la ciudad. Eso tiene sentido. Por cierto, cuando recorrí el Reino de Alcería con Lexia-san y los demás antes, ella estaba vestida de manera discreta para esconderse del público, pero ahora estaba vestida apropiadamente con ropa lujosa como una princesa. La gente del pueblo la miraba desde la distancia, pero no la llamaban ni le daban un ambiente innecesariamente acogedor. Quizás, no se daban cuenta de que ella era la princesa del Reino de Alcería. No lo sé con certeza, pero a menos que salgas oficialmente, ¿es así como reacciona la gente en la ciudad? Estoy agradecido por eso ahora. Tanta gente. Uof. Fugo. HMM. Mientras miraba a mi alrededor inconscientemente, Lexia-san me preguntó con asombro. Hablando de eso, ¿dónde está tu maestro, Yuya-sama? ¿Eh? Oh, eso me recuerda. Dijo que iba a ver a la Santa de la Espada. Ouna-san dijo esto mientras miraba con desdén a la multitud. Luego, al ver la situación, Lexia-san y Luna movieron sus mejillas. Pe pensando en ello de nuevo, es difícil de creer que este pequeño dragón es el dragón legendario. Los elementos que te permiten cambiar el tamaño de tu cuerpo son extremadamente raros por sí mismos, pero usarlos en un dragón legendario lo es aún más. Cuando vinieron a contarme sobre el encuentro de hoy en el Reino Regal, Lexia-san y los demás no conocieron a Uma-san, así que justo antes de que nos dirigiéramos a este país, lo conocieron por primera vez. Cuando miraron al pequeño Uma-san, parecía que no podían creer que él era el dragón legendario, así que hubo una pequeña discusión justo antes de que nos fuéramos, que terminó con Uma-san enojándose y tratando de agrandarse él mismo. De todos modos, de acuerdo con la historia de Uma-san, el maestro Usagi parece haber ido para encontrarse con la Santa de la Espada primero pero ¿es posible conocer a la Santa de la Espada sin ser guiado por nadie? ¿O tal vez, dado que ambos son santos, pueden reconocerse cuando están cerca? Mientras pensaba en eso, Lexia-san de repente me tomó del brazo. Le Lexia-san. Más importante aún, ya que hemos recorrido todo este camino, echemos un vistazo a la capital real. Está bien, pero tu pecho está... Lo golpeé. Lo golpeaste. No pensé que una persona tan digna lo diría tan abiertamente, así que solo respondí. Entonces, Luna reprendió a Lexia-san por eso. ¡Ey, Lexia! ¿Eres una princesa, no? No estés tan suelta. Ara, soy una mujer antes que una princesa, ¿sabes? O tal vez, Luna, ¿estás celosa de mí? ¡Uk! Luna gimió y su rostro enrojeció ante las palabras de Lexia-san. N no hay forma de que pueda ser así. Entonces deberías estar callada. Voy a pasar un buen rato recorriendo el festival con Yu-Yu-Yu-Yu-Sama. Deberías escoltarnos desde atrás. Gu-gu-gu-gu-gu. Un, Lexia-san. Y Luna también. Yu-Yu-Yu-Yu-Yu. ¿Ese sí? Cuando Luna llamó de repente, enderecé mi espalda y respondí, y Luna rápidamente tomó mi brazo del lado opuesto al de Lexia-san. ¿Luluna-san? Yo también iré por el festival con Yu-Yu-Yu-Yu. ¿Qué? ¿Qué pasa con la escolta? Lexia. Yo también soy una mujer antes de ser una guardia, ¿sabes? Uc. Por alguna razón, Luna tenía una expresión de triunfo en su rostro. En contraste, Lexia-san mostró una expresión frustrada. Un mis pensamientos se detuvieron por completo por la increíble situación de tener mis dos brazos agarrados por las chicas. Lexia-san fue la que me pidió que me casara con ella, y Luna fue la que me dio un un beso. Sería imposible no preocuparse por eso. En primer lugar, no solo están Yu-Yu-Yu aquí, sino también el dragón legendario, Yuki, Naiti, Akatsuki. ¿Qué lugar más seguro podría haber? Eso es. Era cierto que no había lugar más seguro que aquí con Ounma-san y los demás presentes. Sin embargo, no sé si Ounma-san estaría dispuesto a protegernos. Esta es probablemente la razón por la que Oun-san y los otros soldados escoltaban desde una pequeña distancia. Vamos, Yu-Yu-Yu. Echemos un vistazo por aquí. Ah, espera. Yu-Yu-Yu-Yu-Sama, vamos aquí. Wow. Lexia-san y Luna me jalaron por ambos brazos y me guiaron. Mirándome así, Ounma-san murmuró de una manera estupefacta. Inesperadamente, su mayor enemigo puede que no sea el mal, sino las mujeres. Pregunta. Entonces, ¿cómo podría vencerme? MMM. No se trata de cosas biológicas como esa, incluso el sabio no era bueno con este tipo de situación. También lo pasó mal con las mujeres. Cuando lo pienso, él y Yu-Yu ya se parecen cada vez más. No tenía forma de saber que esa conversación estaba teniendo lugar detrás de mí. Un encuentro frente a un rey, e en una distinguida habitación de invitados en el reino regal, la santa de la espada Iris descansaba con un suspiro. El trabajo de reducir los monstruos en el bosque de Orz había terminado, y ahora el rey Orgis le había pedido que descansara en preparación para el encuentro. ¿Por qué debería participar en el encuentro pero tal vez pueda conocer a un hombre que sea más fuerte que yo? Como condición para su matrimonio, Iris buscaba un hombre más fuerte que ella. Sus ojos se iluminaron, pero pronto volvió una expresión sombría. No, es una vana esperanza. He estado buscando un hombre por todas partes y nunca he conocido a uno, no va a ser tan fácil encontrar uno. Sí, HMM. Es raro ver a la santa de la espada suspirar. Usagi. Cuando de repente llamaron a Iris, giró la mirada en esa dirección y vio a un conejo parado en silencio en el balcón de la habitación de invitados. Ha pasado un tiempo, Iris. Sí, ha pasado un tiempo. Es inusual que vengas a un lugar donde hay tanta gente. ¿Hay algo mal? Bueno, sí. Tenía algunos asuntos que atender en este país. En primer lugar, vine a tu casa para intercambiar información y para darte una breve actualización. Ya veo está bien, pasa. Ahora te prepararé una taza de té. Usagi fue invitado a entrar y miró alrededor de la habitación de invitados con curiosidad. ¿No hay sirviente para una habitación tan lujosa? Lo rechacé. Puedo cuidarme sola, y más que nada, me distraen. Ya veo. Más importante aún, ¿estaba bien invitarme sin permiso? Solo entra ahora está bien. Por encima de todo, también eres una existencia que lleva el nombre de santo, así que creo que eres bienvenido, ¿no es así? HMM. La naturaleza humana es realmente simple de entender. Oh, si lo pones de esa manera, yo también soy humana. Una existencia que lleva el nombre de santo ya no es un ser humano común. Eso es terrible. Suena como si fuera un monstruo. Después de prepararte para los dos, Iris se sentó frente a Usagi y volvió a preguntar. ¿Entonces? Viniste hasta el final a verme y me pregunto si pasó algo. El santo de los puños ha caído en manos del mal. Ya veo. Iris abrió la boca en silencio y tomó un sorbo de té. Pude predecirlo gracias a la información que recibí hasta cierto punto. Sí. Todos sabían que él era el más incontrolable de todos los santos. Por eso no fue demasiado sorprendente que cayera en el mal. Pero usó su poder para comenzar a cazar otros santos. Ya veo. Por eso perdimos el contacto con muchos de ellos. Por un momento, una expresión triste apareció en su rostro, pero pronto dijo esto en un tono tranquilo. Pero incluso si el santo de los puños ha caído en el mal, todavía hay algunos santos que podrían evitar que el santo de los puños se salga de control, ¿verdad? Por ejemplo, la santa del arco fue asesinada por humanos. ¿Qué? Iris se sorprendió por las palabras de Usagi. Santo es una existencia que protege a los seres humanos del mal. Sin embargo, fue asesinada por humanos, el objeto de su protección. Era difícil no sorprenderse. ¿Qú qué quieres decir? Esa chica que más amaba a los humanos fue asesinada por humanos. Sí. Pero fue el mal el que hizo que funcionara de esa manera. Los humanos instigados por el mal mataron a la santa del arco. Es así. Por eso pensé que había visto muchas bestias malignas últimamente. ¿Hay muchas de ellas? Sí. Tenía una vaga idea sobre las bestias malignas a partir de la información del santo de los puños y la situación de los otros santos, pero el hecho de que las bestias malignas hayan surgido significa que están comenzando a moverse a gran escala. Supongo. El hecho de que las bestias malignas estén apareciendo en todas partes es una prueba de cuánto poder negativo se está derramando. Es sólo cuestión de tiempo antes de que tengamos que movernos. Entonces, ¿sabes cuántos santos quedan? Cuando Iris le preguntó eso, Usagi hizo una expresión de dolor. No estoy seguro. Parece que el santo de la magia todavía está vivo pero los otros fueron perseguidos por el santo de los puños o también cayeron en el mal. Como pensaba, hay otros santos que han caído en manos del mal. Iris, quien conocía la información pero no quería creerla, dejó escapar un suspiro de pesar. Después de hablar tanto, Iris se dio cuenta de algo. Ahora que lo pienso dijiste que tenías negocios en este país, pero también fuiste invitado por el rey de regal. Pensé que eras un santo que no era bueno para interactuar con los humanos. Oh, ¿es eso lo que piensas? Usagi sonrió ante las palabras de Iris. Vas a tener un encuentro hoy, ¿no es así? ¿Eh? ¿Pero cómo sabes eso? ¿Qué? De ninguna manera, ese oponente eres tú. No, desafortunadamente no. Entonces si no eres tú, ¿quién será? Todavía no he escuchado ningún detalle sobre el oponente pero si puedo decirlo, no creo que haya nadie que pueda competir conmigo correctamente. No te preocupes. Se trata de un talento extraordinario. Espera un minuto. ¿Por qué hablas como si supieras de mi oponente? Eso es porque tu oponente es mi discípulo. Las palabras de Usagi hicieron que Iris abriera los ojos. Tu discípulo, dices. ¿Tomaste un discípulo? Me parece que eres la persona más improbable que acepte un discípulo, junto con el santo de los puños. Con la honesta impresión de Iris, el conejo desvía la mirada con gravedad. HMM. ¿Pensaste en mí como el mismo santo de los puños, eh? Pero bueno, puedo entender cómo te sientes al respecto. Lo estoy entrenando porque creo que sería un excelente discípulo para mí. Lo elogías tanto este discípulo tuyo parece ser bastante fuerte, ¿no es así? HMM. Dime bueno, puedes esperarlo con ansias. Si no tienes cuidado, podrías tropezar. Ya veo. Lo tendré en mente. Después de intercambiar información de esa manera, Iris, curiosa sobre el discípulo de Usagi, se trasladó a la arena para ver la competencia de lucha antes de su encuentro. ¡Qué multitud tan asombrosa! Después de que Lexia Saniluna nos llevaran por la ciudad y disfrutaran de varias cosas, llegamos a la arena donde se llevaría a cabo el encuentro. Parecía que se estaba celebrando un torneo de lucha antes del evento principal, el gran encuentro, y decidimos verlo. Sin embargo, tan pronto como terminó el torneo, ingresamos a la arena por la entrada trasera en lugar de la entrada normal para prepararnos inmediatamente para el evento principal. Cuando el asistente de la arena vio a Lexia San, nos llevó a una habitación. Era una habitación con una puerta de madera maciza y la decoración era bastante lujosa, pero me preguntaba quién estaba adentro. Su majestad los está esperando aquí, ¿eh? Muy bien. Para mi sorpresa, parecía que el rey de regal estaba en la habitación, y entré en pánico por el repentino encuentro con el rey. Te espera un minuto. No llevo ningún aduendo formal. No te preocupes. Yuya-sama ya es un noble incluso si no lleva nada puesto. Eso no suena como una razón, ¿verdad? ¿Qué significa ser un noble incluso si no estoy usando nada? No soy solo yo, también están Yuki, Knight y los demás junto a mí. Luna abrió la boca de una manera estupefacta, tal vez sintiendo mi preocupación. Bueno, supongo que todo estará bien. Si puedo decirlo, Yuya estaba atrapado en su conveniencia. No creo que se vaya a enfadar por algo como esto. Es así. Sugerencia. Si se enoja contigo, vete. Eso sería aún peor. ¿Qué tengo que hacer? Estoy tan nervioso. Cuando entré en pánico, el asistente que nos había hecho entrar llamó a la puerta y escuché una voz desde adentro que decía que se nos permitía entrar. El asistente abrió la puerta y Lexia-san entró con orgullo. También entré apresuradamente a la habitación mientras me inclinaba ante el asistente que me estaba abriendo la puerta. Dentro de la habitación, había dos hombres geniales de mediana edad que parecían actores extranjeros y una mujer con un vestido de nuestra edad esperándonos. Todos entramos en la habitación, pero Owen-san y los otros soldados parecían estar esperando fuera de la habitación y no entraron. Bueno, supongo que ya que vamos a encontrarnos con el rey de otro país, deben parecer intimidantes o tienen alguna otra razón que no entiendo. Aún así, Luna estaba allí, por lo que la escolta de Lexia-san estaba en su lugar. Entonces, un hombre con ropas excepcionalmente lujosas nos recibe con los brazos abiertos. Oh, Lexia-domno. Qué gusto verte de nuevo. Sí, parece que Orgis-sama no ha cambiado en absoluto. Mientras estaba completamente desinflado por la atmósfera de la habitación, Lexia-san y una persona que se parecía al rey de regal, comenzaron la conversación con una sonrisa. Sin embargo, aunque la conversación pareció ser amistosa, sentí una sensación de pavor. Luna, como guardaespaldas de Lexia-san, estaba de pie en la parte trasera, y Knight estaba callado como de costumbre. Akatsuki y Ouma-san eran los únicos que parecían aburridos y suspiraban. Yuti miró a su alrededor con curiosidad como si esta habitación fuera algo inusual, y yo era el único que parecía estar nervioso por la situación. Oh, eso es extraño. Es extraño que esté tan nervioso. Estaba congelado en el lugar, pero de repente sentí una mirada sobre mí, y cuando giré la cabeza en esa dirección, vi a la mujer con un vestido mirándome sin comprender. ¿Uuma y algo mal? ¿Eh? N no, no es nada. Ya veo. Mi mente casi se quedó en blanco pensando que había hecho algo mal, pero aparentemente no lo había hecho. Si es así, ¿por qué me estaba mirando? Ah, probablemente sea porque ella no sabe quién soy, parece que esa podría ser la razón. Cuando me convencí de esa manera, el hombre que estaba conversando con Lexia-san dirigió su atención hacia mí. Hablando de eso es ese caballero? Parece que tiene muchos compañeros con él. Sí, así es. Este es mi prometido, Yuya-sama. ¿Eh? ¿Prometido? Era cierto que me había pedido que me casara con ella, pero antes me negué. Luna luego abrió la boca con una mirada estupefacta. Lexia. No molestes demasiado a Yuya. Está bien. Ganas cuando lo dices. Eso es una lástima. Lo siento, Lexia-san. Creo que Luna también tiene razón. Incliné la cabeza y me presenté al hombre que estaba atónito por las palabras de Lexia-san. Soy Yuya-tenhou. Introducción. Soy Yuti. Después de mí, Yuti dijo brevemente. Continué presentando a Night y a los demás también. Estos son los miembros de mi familia, Night, Akatsuki y Ouma-san. Uof. Fugo. H.M.P.H. Night ladró de manera interesante, pero Akatsuki agitó una de sus patas con indiferencia. Ouma-san ni siquiera se movió de su posición boca abajo. Antes de que pudiera apresurarme a advertir a Ouma-san y a Akatsuki, el hombre abrió la boca con sorpresa. De esta es la primera vez que veo un dragón que habla lenguaje humano. Escuché los rumores, pero nunca pensé que realmente domaste al dragón antiguo. ¿Eh? Cuando el hombre dijo la palabra dragón antiguo, no pude evitar inclinar la cabeza. ¿Qué estás diciendo? Al momento siguiente, una tremenda intimidación se apoderó de la habitación. Era una presión que venía de Ouma-san y estaba dirigida al hombre frente a mí. Sin embargo, todos los vidrios de la habitación fueron rotos y las paredes incluso se agrietaron. L la presión por sí sola puede afectar el entorno hasta este punto. Sin embargo, para el hombre que parecía ser el rey, el otro hombre y la mujer del vestido que estaban siendo sometidos directamente a la presión, sus rostros estaban más blancos que el azul y estaban temblando. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Cómo me llamaste ahora? Ah, eso es. Me congelé por la sorpresa, sin esperar una liberación tan repentina de presión, pero rápidamente llamé a Ouma-san. Ouma-san, detente. No puedes hacer eso. Yuya, ¿por qué me detienes? Me han agrupado con gente como esos dragones antiguos. ¿Cómo puedo permitir que me insulten así? No, no sé qué es esto de dragón antiguo de todos modos, de ninguna manera. Tienes que saber al menos eso. Ouma-san abrió los ojos y me miró como si no pudiera creer lo que estaba diciendo. En ese momento, la presión que había dominado la habitación antes desapareció, y las personas que habían sido liberadas por la presión cayeron de rodillas al suelo, jadeando desesperadamente por respirar. Oh, lo siento, lo siento mucho. Me acerqué apresuradamente a ellos, prestándoles mi hombro y pidiéndoles que se sentaran en las sillas de la habitación. Entonces, aparentemente insatisfecho con mis palabras, Ouma-san comenzó a quejarse. Hey Yuya, ¿por qué te estás disculpando? No sé qué fue tan desagradable para ti, Ouma-san, pero si te sentiste insultado, entonces debe ser verdad que fue tan desagradable para ti. Pero la presión que aplicó Ouma-san fue demasiado para que la soportara una persona normal, ¿sabes? Además, todos se encuentran hoy con Ouma-san por primera vez, así que es natural que no sepan de ti. Por eso me disculpo con todos por no poder detener a Ouma-san. Uguguu. Ouma gimió ante mis palabras y se volvió a acostar, luciendo abatido. Sin embargo. Entonces, lo siento. Sí, pronunció una sola palabra de disculpa. El hombre, que parecía finalmente haber recuperado el aliento, abrió la boca con una expresión tensa en el rostro. Y yo también lo siento mucho parece que la historia sobre el dragón Génesis es cierta. Sí. No soy igual que esos mocosos. Deberías estar consciente de eso. Eh, un dragón antiguo se considera un pequeño mocoso. El otro hombre murmuró con voz temblorosa. No estoy seguro, pero parece que para Ouma-san, el dragón antiguo es débil, pero para los humanos, es una existencia tremenda. Bueno, los dragones no pueden considerarse débiles. Por el contrario, Ouma-san es demasiado fuerte. Mientras pensaba en esto, una mujer con el vestido abrió la boca con los ojos muy abiertos. Pepero se suponía que el dragón legendario había sido derrotado por el sabio en la leyenda Laila. El hombre rápidamente la reprendió por su estupefacto discurso. Dijo sabio hace un momento. Cuando me sorprendieron las palabras de la mujer, Ouma-san desvió la mirada con torpeza. Estaba en medio de una rabia juvenil cuando me golpeó y me detuvo. A partir de ese momento, me quedé tranquilo, y probablemente por eso todos hablan de mi derrota. Es cierto que cuando conocí a Ouma-san, dijo algo así. Los otros hombres quedaron atónitos por la explicación de Ouma-san, pero luego un hombre con ropas preciosas se rió a carcajadas. Ja 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 ja. No lo sabía. Ya veo. Parece que el sabio de la leyenda era una persona extraordinaria, ¿no es así? H.M.P.H. así es. No creo que haya una persona mejor que él. O tal vez. M.M.M. Por alguna razón, Ouma-san dirigió su mirada hacia mí cuando estaba a punto de decir tanto. ¿Qué ocurre? Luego se rió de mí y no dijo nada. ¿Qué ocurre realmente? Entonces el hombre de la ropa preciosa se aclaró la garganta. Ejem. Ahora, aún no nos hemos presentado. Soy Orgis, el rey de regal. El hombre de aquí es el primer ministro, Roile. Y esta es mi hija, Laila. Ah, hola. Involuntariamente les di a los dos una elegante reverencia y los saqué de apuros. No es bueno. No estoy seguro de tener suficientes modales o clase. No, sin embargo Yu Yu Yadono no parece ser de por aquí por el sonido de su nombre, pero Yu Yu Yadono es todo un hombre, ¿no es así? Es así. No, no, tienes un dragón legendario contigo. Si esto no es sobresaliente, ¿cómo se llamaría? Jaja. ¿Es realmente el caso? No es que Ounmasan quisiera ser domesticado por mí. Es solo que por casualidad lo domé. Pensando en eso, el rey del reino regal Orgis-sama, me dio una mirada penetrante. Si este es el caso, no hay necesidad de preocuparse cuando el mal ataque, ¿verdad? ¿Eh? No, no creo que Ounmasan vaya a ayudarnos a luchar contra el mal. ¿Eh? Al escuchar mis palabras, no solo Orgis-sama sino también Roile-san y Laila-sama se congelaron. Por otro lado, Lexia-san y los demás también se sorprendieron. ¿Qú qué significa eso? En otras palabras, el dragón legendario Ounmasan no nos va a echar una mano. Mientras Orgis-sama se estremecía con una mirada amenazadora de Ounmasan, Ounmasan se rió y abrió la boca. HMPH. Los humanos son tan atrevidos. No estoy interesado en los santos o el mal. Pueden lidiar con eso por su cuenta. Eso es lo que él dijo. De ninguna manera. Orgis-sama murmuró con pesar desde el fondo de su corazón y se sentó impotente. Aunque entiendo cómo se siente, también es cierto que no tiene nada que ver con Ounmasan. Aunque parece que si quisiera, podría destruir tanto a los santos como al mal, pero no es que él mismo esté siendo atacado. Y desde su punto de vista, probablemente no esté interesado en la existencia de los propios humanos. Si ese es el caso, la preocupación por el conflicto entre los santos y el mal es completamente para la conveniencia de los humanos, y sería extraño involucrar a Ounmasan en ello. Bueno, para ser honesto, estaría feliz si pudiera ayudarnos, pero si no quiere, no puedo obligarlo. Cuando Orgis-sama y los demás estaban de un humor más sombrío de lo esperado, Lexia-san finalmente no pudo contenerse y habló. Han estado hablando como si esto fuera un cuento de hadas por un tiempo, pero ¿a qué se refieren cuando dicen que el mal va a atacar? Ya veo. Lo hemos escuchado de la santa de la espada, así que lo sabemos hasta cierto punto, pero Lexia-dono y los demás aún no lo saben. Orgis-sama dijo en voz baja. El mundo está en crisis en este momento. También pensé que era solo en los cuentos de hadas, pero la existencia del mal amenaza al mundo ahora. ¿Mal? Sí. ¿Alguna vez has oído hablar de los santos y el mal? Sí, bueno. También lo he escuchado en las leyendas. Escuché que el mal, que es una colección de los aspectos negativos de la humanidad, y los santos, que protegen a la humanidad del mal, han estado luchando durante mucho tiempo. Tienes razón. Y no son solo cuentos de hadas. Son historias reales. De ninguna manera. Y por lo que he escuchado de la santa de la espada, parece que el mal está en movimiento nuevamente y está tratando de atacarnos a los humanos. Afirmativo. Es verdad. Sí, lo es. Me desperté porque tenía hambre y también porque el olor de los santos y el mal era demasiado intenso. Yuti no solo dijo eso, sino que Ounmasan también lo confirmó y Lexiasan y los demás no tuvieron más remedio que creerlo. Entonces, mientras Yuti decía con gran confianza, Orgish-sama inclinó la cabeza con asombro. Un Yuti, ¿verdad? Lo dijiste con mucha confianza. ¿Cuál es tu base? Pregunta tonta. Soy la discípula de la santa del arco. Así que lo sé. ¿Qué? Ah, también soy el discípulo del santo de las patadas. Eh, eh, eh. Cuando les dije eso, Orgish-sama y Royle-san, y Laila-sama alzaron la voz sorprendidos. N no solo tienes un dragón legendario contigo, sino que también eres un discípulo de santo. Q, qué persona tan extraordinaria. Mientras todos me miraban, Lexiasan, por alguna razón, era la única que parecía estar orgullosa. Así es. Yuyasama es increíble. No, ¿por qué estás tan orgullosa? Porque soy su esposa. No, tú no lo eres. Ella misma ha sido ascendida de mi prometida a mi esposa. Solo podía sorprenderme de lo flexible que era Lexiasan. Ya veo si es así de bueno, no es de extrañar que Yuya Dono sea tan poderoso como la santa de la espada Dono, ¿correcto? Pero, la santa de la espada también es un monstruo, ¿sabes? Bueno, Yuya Dono es un discípulo del santo de las patadas, y creo que no necesito decirte lo poderoso que es un santo. Ja ja ja. El maestro Usagi es poderoso. Eso es porque no puedo luchar adecuadamente sin usar el poder del mal, que recientemente he podido manejar un poco. Bueno, si uso el poder del mal, el estado del maestro Usagi como santo se verá obligado a ser liberado y duplicado. Pero el hecho de que el poder del mal se pueda usar para luchar incluso contra un santo significa que el poder del mal también es así de poderoso. Recordando a Kuro, que ha estado duermiendo más a menudo desde el ataque del santo de los puños, reconocí una vez más el peligro del mal. Bueno, está bien. Me hubiera gustado hablar de temas tan difíciles, pero hoy es el festival nacional de nuestro país. Olvidémonos de eso y disfrutemos el día de hoy. Ese sí. Oh sí. Tenemos una buena vista del próximo torneo. ¿Les gustaría verlo desde aquí? Sí, hagamos eso. Lexia sana sintió con la cabeza a la sugerencia de Orgishama, y decidimos mirar desde este asiento especial. Esta sala está ubicada en lo alto de la arena y tiene vista a toda la arena, por lo que puedes ver claramente la batalla. Entonces, Lexia san tiró de mi brazo. Yuya sama, veamos juntos. ¿Eh? Ah, sí. Me senté junto a Lexia san mientras ella tiraba de mi brazo, y en el lado opuesto de Lexia san, Laila sama, la princesa del reino regal, se sentó. Yuya sama. ¿Puedo sentarme a tu lado también? ¿Eh? Sí, está bien, miré a mi alrededor, pero el asiento de esta sala especial todavía estaba vacío. Por el contrario, hay un asiento disponible al lado del rey de este país, Orgishama, pero está bien que Laila sama mire con nosotros. Ah, más bien, porque su país está organizando este tipo de evento, ¿es necesario entretener a la princesa de otros países como Lexia san? Mumu. Cuando las acciones de Laila sama me convencieron, de repente escuché un gemido de Lexia san a mi lado. ¿MMM? ¿Qué ocurre, Lexia san? No, nada. ¿Eh? No se siente diferente, pero creo que es mejor no tocar. En contraste con Lexia san, Laila sama sonrió y puso su mano sobre la mía. La Laila sama. Ara, no tienes que llamarme con un honorífico. No dudes en llamarme Laila. N no, eso es solo. Así es. ¿Por qué diablos tomaste su mano en medio de todo esto? Yuya sama es mi prometido. Un, eso es un poco incorrecto. Lexia san dijo eso en pánico por el comportamiento de Laila sama, pero Laila sama solo sonrió tranquilamente. Pero Yuya sama dijo que no es así. ¿No es solo un malentendido por parte de Lexia sama? N no, no me equivoco. Es verdad. Es verdad. En mi mente. No digo que sea cierto, pero de de todos modos. Por favor, no interfieras con Yuya sama y conmigo. En respuesta a las palabras de Lexia san, la sonrisa de Laila sama se volvió amarga. Ya que soy la familia real del reino regal, donde la investigación mágica es muy activa, creo que puedo darle a Yuya sama una explicación más detallada de la magia que se usará en el próximo torneo que nadie más, ¿no? Un, eso es, Lexia san cerró la boca involuntariamente ante las palabras de Laila sama. Ciertamente, he escuchado que el reino regal es una potencia mágica, y como miembro de la familia real del reino regal, Laila sama podría explicarme qué magia no conozco. No tengo ningún problema para usar magia gracias al circuito mágico y la teoría mágica del sabio San, pero no sé nada sobre otras magias comúnmente conocidas. Le agradecería que me lo explicara. Entonces, ¿puedo confiar en tu palabra? Sí, por supuesto, Mugugú. Cuando le pregunté a Laila sama de nuevo, ella sonrió y Lexia san tenía una expresión de pesar en su rostro. Un lo siento por eso. Solo tenía curiosidad por la magia. Mientras me disculpaba interiormente por la situación de Lexia san, recordé algo. ¿Eso me recuerda, dónde está la santa de la espada? Escuché que el encuentro se llevará a cabo después de este torneo, y pregunté por la santa de la espada, ¿Quién será mi oponente? Orgishama, quien estaba sentado a cierta distancia, sonrió. Oh, la santa de la espada Dono está esperando en la habitación de invitados hasta el encuentro. Antes de que comience el encuentro, los oficiales convocarán a Yuuya Dono y la santa de la espada Dono, así que síganlos. Comprendido. Humu. Comencemos ahora. Orgishama dijo, lentamente se puso de pie y se colocó en una posición donde toda la audiencia pudiera verlo. Entonces, algo que parecía un micrófono se colocó frente a Orgishama. Luego abrió la boca al micrófono. En ese momento, la voz de Orgishama hizo eco en toda la arena, y todos los espectadores emocionados se quedaron en silencio para escuchar sus palabras. No sé cuál es el principio, pero debe ser una herramienta mágica con el mismo propósito que un micrófono. Mientras me preguntaba qué tipo de magia se estaba utilizando, no pude evitar notar que el discurso de apertura de Orgishama había terminado y la multitud se estaba emocionando. Lo siento no te escuché bien. Cuando moví mi mirada a la arena sintiendo lástima por mí mismo, vi que el primer combate estaba a punto de tener lugar, y un hombre fuerte y un hombre delgado con túnica aparecieron en la arena. Parecían dos opuestos, un mago y un guerrero quizás. Cuando comenzó la batalla, el hombre fuerte cargó contra el hombre vestido con su enorme espada, blandiéndola mientras miraba. Sin embargo, el hombre de la túnica se mantuvo a distancia del ataque, cantó algo y señaló con la palma de la mano al hombre fuerte. Entonces, una bola de fuego salió disparada de su palma, apuntando al hombre fuerte. No había tenido muchas oportunidades de ver a otras personas usar magia, por lo que fue refrescante ver a alguien más disparar magia. Esa es una bola de fuego, una magia de atributo de fuego. Si eres un mago habitual, necesitarás dos cánticos más para lanzar un hechizo de ese poder, pero ese mago parece ser lo suficientemente hábil para acortarlo. H.O. Laila Sama me lo explicó, pero realmente no pude entender lo asombroso que era. Por supuesto, los monstruos del gran nido del diablo usan magia, pero no cantan así. Y como estaba escrito en el libro del sabio San, la gente generalmente dispara magia mientras canta. Si sigo la explicación de Laila Sama, parece que se necesita un poco más de canto para liberar la magia de ese poder, pero con el conocimiento del sabio San, no podría decirlo con certeza. Además, cuando miré de cerca, vi que el hombre de la túnica solo estaba usando fuego, por lo que también parecía haber un atributo vinculante. Según el libro del sabio San, cantar era innecesario y los atributos eran irrelevantes, pero lo esencial era la imaginación, así que supongo que la forma de pensar de este sabio San difería de la de otras personas. Mientras miraba la pelea con una mente fresca, el guerrero finalmente ganó arrinconando al mago y alejándolo. He estado entrenando mucho con Yuty últimamente, así que poco a poco estoy ganando experiencia luchando contra otros. Sin embargo, todavía no es suficiente, por lo que ver a otros pelear así es una gran experiencia de aprendizaje. No es algo que pueda aplicarse a todas las batallas en el espacio limitado de la arena, pero sigue siendo una experiencia valiosa. A medida que avanzaban los encuentros, el nivel de la competencia aumentaba a medida que los ganadores peleaban entre sí. El combate final fue espadachín contra espadachín, y fue una feroz pelea de espadas. Observé la pelea de cerca y me concentré en intentar hacer los movimientos como si fueran míos. En el pasado, no era fácil observar y aprender los movimientos de aquellos que eran más fuertes que cierto nivel o robar sus técnicas. Pero ahora, por alguna razón, confiaba en que podía dominar perfectamente los movimientos de los espadachines y magos que estaban involucrados en feroces batallas en el torneo frente a mí. ¿Qué es? Este sentimiento. Mientras estaba desconcertado por la sensación que nunca antes había sentido, el encuentro finalmente llegó a su fin. Entonces alguien llamó a la puerta de la habitación y entró un funcionario. Disculpenme. Estoy aquí para invitar al oponente de la Santa de la Espada Sama. Parte 3. Disculpenme. Estoy aquí para invitar al oponente de la Santa de la Espada Sama. ¿Mmm? ¿Yuya? ¿Eh? ¿Ese sí, qué? Invitación. Yuya, te han llamado. Oh, ¿ya es mi turno? ¿Estás bien? Debido a mi falta de respuesta, Yuti me miró a la cara con preocupación. No, estoy bien. Es solo que estaba viendo la pelea de antes y me sorprendió que pareciera poder manejarme mejor de lo que esperaba. Entiendo. ¿Son los efectos dañinos de ese tiempo? ¿O un beneficio? ¿Ese tiempo? No estoy seguro de a qué se refería Yuti, pero no tengo tiempo para preguntar. Tan pronto como traté de seguir al asistente, Lexia-san y los demás me dieron palabras de apoyo. Si eres tú, Yuya-sama, definitivamente puedes ganar. Por favor hazlo lo mejor que puedas. Muéstrales de lo que eres capaz. Uof. Bui. MMM. Santo, ¿eh? En el mejor de los casos, solo pueden rascarme el pie. No sé si Ouma-san me estaba animando, pero haré todo lo posible para no terminar mostrando un comportamiento vergonzoso. Tomé una decisión y seguí al asistente. Por favor, espera en esta sala de espera. Cuando entré a la sala de espera, encontré al maestro Usagi adentro. Ah, maestro Usagi. Finalmente viniste, ¿eh? Cuando el maestro Usagi me vio, sonrió. Sí, bueno, más bien, escuché que te dirigiste a la santa de la espada, ¿pero qué estabas haciendo allí? Solo intercambiamos información y hablamos de lo bueno que eres. Eso es bueno. La santa de la espada peleará contigo en serio, ¿sabes? ¿Por qué hiciste eso? No estoy seguro de poder durar cinco segundos si la santa de la espada realmente viene hacia mí, ¿sabes? El maestro Usagi me miró con severidad. ¿De qué estás hablando? Si el oponente no va en serio, no sería un ejercicio de entrenamiento. Uh, eso puede ser cierto, pero... Y también, cuando luches, no muestres una mala apariencia, ¿de acuerdo? Si pierdes, se cuestionará mi calidad como tu maestro. Estás siendo irracional aquí. ¿No es imposible para mí ganar si la santa de la espada va en serio? ¿Qué tengo que hacer? N no, esta es la forma en que el maestro Usagi me anima. Sí, debe ser eso. Creamos eso. No sé qué tan serio sería el oponente, pero si le preguntara eso al maestro Usagi, probablemente me diría que realmente intentara ganar, así que mantuve la boca cerrada. Estaba sudando incontrolablemente y de repente me di cuenta de algo. Ahora que lo pienso, el maestro Usagi estuvo aquí desde el principio, pero alguien te vio aquí. ¿No? Entré por mi cuenta. ¿Haces lo que quieres, no? Tenía la sensación de que era eso, pero me sorprendió la sensación de libertad del maestro Usagi, pero de repente decidí preguntarle sobre la extraña sensación que estaba experimentando con mis ojos. Un, maestro. Desde que derroté al santo de los puños, mi vista se ha vuelto extrañamente mejor. Quizás pueda ver un movimiento más rápido, o quizás pueda absorber las técnicas que veo. ¿Qué? El maestro Usagi hizo una expresión dudosa ante mis palabras y reflexionó sobre las suyas. Podría ser que de hecho, en ese momento también. Un, maestro Usagi. Cuando traté de llamar al maestro Usagi, quien había comenzado a reflexionar por sí mismo, el asistente regresó para llamarme de nuevo. Discúlpame. Ahora he, ¿un conejo? El asistente que entró inclinó la cabeza cuando vio al maestro Usagi en la habitación, y rápidamente abrí la boca. Oh, no te preocupes por eso. De todos modos, ¿puedo irme ahora? ¿Eh? Ah, sí. Sí. Te mostraré el camino. Entonces, maestro Usagi. Me iré ahora. Sí, adelante. Después de ser expulsado por el maestro Usagi, me mudé a la entrada de la arena. En ese momento, me cambié de ropa a la serie Demonio de Guerra Sangriento para poder estar listo para luchar en cualquier momento y tener todo preparado. Sin embargo, me quité el casco para que se pudiera ver mi rostro, ya que estaba a punto de encontrarme con la Santa de la Espada por primera vez. Después de esperar un tiempo, escuché la voz de Orgui Sama. Parece que está dando una explicación sobre el encuentro N no es bueno. Estoy nervioso. Pero desafortunadamente, el tiempo no me espera, y en poco tiempo, el discurso de Orgui Sama pareció haber terminado, y atravesé la entrada. Entonces, me estremecí ante los vítores que subieron todos a la vez. No puedo creer que la multitud sea tan grande. Cuando estaba en la audiencia, no me importaba particularmente la cantidad de personas que miraban, probablemente porque tenía una fuerte sensación de que yo era parte de la misma, pero cuando me paré frente a todos, los vítores fueron tan abrumadores que casi retrocedo. Pero no había forma de que me escapara, así que presioné mucho mi estómago y logré mantenerme firme. Así que eres el aprendiz de Usagi, ¿eh? ¿Eh? Una voz de mujer llegó a mis oídos mientras la multitud vitoreaba en voz alta. Cuando dirigí mi mirada hacia la voz, una mujer entró por la entrada en el lado opuesto de la arena a mí, con los ojos aún cerrados. La mujer tenía una presencia elegante que parecía fuera de lugar en la arena, y podría haberme convencido de que era una mujer noble. Sin embargo, la espada en su cadera y su presencia abrumadora me hicieron entender que la mujer frente a mí era mi oponente, la santa de la espada. ¿Ah, eres la santa de la espada? ¿Eh? De ninguna manera. Escuché que ella es la más fuerte de los santos, así que pensé que sería más severa y aterradora, pero no es en absoluto lo que imaginaba. Sí, así es. Soy Iris, la santa de la espada. ¿Y tú? La mujer frente a mí irisana abrió lentamente los ojos y luego se congeló de sorpresa cuando vio mi rostro. ¿Eh qué? ¿Un qué ocurre? Cuando le pregunté sobre su reacción inesperada, de repente se puso las manos en las mejillas y se agalló. ¿Qú qué es este sentimiento en mi pecho? ¿P podría ser que esto es amor? ¿Un? ¿Ah? No es nada. Solo me interesan los hombres que son más fuertes que yo. ¿Hú? ¿Es así? ¿De qué diablos está hablando? Irisan luego se aclaró la garganta mientras trataba de averiguar qué estaba pasando. MMM. ¿Y tú eres? Ah, soy el discípulo del santo de las patadas, Yuya Tenhou. HHMM Yuya Kun, ¿verdad? P. Por cierto, ¿cuántos años tienes? ¿Eh? Bueno, tengo 16. Q. Hay una diferencia de edad de unos 10 años en el no. No es raro que las personas tengan una diferencia de edad en estos días. Quiero decir, es algo digno de envidia. No sé de qué ha estado hablando desde hace un tiempo. No lo sé, pero he tenido escalofríos desde hace un tiempo. Mientras me estremecía involuntariamente, Irisan, quien había estado extrañamente emocionada hace un momento, de repente me miró con dureza. Bueno, pero si no tienes la habilidad, no podemos hablar de eso. Por supuesto, lo daré todo. Saqué mi espada absoluta y la sostuve en silencio. Está bien, adelante. Al final de las palabras de Irisan, finalmente se dio la señal para comenzar la pelea, y entré con todas mis fuerzas y corté a Irisan. Pero nunca me alcanzarás con eso. Mi ataque fue desviado con un claro sonido metálico antes de que pudiera alcanzar a Irisan. Sin embargo, mientras lo hacía, noté que el brazo de Irisan se había vuelto borroso momentáneamente. No me digas blandiste tu espada en ese instante. ¿Eh? ¿Puedes verlo claramente, eh? Por lo general, termina sin nadie pudiendo reconocerlo. Al ver a Irisan sonriendo divertida, no puedo detener mi sudor frío. No, no, ¿no es eso demasiado indignante? ¿Qué debo hacer contra una espada que se balanceó a una velocidad casi irreconocible? Además, mirando a Irisan ahora, su espada está correctamente envainada. No es un movimiento que se pueda hacer en un instante. Entonces, Irisan sonrió provocativamente y me sorprendió. Por casualidad, no vas a decir que este es el final, ¿verdad? Por supuesto, no diría que este era el final, pero definitivamente fue mi mejor esfuerzo. Pero Irisan bloqueó fácilmente el ataque. Es más, no es como si hubiera sido mejorado por alguna magia en particular. Eso ya lo sabía, pero la diferencia es tan grande que solo puedo sonreír con amargura. Mirándome así, Irisan puso una expresión de sospecha en su rostro. ¿MMM? No pareces tener mucha prisa, ¿verdad? No, no es tenía tanta prisa que me tranquilicé, ya veo. Entonces, ¿quieres rendirte? De ninguna manera. Para mí era obvio que mi poder no funcionaría. Entonces tuve que hacer lo que pudiera. Cuando corrí hacia adelante de nuevo, guardé mi espada absoluta y saqué mi lanza absoluta de mi ítem box. ¿Una lanza? ¡Aaah! Apuntando a Irisan, quien la dio la cabeza, arrojé la lanza absoluta con toda seriedad. Sin embargo, con un sonido metálico claro nuevamente, la lanza fue fácilmente repelida. ¿Qué crees que estás haciendo tal ataque? ¿Fu? ¿Qué? ¿Qué? Inmediatamente después de que arrojé la lanza absoluta, ya tenía una nueva arma en mi mano. Era el arco sin forma, y luego disparé varias flechas invisibles. ¿Eh? Irisan no pareció entender lo que estaba haciendo por un momento, pero parece que sintió las flechas invisibles que disparé, y un sonido metálico sonó de nuevo, y todas mis flechas se repelieron. Estoy sorprendida. Mi espada puede cortar a una velocidad que los ojos no pueden rastrear, pero no pensé que realmente sería una flecha invisible. ¡Aaah! ¡H hay más! Parecía que Irisan estaba hablando algo, pero para poder luchar contra Irisan correctamente, no podía darle el tiempo para atacarme. Tenía que atacarla unilateralmente con un ataque saturado, así que continué atacándola sin descanso. Aún así, mis ataques seguían siendo manejados por su espada con una velocidad que no podía ser seguida por los ojos. Luego lancé la lanza absoluta, la cual acababa de regresar a mí, a Irisan de nuevo con una patada que fue enseñada directamente por el maestro Usagi. Irisan puso los ojos en blanco cuando vio la poderosa lanza que de repente entró en el aluvio ininterrumpido de flechas. ¡Espera, de ninguna manera! La lanza absoluta, que era más poderosa que la que le arrojé hace unos momentos, no podía ser fácilmente desviada por Irisan. Es la primera vez que la veo tomárselo en serio con su espada desde que comenzó el simulacro de batalla. ¡Cú esto es! Irisan todavía pudo bloquear la lanza absoluta, pero estaba esperando ese espacio momentáneo en su defensa. ¡Aaah! ¿Eh? Espera ese gran martillo tuyo, parece que es algo peligroso. Sí, me estaba preparando para atacar con mi World Streak. A diferencia de otras armas, esta arma tiene un gran espacio, por lo que es difícil de golpear. Sin embargo, si pudiera golpearlo, sería lo suficientemente poderoso como para derrotar a cualquier oponente. Después de todo, lleva una masa igual a la del mundo en el ataque. Además, para aumentar la certeza, también desplegué el revestimiento mágico por primera vez aquí. Entonces, una luz azul pálida brotó de mi cuerpo y estalló como un relámpago. Los ojos de Irisan se agrandaron al verme. Parte 4 ¿Ahora qué? Eso es lo mejor que puedo hacer. Pero... Irisan miró a mi World Streak con una expresión pensativa. Justo antes de que su espada chocara con mi World Streak, guió su movimiento con su espada, como para atrapar todo el impacto de la colisión. El impacto del World Streak fue directo a la nada. Sin embargo, parecía que no fue fácil recibir este ataque, incluso para la propia Irisan, y no tuvo tiempo para seguir mi brecha después del ataque. Este tipo de ataque simplemente no es posible. El rostro de Irisan se distorsionó y se miró las manos. Cuando miré de cerca, su mano temblaba levemente. Tal vez estaba entumecida. No, no creo que sea posible enfrentarse a una masa igual a la del mundo y solo quedar insensible. Sin embargo, ahora que mi ataque más fuerte fue bloqueado, no creo que este movimiento vuelva a funcionar en el futuro. Aproveché una oportunidad porque ella no lo había visto antes, pero no creo que pueda hacer lo mismo la próxima vez. Irisan tenía una expresión seria en su rostro cuando comencé a sudar frío. No es que haya sido descuidada, pero fue demasiado inesperado. ¿Quién eres en realidad? ¿Quién soy? Incluso si me preguntas eso. Bien vale. Pero entiendes que tu ataque ya no va a funcionar, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer al respecto? Ahora que el World Street que ha sido fortalecido por revestimiento mágico fue repelido, no hay casi nada más que pueda hacer. Irisan de repente me sonrió mientras pensaba desesperadamente en ello. Fu bueno, Yuya Kung fue el que atacó hasta ahora, así que ahora seré yo quien ataque, ¿de acuerdo? En ese momento, la vista dinámica y la velocidad de pensamiento mejoradas por revestimiento mágico lograron apenas captar el movimiento de Irisan. Y cuando por reflejo saqué mi espada absoluta y tomé una postura defensiva, sentí un tremendo impacto en mi mano. Ahora, no pensé que pudieras bloquear el primer ataque. Pero si lo tomas directamente, tus manos no podrán soportarlo, ¿sabes? Q. Tal como dijo Irisan, mi brazo estaba entumecido por el golpe que acababa de recibir. Si no puedo soportar el impacto, también como lo hizo Irisan, probablemente me matará en poco tiempo. Sin embargo, bueno, no te daré tiempo para pasarlo. Uck. Estaba abrumado por el furioso ataque de la espada. Me las arreglé para aguantar fortaleciendo mis habilidades físicas y mi vista usando el revestimiento mágico. Aún así, si hubiera estado en mi estado normal, me habrían matado con el primer golpe. Estoy sorprendida, tú también puedes prevenir esto. ¿De verdad eres discípulo de Usagi? Sí, lo soy. Ese es un talento formidable, considerando que acabas de aprender a usar una espada. Pero desafortunadamente, tendré que seguir adelante. Q. La velocidad de ataque de Irisan aumentó gradualmente, e incluso mi vista dinámica mejorada ya no podía seguirla. Pero. Irisan notó una sensación extraña e inclinó la cabeza. También noté la incomodidad más tarde. ¿Eh? ¿Cómo es que no puedo seguirlo con mis ojos, pero puedo reaccionar? Sí, Irisan blandía su espada a una velocidad que yo no podía manejar, pero de alguna manera podía bloquear su ataque. Irisan inclinó la cabeza y aumentó su velocidad para avanzar, pero mi cuerpo aún así reaccionó y detuvo el ataque. Al final, Irisan puso los ojos en blanco ante esta situación. De ninguna manera. ¿Cómo puedes reaccionar todavía? Dejé de seguirlo con los ojos y dejé que mi cuerpo reaccionara por alguna razón, pero parecía ser capaz de responder hasta el punto en que Irisan se sorprendió. ¿Qué ocurre? Estaba desconcertado porque yo mismo no sabía por qué mi cuerpo podía reaccionar hasta tal punto. Era como si mi cuerpo hubiera experimentado un combate a este nivel antes. Como podía manejar todos sus ataques, Irisan una vez más tomó distancia. Ah, es raro. No estoy segura de por qué reaccionas cuando no puedes seguir el ritmo de mis movimientos. ¿Qué diablos hiciste? Yo yo tampoco tengo idea. Bueno, entonces no me lo vas a decir tan fácilmente, ¿eh? Pero me pregunto si puedes superar esto también. Cuando Irisan dijo eso, acortó la distancia incluso más rápido que su primer ataque. Con eso, el suelo se agrietó y sacudió toda la arena. Entonces. Sword Flash. Seguía siendo un corte rápido e imposible de rastrear, pero el poder que se le había puesto era diferente. Anteriormente, se había concentrado en la velocidad y la capacidad de golpear repetidamente, pero el golpe que acababa de desatar sobre mí era un golpe fuerte que enfatizaba el poder. Incluso si pudiera reaccionar como lo había hecho antes, sería mi final si lo tomara directamente. Para superar este ataque, tengo que negar el impacto, tal como Irisan recibió el impacto del World Street que antes, o me cortarán así. Sin embargo, no tengo ese tipo de habilidad pero... En el momento en que recibí la espada de Irisan con mi espada absoluta, giré mi cuerpo y recibí el impacto mientras me acercaba a Irisan. Q. Aunque Irisan balanceó su espada hacia abajo con todas sus fuerzas, no lo sintió cuando desenvainó su espada e impidió el ataque de mi repentina aproximación, y luego me empujó. ¿De verdad eres discípulo de Usagi? Por supuesto, no estás al nivel de un discípulo, sino de un clase santo no, deberías ser más que eso. Irisan estaba sudando mientras decía esto. Por alguna razón, cuando vi el ataque de Irisan, instintivamente supe que podía pasarlo por alto. Entonces, pude replicar los movimientos de Irisan mientras esquivaba mi ataque de antes. No solo lo esquivé, sino que también lancé un contraataque. Sin embargo, pensé que estaba perfectamente decidido en este momento. Pensé que mi contraataque fue sorprendentemente limpio, pero resultó que fue bloqueado. Todavía no me es posible ganar contra el maestro Usagi, y no es de extrañar que mi ataque tampoco haya funcionado contra Irisan, que es la santa de la espada, pero creo que voy a perder la confianza si me bloquean tan fácilmente. Para contrarrestar a ese maestro Usagi, necesito liberar el poder del mal, pero ¿está realmente bien liberarlo ahora? Por el momento, podía controlar el poder del mal por un periodo de tiempo, pero tenía más miedo de que al liberar el poder del mal, Irisan me confundiera con el mal real. No sé cuánto le ha dicho el maestro Usagi sobre mí, pero estoy seguro de que no le ha contado sobre el poder del mal. El propio maestro Usagi dijo que debería tener cuidado de mostrárselo a los santos. Cuando se trata de eso, tengo que vencer a Irisan sin el poder del mal, ¿eh? Es imposible, ¿no? Cuando me sorprendió la situación en la que estaba atrapado, Kuro, quien había estado dormido dentro de mí hasta ahora, se despertó con un gran bostezo. Fuá, dormí bien. ¿Y, oh? ¿Por qué estás peleando con la santa de la espada? Lo siento, Kuro. No tengo tiempo para explicarlo en detalle, así que lo haré breve y simple. Simplemente sucedió. Pase lo que pase, pero estás luchando contra la santa de la espada ¿no te estás volviendo cada vez más como el mal real? Ojalá no dijeras nada tan loco. También quiero vivir en paz si es posible. Pero el mal me atacará, así que tengo que conseguir poder para permanecer a salvo. La situación actual también es un entrenamiento para ganar el poder de resistir al mal. Iris-san, quien no sabía sobre Kuro, inclinó la cabeza con curiosidad cuando me quejé de la apariencia de Kuro después de mucho tiempo. ¿Con quién demonios estás hablando? ¿Eh? Ah, no, es solo que... O bien. Parece que te has quedado sin cartas, así que terminemos con esto ahora. Dijo Iris-san y ejerció una tremenda presión sobre mí. Kuro-Iris-san solía moverse en un estado en el que la magia no la fortalecía, pero parecía haber fortalecido su cuerpo de alguna manera. Obviamente, la presión que sentí fue más fuerte que antes. Kuro estalló en carcajadas mientras yo luchaba por no dejarme llevar por la presión. Ja 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 ja. Ey, ey, ¿estás a punto de que te golpeen, sabes? ¿Qué te pasó cuando derrotaste al santo de los puños? C. Como dije, no recuerdo lo que pasó en ese momento. Bueno, supongo que tienes razón. No estabas cuerdo en ese momento, pero te habías transformado completamente en el mal. Kuro-Entonces, ¿no tienes más remedio que perder ahora, verdad? Ugg, el maestro Usagi definitivamente estará enojado conmigo. Mientras pensaba en la situación, mi rostro se puso pálido e Iris-san preparó su espada en silencio. Voy a acabar contigo con un golpe real y sincero. Entonces, estaré muerto. Bueno, supongo que estás muerto, dijo Kuro. No quiero morir. Esto es como una batalla simulada, ¿no? No es como si alguien hubiera muerto o resultó gravemente herido en el torneo de lucha, ¿verdad? Iris-san me sonrió como si estuviera disfrutando de esta batalla mientras yo temblaba aún más. También disfruté pelear por primera vez en mucho tiempo. Bueno, desearía que fueras más fuerte que yo. ¿Eh? Sacré de Aven Slash. Cuando Iris-san dio un paso adelante, se movió frente a mí en un instante. La velocidad fue tan instantánea que pensé que en realidad era un movimiento instantáneo, y ni siquiera me di cuenta de que se había movido hasta que apareció frente a mí. Y justo cuando estaba a punto de balancearme con su espada, mis ojos, realzados por mi revestimiento mágico, notaron que algo negro se acercaba por detrás de Iris-san a una velocidad increíble. Entonces, no solo yo, sino también Kuro pareció haberlo notado y gritó de pánico. Evítalo, Yuya. ¿Eh? ¿Eh? Me di cuenta de que Iris-san no reconocía la cosa negra, así que tiré del brazo de Iris-san frente a mí y la abracé, y luego caímos juntos. ¿Cu-cu-cu-cu-cu-que? Al momento siguiente, la cara de Iris-san se puso roja y entró en pánico cuando la abracé. Al momento siguiente, la cosa negra atravesó la posición donde Iris-san y yo estábamos parados en un instante. ¿Eh? Eso estuvo cerca. Iris-san miró a Tony tal suelo donde la cosa negra había perforado. Cuando la audiencia comenzó a crujir por el repentino ataque desde fuera de la arena, una voz vino del cielo. Acha, lo evitó. Bueno, no sería muy divertido si murieras ahora, ¿verdad? ¿Qué? Esa apariencia Shinigami. ¿Y por qué estás con ellos? Los ojos de Iris-san se agrandaron mientras miraba hacia el cielo. También miré hacia el cielo y vi a un niño, un hombre semidesnudo con una lanza larga en la espalda y un hombre parecido a un ninja con dos guadañas cortando hierba en las caderas, de pie allí tranquilamente. Capítulo 6 Ataque Parte 1 Santo de la lanza Santo de la guadaña ¿Eh? Las palabras inesperadas me hicieron girar involuntariamente mi mirada hacia Iris-san, y el hombre medio desnudo en el cielo y el hombre con el traje de ninja negaron en silencio con la cabeza. Lamento informarte que ya no tenemos ese título. Somos los santos caídos. ¿Sas santos caídos? Mientras inclinaba la cabeza ante las palabras desconocidas, un chico con una presencia diferente se rió divertido. Ey, es terrible que me ignores. Además, desafortunadamente ya no son los santos que tú conoces. Ellos son los que han caído ante nosotros y han asumido nuevos poderes. ¿Caído? Oh. ¿Podría ser? Mientras Iris-san hizo una expresión de sorpresa al darse cuenta de algo, el chico en el cielo profundizó su sonrisa. ¿Finalmente lo notaste? Entonces comencemos la destrucción. En el momento en que los ojos del niño brillaron, la neblina de color negro azabache que había visto en el pasado cuando me enfrenté a Yuti y al santo de los puños brotó del cuerpo de él. Entonces, se pudo escuchar un fuerte sonido de destrucción desde muy lejos. El sonido de la destrucción se acercó gradualmente, y finalmente, la identidad del sonido apareció en la arena. ¿Qué es eso? Jiiiiiii. La vista me hizo mirar con horror. ¿Qué? ¿Esto se parece a lo que vi en el santuario el otro día? Un gran número de lo que se conocía como bestias malignas se había precipitado a la arena. La audiencia gritó y huyó de los intrusos repentinos, pero las bestias malignas los atacaron sin piedad. ¡Ajajajaja! Los gritos son maravillosos. El niño que probablemente fue el que orquestó esta tragedia miró la carnicería a su alrededor con una expresión de éxtasis en su rostro. Detente ahora mismo. Inmediatamente, Irisan desató un corte con velocidad divina hacia el niño que flotaba en el cielo, pero el corte fue bloqueado por la oscuridad negra que se desbordaba de su cuerpo. No seas tan impaciente. Déjame al menos presentarme. Se rió como un tonto y se inclinó condescendientemente. Soy Cuarro, el Shinigami, y soy uno de los males. Encantado de conocerte. El chico que sonrió frente a mi Cuarro, nos dijo que él es uno de los males, el enemigo jurado del maestro Usagi, Irisan y Yuti. El indicio de maldad que se desbordaba de su cuerpo era real, y la actitud de Irisan también confirmó que Cuarro realmente era un mal. De todos modos, traté apresuradamente de moverme para ayudar a la audiencia, pero los dos hombres a quienes Irisan acababa de llamar santo de la lanza y santo de la guadaña se pararon frente a mí. Lo siento, pero no quiero que nos molestes. Así es. Por lo tanto, necesitamos que mueras aquí. ¿Qué? Yuya-kun. Irisan trató de ayudarme cuando fui presionado por el tremendo espíritu de ellos dos, pero Cuarro se paró frente a los ojos de Irisan. Ey, ¿no es terrible que me estés ignorando? Vine aquí solo para arruinarte. Quiero decir, ¿no quieres huir o llamar a tus amigos o algo así? Bueno, aunque no te voy a dar ninguna opción. Claro, la situación es mala, y no creo que pueda manejarla por mi cuenta, pero sigo siendo un santo, así que tengo que luchar. MMM. Bueno, ¿por qué no vienes a mí? Fu. Mientras sentía que Irisan y Cuarro habían comenzado a pelear detrás de mí, pensé en cómo debería moverme contra los dos santos caídos frente a mí. Si lo que dijo Irisan era cierto, entonces tendría que lidiar con dos antiguos santos. Además, a juzgar por la situación y la palabra santos caídos, existe la posibilidad de que hayan adquirido el poder del mal como resultado de haber caído ante él. Eso significaría que tendría que lidiar con dos enemigos al mismo nivel que el santo de los puños con el que luché anteriormente. Incluso el maestro Usagi no pudo derrotar al santo de los puños caído, entonces ¿cómo puedo ganar en mi estado normal? Cuando se acaba un problema, aparece otro. Pero ¿realmente tienes muchos problemas, no? No es que me guste tenerlos, pero Kuro también estaba despierto, y aunque no lo recuerdo, si uso todo el poder del mal, como hice cuando derroté al santo de los puños, podría ser capaz de derrotarlos. Sin embargo, supongamos que usar a este poder, todavía era inestable y no se podía controlar perfectamente. En ese caso, caeré y me convertiré en un mal, al igual que Cuarro, y me convertiré en un objetivo para que los santos también lo derroten. Pero incluso ahora, mientras estoy luchando con esto, las bestias malignas estaban en ese momento en que lo pensé, jiji. Ji. Ji jiji jiji. Jigiaiaia. Vi innumerables flechas atravesando a las bestias malignas. ¿Esta flecha Yuti? Además, siguiendo las flechas de Yuti, escuché las voces de los miembros de mi familia de confianza. GRRRR. Wooooof. Bui, bui. Knight y Akatsuki derrotaron a las bestias malignas una tras otra y curaron a la audiencia herida. En tal escena, los santos caídos abrieron los ojos. ¿Qué pasa con ese pequeño lobo? No es solo el pequeño lobo. Ese cerdo también está usando una habilidad extraña. Entonces, noté que Knight, quien estaba destruyendo a las bestias malignas, me miró por un momento. Parecía estar diciendo. Déjamelo a mí, así que asentí. Ahora puedo pelear con ustedes con tranquilidad. ¿Eh? No digas nada loco. ¿De verdad crees que solo tú puedes ganar contra nosotros dos? Es por eso que también voy a pelear con ustedes dos. ¿Eh? M. Maestro Usagi. El maestro Usagi apareció de la nada a mi lado y silenciosamente miró a los hombres frente a nosotros. H. M. H. Pensé que algunos de los santos habían caído en manos del mal, pero no esperaba que fueran ustedes dos. Santo de la lanza Ronus y santo de la guadaña Jin. Al escuchar las palabras del maestro Usagi, el hombre semidesnudo con la lanza en la espalda quien probablemente era Ronus, frunció levemente el ceño. Los débiles serán eliminados. Solo estoy siguiendo esa ley de la naturaleza. Oh. Entonces, como resultado de eso, ¿te convertiste en un sirviente del mal? Santos. Caídos, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a llamarte así? ¿Eres solo un esclavo del mal, no? Di lo que quieras. Ganamos nuevos poderes sometiéndonos al mal. Aquellos de los santos que fueron eliminados eran incluso más débiles que nosotros. Ronus y el santo de la guadaña, Jin, levantaron sus armas en silencio. Al ver esto, el maestro Usagi abrió la boca para dirigirse a mí mientras también entraba en una postura de batalla. Yuya. ¿Eh? Por el momento, le di una breve explicación de la situación actual a Knight, Yuti y los demás. El rey de este país probablemente también esté planeando algún tipo de contramedida. En cuanto a la seguridad de esa chica, Yuti y el que estaba con ella como su escolta son suficientes para manejarlo. Así que por ahora, solo concéntrate en derrotar a las personas que están frente a ti. Ese sí. Parecía que el maestro Usagi había hecho un movimiento y una de mis preocupaciones se había resuelto. Sin embargo, me preguntaba qué estaría haciendo Oumasan. Bueno, Oumasan parecía estar durmiendo sin preocupaciones en esta situación, así que no había necesidad de preocuparse. Quiero decir, es tan fuerte que es ridículo preocuparse por él. Más bien, debería estar preocupado por mí mismo, y rápidamente reubiqué mi revestimiento mágico. Al verme así, Ronus balanceó su lanza ligeramente y se rió con un bufido. H.M.P.H. ¿Terminaste tu conversación privada? Si es así, vayamos por este camino. Yo ya. Te dejaré ese Ronus a ti. Sí. Inmediatamente saqué mi lanza absoluta y choqué con la lanza de Ronus. Eh. Parece que tienes tantas ganas de morir que me estás desafiando con una lanza. Si es así, te mataré como desees. Talabro Torbellino. Ronus retiró su lanza y la lanzó con gran fuerza. Un Torbellino de aire se arremolinó alrededor de la lanza mientras avanzaba, cortando el suelo. Fue desviado por la lanza absoluta con un margen estrecho de la misma manera que yo había desviado el ataque de Irisan. ¿Qué cómo puedes desviarlo? Lo que se desvió no fue sólo la lanza, sino también el fuerte Torbellino que se estaba acumulando en la punta de la lanza, lo que sorprendió a Ronus. No pensé que sería capaz de atrapar el viento yo mismo, así que estaba secretamente sorprendido. Q. No te atrevas a burlarte de mí. Entonces Ronus desató una furiosa ola de embestidas, perforando por todas partes. Sin embargo, les eché un buen vistazo y las manejé con cuidado una por una. ¿Qué eres? Ni siquiera eres un santo. Eres sólo un ser humano. ¿Cómo puedes mantenerte al día con mis técnicas? H.M.P.H. No puedes compararlo con ningún otro ser humano. Después de todo, es mi discípulo. Discípulo de Usagi. Al escuchar las palabras del maestro Usagi, Ronus abrió mucho los ojos, mientras que Jin aprovechó la oportunidad para atacar al maestro Usagi. Es bueno que tengas las agallas para mirar hacia otro lado. Puedo ganar incluso si estoy mirando a otra parte. Eh. ¿Puedes decir lo mismo cuando ves este poder? En ese momento, una neblina negra se desbordaba del cuerpo de Jin, y lanzó un poderoso golpe con su guadaña cortando hierba hacia el maestro Usagi. Sin embargo, el maestro Usagi evaluó con calma el ataque y le dio una patada en la sien, lo que provocó que el ataque fuera desviado. Sin embargo, Jin tenía otra guadaña para cortar hierba en la mano, girando para seguir. El maestro Usagi se apartó del camino como reacción al primer golpe desviado. Mientras seguía sin querer sus movimientos con mis ojos, recibí una reprimenda del maestro Usagi. Yuya. Si tienes tiempo para mirarme, bájalo rápidamente. Ah. Ese sí. Cuando apresuré a preparar mi lanza de nuevo, Ronus estaba temblando tremendamente. Tú. Aunque eres discípulo de Usagi, no usas su técnica. En cambio, ¿luchas con una lanza? Eh. No solo estoy luchando contra él con una lanza. La estoy usando ahora porque no puedo encontrar una apertura para atacar a Ronus con una patada. Además, es porque es más fácil arriesgarse con la lanza absoluta que con la espada absoluta, pero no le pareció así a Ronus. Ok. Te mostraré la diferencia entre nosotros. Entonces, una niebla negra se desbordó del cuerpo de Ronus y la intimidación de él aumentó. Kuro dentro de mí se rió divertido ante la escena. Ey, ey, el oponente se puso serio, ¿pero qué vas a hacer? ¿Quieres tomar prestado el poder del mal como antes? No. MMM. Incluso si uso el poder del mal aquí, el mal real detrás de estos oponentes aún queda. Es por eso que tengo que derrotar a este antiguo santo, que usa el poder del mal sin depender del poder del mal mismo. Por un momento, Kuro pareció sorprendido por mis palabras, pero luego se rió a carcajadas. Ja 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 ja. Eso es bueno. No, no puedo creer que puedas decir eso de un santo bueno, entonces supongo que tendré que mirar el panorama general desde otra perspectiva. Está bien. Después de terminar la conversación con Kuro, di un paso atrás de Ronus e inmediatamente cambié mi arma al arco sin forma y le disparé a Ronus desde la distancia. Ah ah ah. En serio, al momento siguiente, Ronus emitió una especie de espíritu como una onda de choque que se extendió desde su cuerpo, y todas mis flechas fueron repelidas. Muere. Oh. Al igual que Iris-san, se acercó a mí con una velocidad que me hizo pensar que se había movido instantáneamente, y luego empujó su lanza como si fuera a abrirme el estómago. Perforación del dragón ascendente. La ilusión de un dragón pareció salir volando de la punta de la lanza y trató de morderme el estómago. No tuve más remedio que bloquear este ataque que fue lanzado desde una distancia cercana. Cambié del arco sin forma a la espada absoluta y balanceé la espada hacia abajo para encontrar el impulso de frente. Guau. El impacto se transmitió a través de la espada a todo mi cuerpo. Sabía que sería derrotado en este punto, pero de repente sentí que mi cuerpo se calentaba. Era como si el circuito mágico heredado del sabio sean se estuviera calentando como para mostrarme que existía. Ah 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 ah. Parece que no esperaba que yo contraatacara mientras bloqueaba el ataque, y Ronus interrumpió apresuradamente el ataque y trató de distanciarse. Sin embargo, sin perder el ritmo, di un paso adelante con todas mis fuerzas, usando la fuerza de las piernas que había desarrollado durante mi entrenamiento con el maestro Usagi. Con todo el impulso que pude reunir, le di una patada al estómago de Ronus. Oh. Guau. Ronus no pudo bloquear mi patada y sufrió graves daños. Se quedó en el cielo por un momento con su cuerpo en una forma torcida. Aunque intenté perseguirlo después, Ronus apretó los dientes y se obligó a adoptar una postura para desatar otra técnica antes de que pudiera seguir. N no te metas conmigo. Perforación de mil lanzas. Ronus volvió a lanzarme una andañada de furiosas estocadas en el cielo. Es peligroso no hay forma de evitarlo en el momento en que me desesperé Kuro, quien acababa de decir que solo miraría, me habló en un tono divertido. Ey, ey, no es bueno que te mueras aquí, ¿sabes? Míralo bien. ¿Deberías saber lo que eso significa mirarlo bien? Aunque la punta de la lanza estaba casi frente a mí, seguí las palabras de Kuro y observé los movimientos de Ronus, la trayectoria de su lanza y todo lo demás. Luego me encontré sintiendo como si los sonidos y las vistas a mi alrededor hubieran sido silenciados. Fue similar a la sensación que tuve cuando vi el torneo de lucha que acababa de tener lugar, pero a un nivel completamente diferente. Era como si toda la información innecesaria estuviera bloqueada, y podía ver lo que estaba sucediendo frente a mí a un ritmo aterradoramente lento, como si mi cerebro y mi cuerpo estuvieran absorbiendo toda la información frente a mí. Más tarde descubrí que en ese momento estaba en el máximo estado de concentración. Y mientras observaba los movimientos de Ronus, naturalmente moví mi cuerpo. ¿Qué fue eso? También desaté la misma técnica que había usado Ronus, la perforación de las mil lanzas. La perforación de mil lanzas que solté había contrarrestado la de Ronus uno tras otro precisamente. Esto es imposible. No hay forma de que mierte de lanza santa pueda ser imitado. Ronus negó con la cabeza para negar lo que estaba pasando frente a sus ojos y lanzó otra técnica. Pila de estrellas. Agarró la lanza con la mano opuesta y me la lanzó como si fuera una bandera. Cuando vi el ataque, lo esquivé rodando hacia un lado y evitándolo, y la lanza de Ronus se quedó en el suelo. Fue suficiente para sacudir la arena y hacer que el suelo se derrumbara. Pero eso ni siquiera me sorprendió. No, simplemente miré tranquilamente a Ronus y lo ataqué con mi lanza absoluta. Así no es como se supone que debe ser. Definitivamente no es así como se supone que debe ser. Cuando Ronus gritó eso, se distanció de mí con todas sus fuerzas y tomó una postura con su lanza hacia atrás tan fuerte como pudo. Muere. Perforación divina. Me di cuenta de un vistazo que este era el ataque más poderoso que jamás había hecho. Un torbellino se envolvió alrededor de la punta de su lanza como el taladro torbellino que usó antes. Esta vez era tan grande que podría confundirse con un tornado, y la lanza venía hacia mí tan rápido que lo dejó todo atrás. Por eso también lo liberé. La misma técnica que Ronus. Perforación divina. Ah, mi movimiento no creó un viento furioso como el de Ronus. El viento y el espacio eran irreconocibles. Y así se lo lancé. En el momento en que mi lanza absoluta y la lanza de Ronus chocaron la lanza de Ronus se hizo ángicos. Parte 2 En el momento en que mi lanza absoluta y la lanza de Ronus chocaron la lanza de Ronus se hizo ángicos. Ga. Quizás Ronus había puesto toda su energía en este último ataque, pero después de que su lanza se rompió, se desmayó y silenciosamente cayó al suelo. Mientras miraba esta escena poco realista, los sonidos y las vistas de mi entorno regresaron gradualmente. H.U. R. Ronus. ¿Por qué estás estupefacto? Lo derrotaste, no es así. Aturdido por las palabras de Kuro, dirigí mi atención a Ronus, quien había caído al suelo. ¿Yo lo derroté? ¿Cuándo pasó eso? ¿Podría ser que el poder del mal se salió de control de nuevo? No es eso. Bueno, no es del todo ajeno pero definitivamente derrotaste al santo de la lanza que yace allí con tus propias manos. ¿Qué quieres decir? Puede que no lo recuerdes, pero tu cuerpo recuerda el sentimiento del mal cuando derrotaste al santo de los puños. La única diferencia ahora es que apretaste el gatillo para obtener ese poder y lo derrotaste. Apretar el gatillo. Así es. El poder del mal es un poder que lo abarca todo. Y tal vez debido a que lo activaste una vez, puedes controlarlo inconscientemente, aunque solo parcialmente. Bueno, incluso si intentas controlarlo, solo puedes hacerlo en la medida en que no se salga de control. ¿Eh? No estoy seguro, pero parece que la razón por la que he podido evitar que mi poder del mal se salga de control no es solo por el poder de Kuro sino también por mi subconsciente. Gracias a tu control subconsciente del poder del mal, has podido utilizarlo de forma limitada. Eso es lo que está pasando con tus ojos. ¿Mis ojos? Toqué mis ojos sin pensar y Kuro continuó. Sí. Como mencioné muchas veces, el poder del mal es un poder que abarca todo. No importa si es tangible o intangible. Incluso se puede utilizar para fortalecer y absorber técnicas y movimientos. Eso es. De alguna manera entendí lo que Kuro estaba tratando de decir y me asombré cuando lo sentí sonriéndome. Evil Den Seye ahora puedes absorber cualquier movimiento con él. Sería como ojo maligno de Den, pero no estoy seguro, por lo que lo dejaré así por el momento. Me quedé estupefacto por las palabras de Kuro. Ese tipo de poder. Sin embargo, la razón por la que este poder pudo manifestarse fue porque seguí el consejo de Kuro y observé los movimientos de Ronus. Me miré las manos sin pensar, pero luego recordé que todavía estaba en combate. Es verdad. El maestro Usagi está. Parece que casi ha terminado allí también, ¿eh? ¿Eh? Cuando volví mi atención a la batalla entre el maestro Usagi y el santo de la guadaña Jin, vi a Jin sangrando. De ninguna manera ya tenemos el poder del mal, y todavía estamos perdiendo. H.M.P.H. De hecho fui derrotado por el santo de los puños que tenía el poder del mal. Sin embargo, pulí mi propio poder después de eso, sin el poder del mal, y terminé derrotándote así. Eso es todo. No lo admitiré no admitiré que nosotros, que hemos adquirido el poder del mal, estemos perdiendo. Jin gritó mientras cruzaba las guadañas frente a su cara y las lanzaba. El maestro Usagi tomó una postura tranquila contra el corte en forma de cruz que se desató desde allí. Tres pasos divinos. Y mientras murmuraba esto, el maestro Usagi desapareció del lugar. ¿Qué? El primer paso. Puede parecer como si el maestro Usagi hubiera desaparecido, pero se inclinó hacia adelante y se sumergió en Jin cuando dio su primer paso. Pero eso es sólo porque estaba viendo esto desde la distancia. Para Jin, quien en realidad estaba recibiendo la técnica, aún parecería que había desaparecido. Segundo paso. El maestro Usagi luego aprovechó su gran primer paso y se inclinó un poco más hacia adelante. Giró su cuerpo en una pequeña bola desde esa posición, y con una rotación mínima, dejó caer su segundo paso sobre la cabeza de Jin en una voltereta hacia adelante. El segundo paso, dado con tremenda fuerza, fue una caída de talón extremadamente poderosa que dejó a Jin inconsciente. Luego, con el impulso de pisotear a Jin, giró en el aire y aterrizó. El maestro Usagi se rió disimuladamente. H. M. P. H. No necesitaba dar el tercer paso, después de todo, ¿verdad? Maestro, ¿cuánto más fuerte puedes hacerte? No creo que pueda ganar contra ti. No pude evitar sentirme así por el maestro Usagi, quien había derrotado a Jin. Mientras miro al maestro Usagi con las mejillas crispadas, se giró para mirarme. ¿De qué estás estupefacto? El siguiente es el mal. Es verdad. Irisan está justo cuando estaba a punto de decir eso, escuché la tensa voz de Cuarro desde arriba. ¿A veré? ¿Los dos ya han sido derrotados? Son tan inútiles que... Cuando giré mi mirada hacia el cielo, vi la figura de Cuarro, que tenía una niebla negra saliendo de su cuerpo y se movía libremente para atacar a Irisan. Q. Esto no está bien. La niebla negra que brotaba del cuerpo de Cuarro se convirtió en innumerables hojas afiladas y se derramó sobre Irisan. Irisan estaba tratando desesperadamente de lidiar con eso con su espada. Sin embargo, parecía que no podía manejarlos todas y estaba en una posición difícil tal como parece. Irisan. M. Maestro. Sí. Nosotros también vamos. Mientras el maestro Usagi cargaba directamente contra Cuarro, saqué mi arco sin forma y disparé una gran cantidad de flechas. Pero demasiado. Eso no me alcanzará. Antes de que las flechas pudieran llegar a Cuarro, todas fueron bloqueadas por la niebla negra que se desbordaba del cuerpo de Cuarro. No estoy seguro de por qué, pero tienes una parte de nosotros en ti. ¿Alguno de nosotros te dio ese poder? Si es así, al menos debería haber oído hablar de ello, y lo que es más importante, es extraño que estés luchando contra mí. ¿Qué está pasando? No voy a decir nada, sino que voy a seguir disparándole flechas. También fueron fácilmente bloqueadas por la niebla negra de Cuarro, pero el maestro Usagi aprovechó la brecha para acercarse a Cuarro. ¿Qué tal esto? El maestro Usagi se acercó a Cuarro con una velocidad que nunca antes había visto y le lanzó una patada que hizo rugir el espacio. Ya veo. Debido a que Cuarro era un mal puro, las estadísticas del maestro Usagi se habían publicado, por lo que era aún más poderoso de lo habitual. Mientras pensaba esto, Kuro dentro de mí respondió con voz severa. No es bueno, ¿eh? Ni siquiera te das cuenta, ¿verdad? Si se pueden duplicar las estadísticas del santo de las patadas, entonces por supuesto que también deberían duplicarse las estadísticas de la santa de la espada. Eso es todo. Escuché la divertida voz de Cuarro interrumpiendo las palabras de Kuro. Tal como dije no llegarás a mí. La niebla negra atrapó fácilmente la patada del maestro Usagi, y cuando la niebla negra que se desplazaba se le acercó, se transformó en una hoja afilada que lo atravesó directamente. M. Maestro Usagi. Estoy bien. Aléjate de mí. ¿Eh? Me dijo el maestro Usagi mientras se alejaba de mí, sosteniendo su estómago cortado. Si te acercas demasiado a mí, caerás preso del poder de ese mal. Es un ataque sorpresa desde un lado, pero si te acercaras, te habrían rodeado y matado. De ninguna manera deberías continuar atacando desde la distancia con tu magia o arco desde allí. Iris y yo de alguna manera aprovecharemos la brecha y lanzaremos un contraataque. Espera maestro. El maestro Usagi dijo solo eso y luego volvió a pelear con Cuarro. En cuanto a mí, tal como me indicó el maestro Usagi, disparé flechas y magia desde una gran distancia, pero todas fueron bloqueadas por la niebla negra de Cuarro. ¿No es esa niebla negra demasiado versátil? ¿Cómo se supone que vamos a atacarla? A medida que me volví cada vez más impaciente, tanto el maestro Usagi como Irisan recibieron más y más ataques, y gradualmente fueron rechazados. Entonces, Cuarro extendió la mano y suspiró aburrido. Fua qué decepción. Me han dicho que la santa de la espada es el más fuerte de los santos, y también me han dicho que el santo de las patadas también es uno de los más fuertes, y sin embargo, no son fuertes en absoluto. Las dos personas que traje conmigo también fueron derrotadas. Hubiera sido mejor si hubiera venido solo. Cuarro luego se estiró y les dio a los dos una mirada fría. Estoy aburrido, así que terminemos con esto ahora. Usagiiri. Lo sé. A medida que la niebla negra que se desbordaba del cuerpo de Cuarro de repente se espesaba y aumentaba de volumen, la niebla se acumulaba gradualmente sobre la cabeza de Cuarro para formar una esfera. Gradualmente se hizo más y más grande, dando la impresión de que destruiría todo lo cual era aterrador. Aunque no lo miraba de cerca, mis instintos gritaban frente a la esfera. Esa cosa es peligrosa. Entonces Cuarro, quien también estaba dentro de mí, dijo con voz fría. Realmente va a acabar con ellos. Si esa cosa estalla tal como está esta ciudad será arrasada. De ninguna manera. De todos modos, disparé flechas, lancé la lanza absoluta y ataqué todo lo que pude, pero todos fueron completamente bloqueados. Y, hasta luego. Por fin, soltó la esfera negra. Parte 3 Por fin, se soltó la esfera negra que nos apuntaba. Barrera de la espada sagrada. Ola de patadas sagradas. Impacto del oído sagrado. Inmediatamente después de que se soltó la esfera negra, Irisan levantó la espada en su mano y la empujó vigorosamente al suelo. Entonces, innumerables espadas brillantes aparecieron del suelo y se dispararon hacia la esfera negra. El maestro Usagi también produjo la misma luz que la espada de Irisan de su pierna y la disparó a la esfera negra, seguida de un destello de luz de ambos oídos. Las dos luces de la espada de Irisan y el maestro Usagi chocaron con la esfera negra. ¡Ku ja 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 ja! Y luego, las espadas brillantes de Irisan y los rayos de luz del maestro Usagi borraron la esfera negra. ¡Aha! ¡Ku mi cuerpo está! Sin embargo, tanto Irisan como el maestro Usagi estaban exhaustos después de ese intercambio. Ya no parecían poder moverse correctamente. Entonces Cuarro abrió la boca, luciendo un poco sorprendido. ¡Wow! ¡No pensé que solo ustedes dos pudieran evitar esto! ¡No estoy seguro si esto significa que soy el débil aquí, o serían ustedes, los santos! ¡Aha! ¡Pero parece que detener eso era todo lo que podían hacer! ¡Entonces, intentémoslo una vez más! ¡Jota! ¿Qué? Cuarro dijo que repetiría su ataque, y una esfera negra se formó de nuevo sobre su cabeza. ¡Aha ja 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 ja! ¡Ah! ¡Mira mira! ¡Tienen que defenderse una vez más! Irisan. Maestro Usagi. ¡Ku! Sin seguir más las palabras del maestro Usagi, inmediatamente salí corriendo y ataqué a Cuarro con mi espada absoluta en mano. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la niebla negra me bloqueó el camino. ¡Fuera de mi camino! ¡No sirve de nada! Ni siquiera eres un santo. Ni siquiera podrías dañarla, ¿sabes? Tal como dijo Cuarro, no importa cómo atacaba, la niebla negra no parecía recibir ningún daño y me atacó una tras otra. Además, Cuarro dirigió sin piedad la niebla negra hacia los cansados e inmóviles maestro Usagi e Irisan. El maestro Usagi e Irisan respondieron con todas sus fuerzas, pero estaban a la defensiva y parecía que estaban luchando como podían. Cuarro, quien había estado mirando desde dentro de mí, abrió la boca. Es exactamente lo que dijo. Los únicos que pueden vencer al mal en sí son aquellos santos que son reconocidos por este planeta. Solo ríndete. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Grité mientras usaba desesperadamente mi espada absoluta y lanza absoluta para deshacerme de la niebla negra, y Cuarro respondió desinteresadamente. Así es, solo puedo pensar en usar un arma que tenga el poder de un santo. ¿Un arma con el poder de un santo? Cuando te encontraste por primera vez con la bestia maligna en el otro mundo, la mujer que estaba contigo usó un talismán para matarla, ¿verdad? Definitivamente esa era una forma de purgar el poder del mal. Bueno, aunque no creo que tengas una de esas. No, la tengo. Estoy seguro de eso. ¿Qué? Curo parecía haberse rendido, pero busqué desesperadamente mi itembox mientras trataba con la niebla negra. Parecía que esta situación podría superarse mediante el uso de un arma con un efecto similar al utilizado por Kagura Zaka-san. Mientras la buscaba desesperadamente, Cuarro miró divertido la esfera negra que flotaba sobre su cabeza. Mira, mira, está casi terminada. Es una verdadera lástima, pero debes rendirte. Has hecho todo lo posible allí, ¿no es así? Q. Ignoré las palabras de Cuarro y Kuro y continué mi búsqueda y lo encontré. Eso es. MMM. Yuyu Yakun. Mientras los ojos de Cuarro y la herida Irisan estaban enfocados en mí, yo tenía un arma en mi mano. Entonces, Kakara Celestial. Cuando vi por primera vez los efectos de esta arma, no entendí lo que significaba. La descripción era tan vaga que no había una sola explicación detallada. Pero ahora, puedo entender correctamente el efecto de esta arma. Golpeé la niebla negra con el Kakara en mi mano mientras tocaba el anillo dorado. Como dije, es inútil. Cuarro estaba a punto de decir eso cuando notó algo extraño. La niebla negra que golpeé se disipó en un instante. Que, como era de esperar, este fenómeno fue inesperado y Cuarro dio la vuelta a sus ojos. Solo había un efecto en este Kakara Celestial, que había encontrado en el almacén de mi abuelo. Exorcitar. Eso era todo. Pensando en ello ahora, la única explicación para el efecto es que era un arma algo misteriosa, pero si tiene el poder de exorcitar, entonces afectará el poder del mal al igual que el talismán en ese momento, y ese era mi tren de pensamiento. Pero los resultados fueron correctos. Rompí todas las brumas negras que me rodeaban con el Kakara Celestial y corrí directamente hacia Iris-san y el Maestro Usagi, y las brumas negras que los asaltaban también se disiparon. ¿Están ustedes dos bien? Sí. Luego, aunque la voz del Maestro Usagi volvió, no hubo respuesta de Iris-san, así que la revisé apresuradamente y encontré a Iris-san mirándome con una expresión aturdida. ¿Iris-san? ¿Eh? Ah sí. Estoy bien. Bien entonces. Yo me ocuparé del resto así que por favor mantén un ojo en ello. Le dije eso y me giré hacia Cuarro de nuevo. HMM parece que no puedes darte el lujo de no enamorarte en esta situación, ¿eh? Q eso no es cierto. Era solo que alguien me estaba protegiendo humor a la primera vez para mí. HMM bueno, ahora sabes lo indignante que es mi discípulo. Sí. Entiendo. Parecía que estaban hablando de algo detrás de mí, pero no tuve tiempo de escucharlo porque ya había devuelto toda mi atención a Cuarro. De todos modos, miré a Cuarro y llamé a Kuro, quien estaba dentro de mí. ¿Qué opinas? ¿Esto funciona? Ja ja ja. Eres un gran chico. ¿Tú lo sabes? No hay problema, te echaré una mano. Kuro se rió divertido y una niebla negra inundó mi cuerpo. Me gustaría hacerte una pregunta, ¿puede el poder de Kuro, que era solo una parte del mal, derrotar al cuerpo principal del mal? Ah. Te echaré una mano. No se trata de si podrías ganar o no. Se trata de ganar. Eso es una locura. Bueno, tú y yo somos una buena pareja después de todo. Podemos hacerlo. Es así. Sonreí inconscientemente a Kuro, quien sonaba algo avergonzado mientras hablaba. Iris-san, quien estaba detrás de mí, levantó una voz ansiosa ante mi apariencia. ¿Qué el poder del mal? Usagi, tú. Cálmate. Sé lo que vas a preguntar, pero Yuuya está acuerdo. Por alguna razón, tiene el poder del mal en su cuerpo, pero no es un problema. No es un problema, dices. ¿Qué tipo de razón tendría para tener ese poder? Originalmente, ese poder no le pertenecía a Yuuya, pero un discípulo de la Santa del Arco lo tenía en su cuerpo. Sin embargo, Yuuya se hizo cargo de ese poder, y ahora reside en su cuerpo. ¿Ese se hizo cargo, dices? Él es realmente un gran idiota, después de todo. Kuro se sorprendió aún más y se congeló al ver al mal desbordarse de mi cuerpo. ¿Espera qué significa esto? Se supone que es una pieza dentro de ti pero su poder es el mismo que el mío sin importar cómo lo mire qué demonios eres tú. No respondí su pregunta. Entonces, mi falta de respuesta pareció molestarlo cuando Cuarro torció su rostro con disgusto. Tienes el descaro de ignorarme, ¿no es así? Ve jiji. Cuando Cuarro agitó apresuradamente su brazo, una niebla negra se extendió y varias bestias malignas aparecieron y me atacaron. Este es... Justo cuando estaba a punto de deshacerme de la bestia maligna que me estaba atacando, ese sonido metálico claro llegó a mis oídos. Jeji. Todas las bestias malignas que intentaron atacarme cayeron al suelo. Involuntariamente, giré mi mirada hacia Irisan quien estaba detrás de mí y ella sonrió ferozmente en respuesta. Hay muchas preguntas que quiero hacerte, pero déjame a mí las bestias malinas. Por lo tanto te estoy pidiendo que te encargues, ¿de acuerdo? Sí. Asentí vigorosamente ante las palabras de Irisan y llamé a Kuro. ¿Estás listo? Sí, déjamelo a mí. Pero no durará mucho. Tu poder es demasiado fuerte, después de todo eso está bien. Además de liberar el poder del mal, también desplegué mi revestimiento mágico y di un paso hacia Cuarro. En ese momento, el paisaje circundante quedó atrás en un instante, y la figura de Cuarro estaba justo frente a mí. ¿Qué? ¡Aaah! ¡Gaah! Agité el cacara celestial de forma similar a como manejó la lanza absoluta y lo golpeé contra la cabeza de Cuarro. Entonces, Cuarro, quien no pudo reaccionar ante el ataque, se estrelló contra el suelo. En ese espacio, perforé la esfera negra que se estaba acumulando sobre su cabeza con el cacara celestial. La esfera negra perforada por el cacara celestial se agrietó gradualmente y la luz se desbordó cuando estalló. ¿De ninguna manera qué diablos eres? Cuarro, quien fue estrellado contra el suelo, gritó mientras se tambaleaba en un estado de vértigo. No lo sé. ¿Qué? Cuarro quedó asombrado por mi respuesta. Hoy me han hecho muchas preguntas, pero no hay forma de que sepa quién soy. Prefiero ser yo quien pregunte. Todo lo que podía decir era que de alguna manera quedé atrapado en esta batalla entre el mal y los santos, y tenía que volverme más fuerte para sentirme seguro. Pero parecía que Cuarro no estaba satisfecho con mi respuesta, y su rostro se puso rojo de ira. De deja de jugar. Saliste de la nada e interrumpes mi diversión te mataré. Cuando Cuarro arrojó una gran cantidad de niebla negra desde su cuerpo, se ramificaron en innumerables pedazos y me apuñalaron como cuchillas afiladas. Mientras los derribaba con el cacara celestial, poco a poco acorté la distancia entre nosotros. No vengas, no vengas, no vengas. En medio de sus furiosos ataques, Cuarro giró su palma hacia mí y apareció una pequeña esfera negra, disparándome un destello de luz negra. En respuesta al destello negro, di un paso adelante, teniendo en cuenta el ataque final que el maestro Usagi había usado contra el santo de la guadaña. Mi cuerpo se movió incluso más rápido que antes, y la distancia que me separaba del destello negro ya casi se había ido. En tal situación, usé el cacara celestial para desatar la perforación divina que usó el santo de la lanza Ronus. Perforación divina. La punta del cacara celestial atravesó los destellos negros de luz y finalmente golpeó el cuerpo de Cuarro. ¡Gah! El cuerpo de Cuarro estaba encorvado y su voz se filtraba angustiada. De ninguna manera no es así como se supone que debe ser. Entonces, tal vez el efecto del cacara celestial se activó, por lo que el humo se elevó del cuerpo de Cuarro. Este yo va a ser destruido. Esto es una mentira, esto es imposible. Cuarro agarró desesperadamente el mango del cacara celestial, tratando de escapar de mi estocada, pero el humo incluso venía de sus palmas tocándolo, y no pudo escapar. Finalmente, a medida que aumentaba la cantidad de humo y el cuerpo de Cuarro comenzaba a desaparecer gradualmente, de repente dejó de resistirse y habló en voz baja, como si su resistencia de hace un momento hubiera sido una mentira. Ah así que este es realmente el final para mí. Es un final bastante decepcionante, pero bueno, eso es todo. Parece que las bestias malignas también han sido derrotadas y nosotros hemos perdido. Pensé que podría divertirme más jugando. Cuarro dijo con profundo pesar y luego me miró fijamente. No esperaba que se mezclara un factor tan incierto. Está fuera de mi cálculo. Pero bueno ahora sabemos de ti, ¿verdad? Incliné la cabeza, sin entender el significado de las palabras de Cuarro. Sin embargo, Cuarro no mostró ningún signo de responder y ahora miró al maestro Usagi e Irisan. No sé cuánto saben de nosotros, pero somos uno. ¿Eh? ¿Qué? Irisan y el maestro Usagi no parecían entender el significado de las palabras de Cuarro. Lo miraron con expresión dudosa mientras él los miraba divertido. Bien, entonces traten de hacer su mejor esfuerzo. Y luego, cuando el cuerpo de Cuarro se desintegró por completo, el humo finalmente se disitó. ¿Cuarro se ha ido? El joven mal murmuró en voz baja en el terreno de eliminación del mundo. Luego, miró la palma de su mano como para confirmar su propio poder. Fumu ya veo. Así que está integrado de esta manera. ¿Qué vas a hacer? El otro mal en el lugar le preguntó en voz baja al joven. El otro mal es un hombre de aspecto algo nervioso que parece estar en sus treinta. Es una pena que Cuarro se haya ido, pero también hubo cosecha. ¿Es eso una mejora para ti? Fulo es, pero también es algo diferente. ¿Y qué es? En respuesta a la pregunta del hombre, los ojos del joven se entrecerraron como si estuviera contemplando una presencia distante. Lo encontré al forastero. A los ojos del joven, la imagen de Yuuya, quien derrotó a Cuarro, es claramente visible. Para cuando Yuuya había derrotado a Cuarro, las bestias malignas convocadas habían sido derrotadas por Night y los demás con los soldados del Reino Regal. Hug me preguntaba qué era cuando apareció de repente pero supongo que estos son los familiares de los males. Luna murmuró frente a los cadáveres de las bestias malignas derrotadas. La bestia maligna que Yuuya y Kagura Zaka derrotaron en la tierra fue purificada por el talismán de Kagura Zaka y desapareció limpiamente, pero los muchos cadáveres de las bestias malignas permanecieron en este lugar ahora. En respuesta a Luna, Lexia, quien había estado callada, infló su pecho con orgullo. ¿Cómo se esperaba de mi guardia? HMM bueno. Más importante aún, ¿cómo está Yuuya? Mientras decía esto, miró hacia Yuuya y vio a Cuarro desapareciendo. Parece que todo salió bien allí también. Esta vez, Yuuya salvó al país de una crisis para el Reino Regal, Yuuya debe ser considerado un héroe. ¡Ah rayos! Yuuya-sama estaba luchando tan espléndidamente contra la Santa de la Espada en primer lugar. Realmente no puede ser sacudida, ¿verdad? Todos estaban atónitos y sin palabras por la batalla anterior entre la Santa de la Espada Iris y Yuuya hasta que el mal atacó. Para los ciudadanos de Regal, todos sabían que Iris, la Santa de la Espada, era fuerte. Aún así, ver a Yuuya peleando en pie de igualdad con ella fue un shock no sólo para los ciudadanos de Regal sino también para Orris y los demás aquí. Mientras tanto, cuando el mal atacó e interrumpió la batalla entre Iris y Yuuya mientras desataba una gran cantidad de bestias malignas en la arena, todo el lugar estaba alborotado, pero la situación terminó más fácilmente de lo esperado. La razón de esto fue finalizado. No hay señales de bestias malignas en ninguna parte. Para Alexia y los demás, la todavía misteriosa Yuti, y el compañero de Yuuya, Knight, habían derrocado a casi todas las bestias malignas. Y aunque Akatsuki no participó en la batalla en sí, también fue muy activo, usando sus habilidades para curar a civiles y soldados heridos. Knight, Akatsuki. Gracias por salvar mi vida. Woff. Fugo fugo. Luna les dio unas palmaditas, Knight parecía sentirse bien, y Akatsuki parecía que se lo merecía y estaba orgulloso de ello. Aún así en realidad solo estaba durmiendo. Mientras Luna acariciaba a Knight y a Akatsuki, miró al todavía dormido Ouma con una mirada estupefacta. Entonces, Ouma abrió un ojo. ¿Qué ocurre? ¿Parece que tienes algún problema con eso? ¿Estás despierto? Acabo de despertarme. Ouma hizo un gran bostezo mientras decía eso y luego dirigió su mirada hacia Luna. Ya te dije. No me interesan los asuntos humanos. No voy a ayudar. Ya veo. Luna ya no podía seguir conversando con Ouma. Tal como dijo Ouma, como dragón legendario, no le preocupaban las circunstancias de los seres humanos. Luna también lo sabía. Incluso si había personas que no estuvieran satisfechas con la forma en que es, no pueden molestarse con eso porque Ouma tiene el poder de acabar con eso o incluso con el planeta mismo. Luna exhaló un suspiro de alivio por haber superado esta situación, pero luego notó algo. ¿MMM? ¿Hablando de eso dónde está la familia real del reino de Regal? ¿Eh? Claro, no los he visto incluso recuerdo cuando fueron a dar órdenes a los soldados, pero aunque miró alrededor de toda la arena, no pudo ver a Orgis y los demás, por lo que Luna y los demás pensaron que habían ido a dar instrucciones fuera de la arena. En medio de todo esto, Ouma suspiró de nuevo y centró su atención en el cielo sobre la arena. ¿MMM? ¿Magia de identificación, eh? No funcionará en mí, pero Yuuya. ¿Finalmente te han descubierto, eh? Dijo Ouma, riendo alegremente, y se volvió a dormir. Epílogo Cuando Cuarro atacó, inmediatamente después de que Orgis diera instrucciones a sus soldados, fue al círculo mágico de invocación en el sótano del castillo junto con Laila. De ninguna manera, el mal nos está atacando hoy. Padre Laila parecía preocupada cuando Orgis frunció el ceño. Entonces Orgis notó su mirada y exhaló lentamente. Fue es inevitable. Por el momento, dejé los soldados a Roile. Nosotros no tenemos más remedio que confiar en el otro mundo. Orgis vio la unión entre la santa de la espada y Yuuya y quedó impresionado por lo fuertes que eran, y casi pensó que no había necesidad de depender del otro mundo para contrarrestar al mal. Sin embargo, cuando vio el mal que había llegado, inmediatamente cambió de opinión. Vio que la santa de la espada, que se suponía era la santa más fuerte, estaba siendo abrumada por Cuarro. Convencido de que el país sería destruido por el mal si las cosas hubieran continuado tal como estaban, Orgis inmediatamente comenzó a moverse. Incluso si fueran capaces de derrotar a Cuarro, no pensó que esto fuera suficiente para eliminar a todo el mal. Por eso finalmente decidió convocar a un héroe de otro mundo. Cuando se trasladó a la sala de invocación, estaban los magos del reino regal. Ya habían completado el círculo mágico bajo su dirección. Su majestad. Los preparativos están en su lugar. Solo necesitamos verter el poder mágico y la magia se activará. Laila. Si padre. Traeré un héroe o un santo a este mundo. Estoy seguro de que esa persona podrá salvar este mundo. Impulsada por Orgis, Laila dio un paso adelante y tocó el círculo mágico con su mano. Cuando el poder mágico fue derramado de su mano, el círculo mágico comenzó a brillar misteriosamente. Q. Esto es. Al principio, Laila estaba vertiendo el poder mágico sin problemas, pero gradualmente el círculo mágico comenzó a absorber el poder mágico de Laila, y ella frunció el ceño ante la cantidad de absorción. El círculo mágico brillaba cada vez más mientras trataba de absorber todo el poder mágico de Laila a un ritmo tremendo. ¿Cuánto tiempo había pasado? Laila, cuyo rostro estaba pálido por la pérdida de su poder mágico, no podía decirlo, pero cuando su poder mágico estaba a punto de agotarse finalmente se detuvo. A. Laila. Orgis apoyó apresuradamente a Laila, quien se tambaleaba y estaba a punto de caer. Entonces, el brillo del círculo mágico alcanzó su punto más brillante frente a ellos dos, y la luz finalmente estalló. U. F. Finalmente. Cuando la luz disminuyó, había una sola figura flotando en el aire. Al ver eso, Orgis y los demás supieron que la magia de invocación había tenido éxito. Y luego, ¿Q? ¿Qué es esto? ¿Qué diablos está pasando? Lo que apareció del círculo mágico fue una chica con un disfraz de concella de santuario Maika Gurazaka. H. M. M. Por esa razón. Después de que terminé de derrotar a Cuarro, Irisan me interrogó sobre cómo adquirí el poder del mal desde que lo active frente a ella. ¿Realmente fue como dijo Usagi, no? Eso es lo que te dije. ¿Por qué no me crees? ¿Cómo puedo creerte a partir de un cuento tan fantástico? Bueno, es un gran idiota, ¿no? U. Me encogí bajo las miradas atónitas de Irisan y el maestro Usagi. Entonces, Kuro, quien estaba dentro de mí, se echó a reír. Ajajajaja. Eres tan débil que es difícil creer que estuviste luchando con el mal hasta ahora. No puedo evitarlo, ¿verdad? Como Cuarro tenía que ser derrotado, luché con él. De lo contrario, me habrían matado. Y yo no era tan fuerte para empezar. Irisan me miró atónita, pero después de dejar escapar un suspiro, soltó una risa amarga. Bueno, es cierto que Yuujakun me salvó la vida. Fui protegida. Nunca me había pasado algo así antes. Bueno, quiero decir, estaba feliz por eso o algo así. ¿Eh? Sí, la segunda mitad de las palabras eran demasiado pequeñas para ser escuchadas, pero el maestro Usagi dejó escapar un suspiro hacia Irisan. Después de eso, inmediatamente volvió a su expresión seria y me miró fijamente. Yuuya. Debes haber entendido la amenaza del mal por este incidente. Además, dejó algunos misterios que aún no conocemos no podemos bajar la guardia. Sí, y luego. La próxima vez, aumentaré la intensidad de mi entrenamiento para que podamos prepararnos para otro ataque en cualquier momento. Entiendo. Sería más feliz si pudiera simplemente relajarme y disfrutar de mi tiempo, pero no puedo decir eso, así que asentía las palabras del maestro Usagi. Por alguna razón, Irisan, quien miraba con envidia al intercambio entre el maestro Usagi y yo, se rió un poco con tristeza. Ya veo así que aquí es donde tengo que separarme de ti, Yuuya-kun. Ah, así es. ¿Qué planeas hacer ahora? Bueno, como dijo el maestro Usagi antes, supongo que entrenaré. Parece que el entrenamiento iba a ser duro. ¿Podré mantenerme a salvo? Yo finalmente conocí a alguien que es más fuerte que yo. Con una expresión triste, Irisan murmuró algo, pero no pude escucharla. Entonces Irisan miró hacia arriba, de repente se dio cuenta de algo, y sus ojos se iluminaron. Sí, eso es. ¿Qué ocurre? La tensión era tan alta que me sentí un poco presionado para preguntar. Yuuya-kun. Yo también te haré mi discípulo. ¿Eh? Oh. Por alguna razón, el maestro Usagi asintió con admiración mientras yo miraba desconcertado por las palabras de Irisan. Eso es bueno. Mi técnica no es suficiente para ti. Deberías entrenar con Iris por un tiempo. ¿Ueeh? Espera. Incluso si de repente dices algo así. Está bien, está bien. Por favor, no seas tímido. Déjalo todo a esta Onee-san. Ya eres más fuerte que yo. Si continuamos profundizando nuestra relación como maestro y discípulo, podemos casarnos. Soy un agenio. ¿Un, Irisan? Ahora que lo hemos decidido, comencemos a entrenar de inmediato. ¿Eh? ¿Ahora? Acabamos de terminar de pelear. Es por eso. Las palabras de Irisan hicieron que mi rostro se pusiera pálido. ¿En serio el entrenamiento con el maestro Usagi iba a ser más severo a partir de ahora, y ahora también tengo que agregar el entrenamiento con Irisan? ¿Será mi resistencia realmente suficiente? Cuando tuve esa pregunta en mi mente, Irisan y el maestro Usagi de repente giraron sus miradas hacia el castillo. ¿Qué ocurre? Hay una cantidad increíble de poder mágico en este momento. ¿También lo sentiste, Iris? ¿Qué diablos es ese poder mágico? Parece que sintieron un gran poder mágico del castillo, y tienen una expresión severa en sus rostros. Sin embargo, en este momento, no pensé que lo que estaba sucediendo en el castillo del Reino Regal estaría directamente relacionado conmigo en absoluto.